Buenos días. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, les da la más cordial bienvenida al tercer simposio de tamiz neodranatral y enfermedades de baja prevalencia, el cual tiene la finalidad de dar a conocer y crear conciencia sobre este tipo de enfermedades y su impacto en la vida de los pacientes. A continuación, tengo el honor de presentarles a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Sean todos ustedes bienvenidos. Doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud de la Secretaría de Salud Federal. Señora Xochitl Mendoza Morales, presidenta de la Asociación Mexicana de Amigos Metabólicos AC. Maestro en Ciencias Manuel Landeros Ledesma, director interino de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Buenos días, tengan todos ustedes. Enseguida, para inaugurar el simposio, doy la palabra a la maestro en Ciencias Manuel Landeros Ledesma, director interino de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bueno, pues, en los años que tengo de ser docente en el Instituto Politécnico Nacional, siempre he considerado que este tipo de eventos son muy importantes y que tienen esta característica de que contribuyen a ampliar el conocimiento sobre este tipo de problemas, principalmente enfocadas al tamiz neonatal. y bueno, pues, agradecerle a la maestra Socorro Aguilar, que es el tercer evento que se lleva a cabo en la escuela. Desafortunadamente, bueno, pues, nos encontramos en una situación que es ajena totalmente a nosotros y no se pudo llevar este evento físicamente, ¿no? Pero vamos a estar al pendiente de este evento y esperemos que sea para bien de toda la comunidad y de todos los presentes de manera digital. Sería todo por mi parte. Gracias, doctor. A continuación, la señora Xochitl Mendoza Morales, presidenta de la Asociación Mexicana de Amigos Metabólicos AC, nos diría ya unas palabras. Perdón, tenía apagado mi micrófono. Muy buenos días a todos y muchas gracias, maestra Socorro. Doctor Manuel Landeros Ledesma, director interino de la Escuela Nacional de Medicina y Hemipatía. Doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud. Gracias, doctor Ricardo, por siempre apoyar estos eventos académicos. Mi agradecimiento especial a la maestra Socorro Aguilar, que sin ella este evento obviamente no hubiera sido posible. También mi agradecimiento a todos los maestros que forman parte de su equipo. y que trabaja directamente con los alumnos participantes. Y también al ingeniero Felipe Benzel Canto por su gran apoyo. Me siento muy contenta de realizar el tercer simposio de tamiz neonatal y enfermedades de baja prevalencia. Reconozco el compromiso de los profesores de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Y a través de esta escuela hemos fomentado en los médicos en formación la importancia del conocimiento de las enfermedades de baja prevalencia. Todos sabemos que una detección oportuna es sumamente importante, pero también es muy importante que ustedes, los jóvenes estudiantes de medicina, conozcan estas enfermedades y sepan que en su carrera, en sus estudios, no solamente se los van a encontrar en los libros. Los pacientes están ahí, no, repito, no solamente en la literatura, que además en la literatura siempre toca lo relacionado a la enfermedad médicamente. Pero esto conlleva mucho más, conlleva a la vida misma de un niño con una condición, a su entorno familiar, social, laboral y a su incorporación, también su incorporación a la sociedad civil. También ellos padecen discriminación, bullying, etcétera. Jóvenes estudiantes, este evento es para ustedes. En su formación académica, les servirá mucho, se encontrarán en su consulta a un paciente con un padecimiento raro o de baja prevalencia. Y ustedes tendrán el conocimiento, sospecharán de los padecimientos de baja prevalencia y darán un diagnóstico correcto. Con esto les aseguro que les salvarán la vida a la familia completa, no solamente al paciente. Y le darán la oportunidad a ese niño, a ese recién nacido, de tener una vida digna y de lograr que se incorpore plenamente a la sociedad y conseguir que sea un joven productivo y sin discapacidad. En mi experiencia personal, nos tardamos más de 10 meses en tener un diagnóstico certero y fuimos afortunados. Hay familias que se tardan hasta 10 años en conseguir un diagnóstico. Nosotros como organización civil, créanme que seguiremos trabajando conjuntamente con Secretaría de Salud, en especial con nuestro querido doctor Ricardo Cortés Alcalá, que siempre se interesa genuinamente en la difusión y el conocimiento de las enfermedades de baja prevalencia y que apoya mucho, en particular a nuestra asociación. También hemos establecido alianzas de colaboración multidisciplinarias y fomentando la retroalimentación con los médicos especialistas. Por supuesto, mi agradecimiento con esta gran institución académica, a la cual quiero y agradezco profundamente por sumarse a nuestra causa, con quienes desde hace, repito, más de 10 años trabajamos con las dos escuelas, con la de medicina y con la de medicina y homeopatía. Mi agradecimiento a todos, jóvenes, aprovechen las ponencias de los médicos especialistas, a quienes también les expreso mi sincero agradecimiento a todos los ponentes. Y gracias a todos, porque todos trabajamos por nuestros pacientes. Todos somos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Xochitl. A continuación, el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud de la Secretaría de Salud, nos dirigirá algunas palabras. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, maestra Aguilar, doctor Landeros, querida Xochitl Mendoza, siempre un gusto estar aquí con ustedes. Doctor Landeros, comparte que de forma, digamos, abrupta y sin planearla, tenemos que hacer este simposio de nuevo de forma virtual por un evento que sale de nuestras manos. Ojalá todos los eventos que salieran de nuestras manos fueran así. Hace algunos años también hicimos este evento de forma virtual, pero por un evento que no, del que no tuvimos control y que costó muchas, muchas vidas, que fue la pandemia de COVID-19. Entonces, doctor Landeros, su trabajo como director interino de esta facultad del Instituto Politécnico Nacional será muy, muy importante para retomar los trabajos presenciales en la Escuela de Medicina de Homeopatía y retomar también estos eventos de forma presencial. Le agradezco también a tanto a usted, doctor, como a la maestra y a la señora Xochitl, que rápidamente pudieron generar a lo que ya estamos acostumbrados después de la pandemia. Una liga, una forma de conectarse, una forma de que las personas que van a dar las pláticas estén listas para dar, para que no se interrumpa este ejercicio, este extraordinario tercer simposio de tamismo natal y enfermedades de baja prevalencia. ¿Por qué es tan importante? Porque hay que aprender desde el pregrado la importancia de tamizar, no solo de tamizar específicamente para enfermedades de baja prevalencia, que tiene una importancia extraordinaria en materia social, en materia individual y en materia familiar y comunitaria. Como lo compartió la señora y queridísima amiga Xochitl, cada enfermedad tiene un impacto, un impacto personal, un impacto familiar y un impacto comunitario. El tamizaje y particularmente hablando del tamizaje neonatal, permítanme dejarlo en este momento así, tiene un impacto brutal porque si una personita recién nacida nace sin ningún problema dentro de la institución de atención médica o inclusive en su casa o en alguna otra, en algún otro lugar y nace sin problema, asumimos que es una persona sana. Pero tamizar es buscar para encontrar, es hacer epidemiología y el que busca más, encuentra más. Y estas enfermedades que son de baja prevalencia no tienen una sintomatología específica sino hasta después de un tiempo. Es por eso la importancia, ahora sí, del tamizaje neonatal metabólico para encontrar estas enfermedades raras o de baja prevalencia que desafortunadamente tienen unas consecuencias biopsicosociales muy importantes, pero afortunadamente también al detectarlas a tiempo pueden tener un tratamiento que les controle. Tamizar es importantísimo, tamizar a mi edad también es importantísimo, yo me tengo que tamizar contra diabetes, me tengo que tamizar contra hipertensión. Entonces tener en nuestras mentes como profesionales de la medicina para las personas que apenas están estudiando medicina o medicina y homeopatía, la palabra tamizaje. ¿Qué es tamizar? Es buscar para encontrar, es buscar para encontrar a todos. ¿Es un diagnóstico? No, no es un diagnóstico. Una vez que un tamizaje me dice aquí hay algo raro, entonces hay que hacer el diagnóstico. Y por lo tanto poder ya, una vez diagnosticado, poder otorgar un tratamiento, una rehabilitación y una habilitación a la sociedad. Y es por eso que estos simposios que organiza la Asociación Civil Amigos Metabólicos con el Instituto Politécnico Nacional son tan, tan importantes. Las enfermedades de baja prevalencia, como lo dice su nombre, son enfermedades que no se encuentran tan fácilmente. Y por eso es tan importante que tengamos en mente el tamizar o el preguntarle a nuestras personas, a nuestros pacientes, a sus papás, sobre todo mamá, papá, personas que cuiden a personas recién nacidas. Si dentro de los primeros, por ejemplo, este tamiz metabólico, si dentro de los primeros cinco días le hicieron la prodita del talón, un piquetito del talón, una gotita, bueno, exageré con una gotita, cinco gotitas de sangre tomadas del talón de una personita recién nacida, le van a salvar la vida. Le van a salvar la vida y le van a hacer que esta persona que tiene una enfermedad de difícil diagnóstico y de baja prevalencia tenga una vida lo más funcional, normal, que es la normalidad. También le podemos hacer un simposio completito de que es la normalidad, pero sí poderle salvar la vida a las personas que nacen con estas enfermedades de baja prevalencia. Existen muchos tamizajes, tamiz neonatal metabólico es uno de los más importantes, tamiz neonatal auditivo es otro también de los importantes porque nacen personas con hipoacusia y hay que detectarlas a tiempo para poderlas rehabilitar y habilitar a tiempo. Y así es como estos simposios en el punto medular de donde podemos hacer un cambio importante que es en el pregrado son tan importantes y por eso reitero y agradezco a tanto a Xochitl, a la señora Xochitl Mendoza por su empuje a través de amigos metabólicos, como al doctor Landeros en su calidad de director interino de la Facultad de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional y a nuestra extraordinaria organizadora operativa de este simposio, la maestra Socorro Aguilar, para que esto sea una realidad, aunque sea de forma virtual. Futuras médicas y futuros médicos, ya lo dijo la señora Xochitl, aprovechen las pláticas, cuestionen todo, pregunten, dicen por ahí que es mejor una pregunta tonta que una persona tonta que no pregunta. Pregunten todo. No sabemos todo, los que estamos aquí, después de tener mucha experiencia, después de vivir unos años como titular de una dirección general, tan importante como es la de promoción de la salud, de cualquier forma podemos y sabemos aprender mucho de ustedes también como estudiantes de medicina. Pregunten, pregunten, pregunten qué va a ser eso lo más importante. Felicidades querida Xochitl, felicidades Manuel, felicidades Socorro, muchísimas gracias. Felicidades a todas las ponentes, a todos los ponentes y felicidades sobre todo a quienes van a aprovechar más este simposio, que son las alumnas y alumnos del Instituto Politécnico Nacional y en un futuro quienes más lo van a aprovechar serán sus pacientes, porque están a partir de mañana después de este simposio, todas ustedes mejor preparadas para diagnosticar y para encontrar a estas personas que pueden estar enfermas de alguna enfermedad de baja prevalencia. Muchísimas gracias, aprovechen el simposio, enhorabuena y que tengan un extraordinario día. Muchas gracias a los integrantes del honorable Presidión por sus palabras. Antes de iniciar con las ponencias, les recuerdo que después de cada una de las participaciones de nuestros ponentes, tendremos cinco minutos para preguntas y como bien dice el doctor Alcalá, hay que aprovechar esos cinco minutos. Entonces, para lo cual, para poder realizar sus preguntas, se les solicita que las escriban en el chat. Así mismo, a lo largo del evento es necesario registrar su asistencia, el link para poderla registrar, va a estar apareciendo en el chat. Estén pendientes, vamos a procurar cada hora estar poniendo el link para que se puedan ustedes registrar su asistencia. Bueno, para empezar este evento, vamos a tener la participación del doctor Mario Ángel Burciaga. El doctor Burciaga es médico cirujano por la Universidad Juárez del Estado de Durango, especialista en epidemiología por la Universidad de Guadalajara y el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente, maestro en administración de hospitales y servicios de salud por la Universidad Cuauhtémoc, cuenta con un diplomado en diagnóstico y tratamiento en errores y datos del metabolismo por el Instituto de Nutrición de la Universidad de Chile, ha sido coordinador de salud pública en la delegación Durango del Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde el 2011 al 2017, fue coordinador del programa Médicos de Tamir Neonatal en la coordinación de programas integrados de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social Federal, jefe del área médica del Tamir Neonatal y control del niño sano en la coordinación de atención integral a la salud en el primer nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social Federal. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí. ¿Puede usted compartir su presentación? Muchas gracias. ¿Me podría nada más confirmar si se ve mi presentación? Sí, sí se ve. Sí, excelente. Muchas gracias. Y como siempre, un gusto colaborar con la señora Xochitl. Muchísimas gracias, agradeciendo la invitación a amigos metabólicos. Realmente, pues tenemos ya también varios años en colaboración con esta gran asociación civil. Y pues ese agradecimiento, desde luego, este de siempre, y lo sabe bien la señora Xochitl. También, por supuesto, agradecer al Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Superior de Medicina, esta oportunidad. Ya también en otras ocasiones hemos tenido la posibilidad de participar en este tipo de eventos, incluso presencialmente. Y bueno, pues un agradecimiento también por esta posibilidad de platicarles un poquito en estos minutos cómo ha sido la experiencia del tamiz metabólico neonatal en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en régimen ordinario. Y por supuesto, los retos que tenemos también con respecto a este uno de los programas principales que tenemos en el Instituto. Voy a ir pasando presentación. Bueno. Un segundo. Bien, y justamente en el preámbulo estuve escuchando a quienes me precedieron hablar de la importancia del tamiz neonatal. Hablando en general del tamiz neonatal, por supuesto que yo me voy a enfocar más al tamiz metabólico, que de hecho, pues es el pionero en el tamiz neonatal. Ya hay otros tipos de tamiz neonatal, ya no nada más es el metabólico, pero el tamiz metabólico, como les dije, fue el pionero en 1963 y posteriormente se fueron desarrollando otros tamizes como el tamiz auditivo, el tamiz cardiológico, el tamiz oftalmológico. Y bueno, ya cada vez se siguen sumando otros tipos de tamiz, dada la relevancia de este tipo de estrategias de salud pública. Y justamente quiero comenzar mi presentación con estos criterios que es muy importante. Ya los hemos presentado en otras ocasiones, pero es importante que lo conozcan los futuros médicos y los futuros tratantes de las enfermedades metabólicas o errores sin datos. ¿Qué enfermedades se deben incluir en un programa de tamizaje institucional? Para esto existen criterios que ya están establecidos ampliamente. Se denominan criterios de Wilson y Jungner. Y existen también desde prácticamente a los años 60 se han ido actualizando estos criterios. Y voy a resumirlos. Primeramente, la prueba de tamizaje debe ser una prueba rápida, una prueba sensible, específica y de un costo razonable. Si estos criterios no se van cumpliendo, de repente es difícil tener un programa de tamizaje poblacional y que sea exitoso. Los beneficiarios de los programas de tamizaje, por supuesto, deben ser la familia y la sociedad. Y concretamente en el caso del tamiz de natal, por supuesto, también las personas recién nacidas. Todas las personas recién nacidas. Y es un derecho que tenemos como habitantes de este mundo y concretamente en México. El contar con unidades médicas para garantizar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento clínico para el paciente pediátrico y también cuando alcance su edad adulta. Es decir, tiene que haber no solamente esa prueba que ya mencionábamos que sea sensible, específica, de bajo costo, sino que también tengamos toda una red de atención bien organizada, bien estructurada. Para realizar ese diagnóstico oportuno, el inicio de tratamiento y el seguimiento que se va a estar dando y considerando que es una enfermedad que se debe o son un grupo de enfermedades que se deben controlar de por vida. Por supuesto que tiene que haber precisamente esa atención desde la niñez, la adolescencia y por supuesto la edad adulta. Para ello, tiene que existir coordinación entre las unidades médicas para la toma de la muestra, el laboratorio de tamiz, el laboratorio de confirmación y las unidades de diagnóstico, tratamiento y seguimiento clínico. Estos criterios ya de alguna manera que les estoy mencionando, los he personalizado justamente para hablar del tamiz metabólico. Sin embargo, estos criterios son prácticamente aplicables para todo tipo de enfermedades a las cuales se pretende hacer un tamizaje poblacional. Otro de los criterios es que la enfermedad propuesta dé lugar a una severa morbilidad física, mental o incluso mortalidad, si no se diagnostica precozmente en el periodo natal. Asimismo, que la enfermedad no pueda detectarse clínicamente en el periodo natal o existen grandes dificultades para ello. Si ya existen datos clínicos, ya no nos vamos a un tamiz, nos vamos directamente a las pruebas confirmatorias para hacer justamente el diagnóstico definitivo e iniciar el tratamiento. Y uno de los criterios más importantes es que exista un tratamiento disponible que esté efectivo y que mejore la calidad y o la expectativa de vida de los pacientes afectados por alguna de estas enfermedades. Asimismo, que la incidencia de la enfermedad deba ser relativamente alta por sí sola o en combinación con aquellas que se detectan en el mismo proceso analítico. Si sumamos todas las pruebas, todas las enfermedades que se detectan en el tamiz de natal, justamente se logra esto. Hay una incidencia de estas enfermedades que es considerable y que sí se considera como un problema de salud pública a la suma de todas ellas. Pero lo más importante es la trascendencia, la detección temprana para el inicio oportuno y, por supuesto, evitar complicaciones severas que puede llegar a tener o incluso la muerte una persona afectada por estas enfermedades. Bien, y yéndonos justamente a la definición, cribado, tamizaje, screening, lo encontraremos de diferentes nombres, sin embargo, significa lo mismo. Y justamente por cribado se entiende la utilización de pruebas o también se entiende la utilización de pruebas sencillas en una población aparentemente sana, con el fin de detectar sistemáticamente a las personas que aún no presentan ningún síntoma pese a sufrir una determinada enfermedad. Y esta es una definición de la Organización Mundial de la Salud y justamente eso se especifica en este esquema. Separar, separar las partes menudas de las gruesas de una materia, como lo estamos viendo aquí en este esquema, del total de la población, para que estemos justamente separando aquellas que tienen una característica buscada. En este caso, lo que estamos buscando son enfermedades metabólicas, congénitas o errores y datos del metabolismo. Y justamente de esta manera tendremos ese grupo de personas con las características que se buscan. Justamente se define tamizaje como el uso de esa prueba sencilla en una población saludable para identificar a aquellos individuos que tienen alguna patología, pero que aún no presentan los síntomas. Por ello, la importancia de realizar el tamiz metabólico neonatal del tercero al quinto día, lo ideal todavía se puede realizar durante todo el primer mes. Sin embargo, pues aquí ya vamos a hablar de un tema de oportunidad en el diagnóstico. Por eso lo ideal es que la promoción tiene que estar enfocada en las unidades médicas, tanto públicas como privadas, para que se realice el tamiz metabólico del tercero al quinto día de vida de la persona recién nacida. Bien, y para hablar justamente de qué es lo que estamos detectando, pues justamente con esto englobo las enfermedades metabólicas congénitas, que son enfermedades hereditarias, por lo general son autosómicos recesivas, y que son causadas por la deficiencia de acción de una o varias enzimas de un ciclo metabólico específico. Voy a ejemplificarlo con una de las más comunes, que es la fenilcetonuria, cuyo sustrato es la fenilalanina, que todos hemos escuchado, y ustedes tienen incluso más fresco los conocimientos de bioquímica o quizá genética, en la cual este aminoácido como sustrato, y a través de una enzima como la fenilalanina hidroxilasa, se convierte en un producto que es la tirosina, justamente otro aminoácido. Y la deficiencia justamente de una enzima, de la enzima en este caso de la fenilalanina hidroxilasa, nos puede llevar justamente la falta de tirosina y con ello deficiencia en la función. Y justamente en esta tablita yo les puse como el que, por la acumulación o carencia de diferentes sustancias, debido a un problema enzimático, una deficiencia enzimática, se pueden producir diferentes datos clínicos, daño cerebral severo, retraso mental, en algunos casos, en algunas enfermedades como hiperplasia suprarenal, asignación incorrecta del sexo, problemas conductuales, retraso en el crecimiento, crisis convulsivas, alopecia, y por supuesto el daño principal sería que ocurriera la muerte de manera temprana y por la falta de un tamiz de natal no podamos prevenirlo. Y en este esquema, también es un esquema ya ampliamente conocido que es el esquema de Lively Clark, de la historia natural de la enfermedad, en el cual presenta la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria, justamente resumimos lo que son las enfermedades metabólicas congénicas o los errores y datos del metabolismo, en el cual el agente es el genoma humano con más de 50.000 a 140.000 genes, con tres billones de pares de bases y con diversas mutaciones, el huésped que es la persona y aquí los factores serían la raza, el sexo, la edad y el medio ambiente, en el caso de las enfermedades metabólicas ante la presencia de un reto metabólico, como es el nacimiento, la alimentación, fármacos o infección, son factores desencadenantes justamente para entrar ya a la fase clínica en la cual tenemos una manifestación inicial con diversos síntomas de acuerdo a la enfermedad, una disfunción orgánica, lesión orgánica, posteriormente y si sigue avanzando sin una intervención, descompensación metabólica recurrente, una discapacidad y finalmente la muerte. Para esto tenemos la prevención primaria, que en el caso del tamiz metabólico no natal o de las enfermedades metabólicas, consiste en la promoción a la salud, la educación en salud de las enfermedades hereditarias, la protección específica en evitar la consanguinidad, endogamia, por supuesto el consejo genético muy importante y desde luego la disponibilidad de los servicios médicos y ya común es la estrategia del tamiz metabólico no natal es justamente en la prevención secundaria, el diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano es la prevención secundaria en la cual justamente con el tamiz metabólico no natal y posteriormente el que se desencadene todo lo que es el programa, por supuesto el diagnóstico temprano una vez que obtenemos una sospecha, la confirmación diagnóstica y por supuesto el inicio temprano del tratamiento justamente para limitar el daño con la disponibilidad de tratamientos, dietoterapia y dependiendo de la enfermedad pues existen también otro tipo de tratamientos como cofactores, tratamiento de reemplazo enzimático, en algunos casos terapia génica o incluso hasta trasplantes de órganos y por supuesto como prevención secundaria la rehabilitación que pues como sabemos es de diferentes tipos, entre ellas la neurológica, la educación especial y la nutricional. Y ya entrando de lleno a lo que estamos haciendo en el IMSS, les quiero comentar que en el IMSS el tamiz metabólico no natal forma parte de la estrategia PREVENIMS, todos hemos escuchado a lo mejor como eslogan, aunque no todos quizás seamos derechohabientes, pero hemos escuchado el más vale PREVENIMS, precisamente porque esta es una estrategia principal de prevención en el instituto, de prestación de servicios que tiene como propósito la provisión de la promoción a la salud, de la vigilancia de la nutrición, la prevención y aquí es donde entra el tamiz metabólico, la detección y control de enfermedades, la salud reproductiva y la atención médica ordenadas en el grupo de edad. Por supuesto que el tamiz metabólico está dentro del programa de salud del niño. No me voy a detener mucho con el marco normativo, pero es importante que todos, incluso desde nuestra formación, conozcamos que esto está, por supuesto, regulado desde la constitución política en el artículo 4, la ley general de salud, artículo 61, y diversas normas oficiales mexicanas e incluso también normas institucionales, ya normas propiamente para el Instituto Mexicano, en el Seguro Social. Y les quiero también presentar de una manera muy breve cuáles son los antecedentes que tenemos en el IMSS. Desde 1994 iniciamos con la detección de hipotiroidismo congénito. Posteriormente incorporamos un sistema de vigilancia epidemiológica de hipotiroidismo congénito. En 2005 se fueron incrementando el número de enfermedades que se detectan en el tamiz metabólico, como hiperplasia suprarrenal, penicetonuria y deficiencia de biotinidasa. Posteriormente, en 2012 incluimos galactosemia. En 2013 a tres leves biliares. Y en 2018 fibrosis quística e hipotiroidismo central. Para en este 2023, les estaré hablando un poco más adelante de que vamos a tener ya el tamiz neonatal ampliado. Un poco de la incidencia de las enfermedades metabólicas que actualmente detectamos en el tamiz, como les comentaba, son seis enfermedades. Hipotiroidismo congénito, en la cual la incidencia a nivel IMSS es de uno de cada 2113. Cumple con un criterio, de acuerdo a los criterios establecidos como enfermedades raras. Hay estados, sobre todo en el centro del país, en los cuales, como pueden ustedes observar, con un color, con un azul un poco más oscuro, con una mayor incidencia de hipotiroidismo congénito. Sin embargo, por lo general, estamos de acuerdo a las incidencias también nacionales, no solo del instituto, sino de todo el país. Y la incidencia mundial. La agencia de tonuria, la cual tiene una incidencia mundial de uno en 40 mil. En el instituto tenemos una incidencia de uno en 74 mil. Y aquí marcadamente encontramos en algunos estados del occidente del país con una mayor prevalencia, como Jalisco, Guanajuato o Nayarit. Y hiperplasia suprena congénita, en la cual la incidencia mundial es de uno en 10 mil personas, a nivel nacional. Y en el instituto es de uno en 6 mil 947. De acuerdo a los datos acumulados que tenemos, estas son incidencias acumuladas. Es importante comentarlo. Grasa es quizá la más rara de las que actualmente estamos detectando con una incidencia de uno en 150 mil aproximadamente. Fibrosis quística, la cual tenemos pocos años, sin embargo, ya tenemos presencia de algunos casos que hemos detectado oportunamente en varios estados del país con una incidencia de uno en 50 mil y galactosemia, en la cual tenemos una incidencia de uno en 22 mil a nivel instituto, también con una presencia muy importante en el occidente del país y ya en la mayoría de los estados. Todo esto, les comento, son de lo que se ha detectado a través del programa de tamiz metabólico de manera oportuna y por supuesto con una atención temprana. Comentarles que para este programa se requiere, para un programa de tamizaje en cualquier parte del mundo, una gran organización, la participación de un equipo interdisciplinario de salud, en la promoción, en la detección, por supuesto, quien toma el tamiz, la enfermera, ya sea en la unidad de medicina familiar o en el hospital, el proceso de laboratorio muy importante, el trabajo que hacen los químicos, la referencia y contrarreferencia, un sistema de vigilancia epidemiológica y la atención médica con un diagnóstico, tratamiento y seguimiento, así como control clínico, nutricional y psicológico. Y aquí en el control clínico, dependiendo de la enfermedad, por supuesto, intervienen diferentes subespecialidades médicas. Como endocrinología pediátrica, como gastroenterología, dependiendo de la enfermedad, o neumología pediátrica, como medicina interna pediátrica, etcétera. Y aquí les presento, básicamente, cómo es el recorrido de todo el programa, con la toma de la muestra, desde la promoción incluso, desde el control prenatal y al nacimiento, para que acudan a la toma de la muestra del tercero y quinto día. Nuestros recién nacidos, por lo general, egresan de los hospitales a las 24 horas, a menos que por alguna condición clínica de la mamá o de la persona recién nacida permanezca en salas de cuidados especiales. Pero la gran mayoría se van a su casa a las 24 horas y tienen que acudir a la unidad de medicina familiar. Esto nos costó un poco de trabajo al principio, sin embargo, ya está consolidado, ya está sensibilizado el personal y, por supuesto, también hemos sensibilizado a las mamás y a los papás o cuidadores de la persona recién nacida para que acudan a la toma de la muestra del tercero y quinto día. Posteriormente, la muestra va a viajar a un laboratorio de detección quien va a notificar de manera inmediata en los casos en los cuales se detecta un resultado anormal que se considera un caso probable de alguna de las enfermedades metabólicas para posteriormente localizarse de manera inmediata por personal tanto de trabajo social como de enfermería de las unidades médicas para que acuda a la unidad médica y sea referido a un segundo nivel como atención pediátrica prioritaria en menos de 72 horas tiene que ser visto ya en el área hospitalaria para que se realice la prueba confirmatoria por parte del médico pediatra tratante y haga una valoración y posteriormente en caso de que se confirme inicie de manera inmediata su tratamiento su seguimiento y toda la atención multidisciplinaria que se requiera de acuerdo a la patología un caso descartado por supuesto que sale negativo en la prueba de Delta MIS o que se descarta ya en la prueba confirmatoria pasa a su control de rutina de la niña y el niño sábado aquí les quise mostrar la red que tenemos de laboratorios de referencia en todo el país y las unidades concentradoras tenemos actualmente cinco regiones las cuales todos los estados por parte obviamente del INSS envían a estos cinco laboratorios para el procesamiento de las muestras y esto tiene que ser con oportunidad como viene aquí hablábamos de la toma del tamizio natal del tercero al quinto día para que se envíen las muestras en los primeros cinco días posteriormente se procesan las muestras antes de cinco días esto en el laboratorio se notifique ese caso probable en caso de que tengamos un resultado normal en menos de un día se localice en tres días como les comentaba al paciente para que sea referido al segundo nivel para la atención pediátrica de manera inmediata en menos de tres días se tiene que hacer esa atención pediátrica y posteriormente posterior a la solicitud por supuesto de la prueba confirmatoria el resultado de certeza en menos de siete días de tal manera que el resultado de todos los procesos tengamos un diagnóstico final e inicio de tratamiento antes de los treinta días de vida por supuesto que lo ideal es que fueran los primeros quince días hay algunos casos en los cuales se logra sin embargo como un programa a nivel nacional los tiempos que tenemos es que el diagnóstico oportuno diagnóstico definitivo y ya inicio de tratamiento sea antes de los treinta días de vida justamente para prevenir las complicaciones secuelas o incluso la muerte de acuerdo a la enfermedad que estamos detectando como probable esta es la red de atención de pacientes tenemos red de atención en todo el país con médicos bueno por supuesto medicina familiar que refiere a la atención pediátrica en segundo y en tercer nivel y por supuesto tenemos las subespecialidades para la atención de los casos en los centros médicos en las unidades médicas de alta especialidad como pediatría siglo XXI el centro médico de occidente la raza ginecopediatría en Torreón en Monterrey cardiología etcétera y bueno aquí nada más les quise mostrar un poco cómo es la cobertura de tamiz metabólico con respecto a los recién nacidos en el instituto cuando iniciamos el programa les comentaba yo en la línea de tiempo que iniciamos en 1994 y si podemos ver en los primeros años que nos costó trabajo justamente toda implementación de programa inicialmente cuesta trabajo cuesta convencimiento cuesta empoderamiento cuesta sensibilización entre otras cosas por supuesto organización del programa etcétera los primeros años las coberturas no alcanzaban el 10% en los primeros posteriormente con un sistema de vigilancia epidemiológica y monitoreo hemos incrementado la cobertura de recién nacidos en los primeros años del 2000 al 50% subiendo al 60 70 y ya desde hace más de 15 años tenemos una cobertura de más del 95% por ahí tuvimos una una disminución y la cual fue más acrecentada en los años de la pandemia 2020 21 y 22 sin embargo nunca suspendimos esto lo consideramos siempre prioritario el tamiz metabólico no natal no se suspendió en las unidades médicas si la cobertura en esos años no se alcanzó quizá fue por temor a acudir a la unidad médica por parte de la mamá o el papá dado lo que estábamos viviendo sin embargo aún así alcanzamos un porcentaje arriba del 90% el cual consideramos bueno sin embargo pues ya lo hemos recuperado ya para este 2023 tenemos una cobertura arriba del 95% de nuestras recién nacidos derechohabientes en el Instituto Mexicano del Sogro Social de manera ordinaria de régimen ordinario me voy a adelantar esta nada más por cuestiones de tiempo y quiero comentarles que justamente en 2025 2023 perdón al 2025 tenemos el proyecto de la ampliación del tamiz metabólico neonatal de los siete elementos que actualmente tenemos o seis enfermedades que estamos detectando a hacer ya la detección en régimen ordinario de 65 elementos en el cual al panel de tamiz que actualmente tenemos estamos adicionando la detección de deficiencia de glucosa de sulfato de hidrofenasa hemoglobinopatías las más prevalentes en nuestro medio en México y de grupos de errores innatos en el metabolismo como acidemias orgánicas trastornos de oxidación de ácidos grasos aminoacidopatías trastornos del metabolismo de carbohidratos y trastornos del metabolismo de la urea todo esto lo estamos trabajando justamente para en unos meses ya iniciar con este tamiz ampliado en el Instituto Mexicano del Seguro Social posterior justamente a la aprobación por nuestras autoridades de dar este paso al tamiz metabólico neonatal ampliado y finalmente quiero dar algunas algunas conclusiones y estas de manera general bien en el IMSI en el sector salud y el programa de tamiz metabólico neonatal ha evolucionado y ustedes lo han visto en las gráficas que estuve presentando sustancialmente a una estrategia de salud pública como ya lo vimos con el respaldo de un marco legal vimos lo que nos rige a lo que estamos obligados a realizar que sustenta la gratuidad y la obligatoriedad y el financiamiento por supuesto que se requieren recursos al estar hablando de un programa y el cual pues no nada más es una prueba y esto es muy importante recalcarlo no es solo la prueba no solo son las gotitas que se toman en el papel filtro sino es todo el programa como ya lo vimos para la promoción la toma propiamente el envío de muestras a un laboratorio las pruebas como tal la notificación la atención médica en segundo o tercer nivel por supuesto las pruebas confirmatorias y pruebas de biología molecular y por supuesto el tratamiento y la atención de por vida por supuesto que requiere un financiamiento que debe garantizar esa detección de diagnóstico y tratamiento como ya lo mencionamos también a partir de 2005 empezamos se han incrementado paulatinamente el número de enfermedades de empezar con hipotiroidismo congénito o en el caso de Secretaría de Salud también con penicetonuria posteriormente se han incrementado quizá poco a poco quizá gradualmente otro logro importante ha sido la emisión oportuna de resultados tanto de los casos sospechosos como de los normales todas las instituciones pues justamente debemos tener ese registro nominal de los recién nacidos que tamizamos justamente que se pueden imprimir los resultados y que podamos tener las pruebas confirmatorias y que podamos darle seguimiento a todos los casos que estamos detectando como probables para que se localicen se notifiquen se atiendan de manera prioritaria y en caso de que sean confirmados inicie el tratamiento y continúen con seguimiento de manera general también comentar que los resultados del programa han mejorado sustancialmente y lo vieron como estaban las coberturas en los primeros años también ha disminuido el porcentaje de muestras inadecuadas esto requiere una importante capacitación continua con el personal de enfermería y también los tiempos de cada etapa del proceso se han ido reduciendo de tal manera que nos acerquemos a esos 30 días o incluso más ambiciosamente a los primeros 15 días ya tener el diagnóstico y iniciar tratamiento lo que ha permitido esa confirmación diagnóstica en forma más temprana de un mayor número de niños que detectamos con un tamiza normal que consideramos un caso sospechoso lo cual conllevaría a un inicio de tratamiento oportuno asimismo esta información nos ha permitido o este programa nos ha permitido conocer la incidencia de cada una de las enfermedades detectadas y ustedes lo saben conocer información de lo que está ocurriendo pues nos permite precisamente saber las áreas de oportunidad que se tienen pero también dónde estamos teniendo un mayor problema a nivel de salud pública y de qué manera podemos incidir con acciones de prevención primaria secundaria terciaria dependiendo de lo que estamos encontrando de ahí la importancia de la información como ya lo vimos en los mapas que presentamos de las enfermedades lo que da indicios del comportamiento de estas enfermedades en la población mexicana en el instituto y finalmente y esto a manera de pues de mensaje final mencionarles es que con un programa de tamiz metabólico organizado funcional y eficaz y esto lo hablo para todos los programas no sólo el del IMSS sino de diferentes instituciones de salud se puede lograr con esta organización de este programa de tamiz la reducción de las secuelas y complicaciones de estos pacientes lo cual puede permitir al niño un pleno desarrollo a la familia una mejor integración a la vida productiva a la sociedad de individuos sin discapacidad y a las instituciones de salud reducir los costos generados por la atención médica de las secuelas y complicaciones de una enfermedad que no se detecta y no se trata de forma oportuna ese tiene que ser nuestro principal objetivo esa detección temprana para prevenir esas complicaciones y por supuesto tener una mucho mejor calidad de vida a esto a los niños que tienen alguna de estas enfermedades metabólicas congenitas con esto concluyo mi participación de nuevo agradeciéndoles a todos y por supuesto estoy al pendiente en caso de que tengan algún comentario muchísimas gracias muchas gracias doctor Urciaga pasamos a la sección de preguntas aquí tenemos algunas Rafael Ponce pregunta si existen diferencias regionales en los programas de Tamir neonatal más que diferencias regionales hay diferencias interinstitucionales y bueno a lo mejor a nivel de cada institución puede ser que si haya diferencias regionales hablo concretamente en el caso del IMSS del IMSS ordinario es este no hay una diferencia regional porque prácticamente es un programa nacional en el cual como lo vieron ahorita está organizado sí en cinco regiones pero prácticamente todas reciben lo mismo todas detectan el mismo en el panel que actualmente tenemos y en el panel que vamos a tener se detectan el mismo número de enfermedades tienen los mismos recursos les llega por supuesto el papel filtro las lancetas los insumos en cada uno de los laboratorios regionales por supuesto que tienen acceso a la atención médica prioritaria tanto por parte de medicina familiar para referenciarlo a segundo nivel como a nivel de la atención pediátrica y bueno prácticamente digamos que el programa a nivel IMSS ordinario está homologado sin embargo si hay diferencias por ejemplo con IMSS bienestar que bueno yo no estoy en IMSS bienestar sin embargo bueno pues conocemos y ahí es donde empiezan un poquito las diferencias como les digo interinstitucionales lo que habíamos comentado en ocasiones anteriores ya lo han tocado también otros compañeros es que hay una variabilidad interinstitucional lo hemos comentado por supuesto también con Secretaría de Salud con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva como órgano rector en el cual debemos caminar quizá a que no exista esta variabilidad interinstitucional a que por ejemplo el Issste tiene un panel diferente al que nosotros tenemos panel de enfermedad por panel me refiero al número de enfermedades que estamos detectando en el programa de Tamiz quizá eso es lo que debemos caminar entonces por lo tanto la respuesta sería hay una por parte del IMSS no hay una variabilidad regional pero sí a nivel interinstitucional existe una una variabilidad que es algo que tenemos que trabajar como sector salud la siguiente pregunta es de Saori Arriaga ¿cuáles son los factores o determinantes que se deben de requerir para llevar a cabo una segunda muestra de Tamiz neonatal? ok bueno hay hay varias de entrada hay algunas enfermedades en las cuales sí es necesario el tener una segunda muestra de Tamiz neonatal en el caso concretamente fibrosis quística si las guías incluso de fibrosis quística mencionan que lo ideal es tener una segunda muestra antes de los entre el día 15 y el día 30 de vida para realizar una mejor precisión en el diagnóstico de Tamiz neonatal un caso muy concreto y este es el más importante quizá que lo tenemos es la prematurez o el bajo peso al nacer precisamente porque la prematurez la inmadurez del sistema metabólico puede ocasionar que se tengan valores en cada uno de los metabolitos en los cuales es importante una segunda toma a los 15 días de vida entonces en los niños prematuros hacemos el tamiz del tercero quinto día y se corre una nueva muestra a los 15 días hay otras condiciones por ejemplo en el caso de aquellos niños que están en ayuno por alguna condición de salud al momento de estar en salas de cuidados especiales en neonatología etcétera en los cuales si se hace la toma del tercero el quinto día se corren las pruebas por ejemplo las endocrinológicas como hipotiroidismo congénito ultraplasia suprarrenal pero no se corren las pruebas de en las cuales se miden enzimas por ejemplo fenilalanina o galactose en estos casos se vuelve a solicitar una segunda muestra también aproximadamente a los 15 días y así existe una serie de condiciones en los cuales se requiere una segunda muestra de tamiz hay que considerar la segunda muestra de tamiz metabólico además existe la prueba confirmatoria la prueba confirmatoria es así definitivamente a todo aquel que salga con el resultado de tamiza normal o en este caso de condiciones especiales que tenga dos tamizas anormales se tiene que ocurrir esa prueba confirmatoria la cual tiene una mayor especificidad por supuesto de acuerdo al tipo de la prueba y con esto se considera un caso confirmado o descartado de una enfermedad metabólica congénita muy bien gracias la última pregunta por cuestiones de tiempo porque tenemos otras más pero bueno va a ser de Felipe Wenzel que seguimiento y atención se le da a los pacientes mayores de edad con alguna enfermedad de baja prevalencia en el instituto mexicano del seguro social bien bueno justamente como les comentaba y bueno hablo concretamente ahorita igual y también va a aplicar para las otras enfermedades que no son detectadas por tamiz neonatal pero que son de baja prevalencia que anteriormente utilizábamos el término de enfermedad rara pero hemos llegado al consenso de nombrarlas más bien como enfermedades de baja prevalencia como les mencionaba una vez que tenemos ya un caso confirmado de enfermedad metabólica congénita y gracias a tamiz neonatal puede ser a los 30 días quizá haya casos en los cuales se retrase algunos algún algún tiempo sin embargo lo más oportuno lo más temprano posible ya entran prácticamente a una atención con consultas periódicas y esto también de acuerdo a la enfermedad por lo general en el primer año de vida posterior al diagnóstico el médico pediatra puede citarlos cada mes o cada dos meses y posteriormente cada cuatro o cada seis meses en las niñas y niños que tienen muy buen control las consultas más delante conforme van pasando los años puede ser incluso cada seis meses por supuesto con una adecuada asesoría y posteriormente estos niños pasan de la atención pediátrica se derivan a medicina interna en el caso cuando ya cumplen los 18 años se derivan a medicina interna para su atención en el caso de los niños que no son detectados por transmisión natal o de una enfermedad de baja prevalencia sucede lo mismo una vez que ya se hizo el diagnóstico continúa dependiendo de la enfermedad su atención médica si se realiza en la etapa pediátrica continúa con estas valoraciones con este seguimiento consultas incluso interconsultas en caso de que se requiera por diferentes especialistas y posteriormente a los 18 años son derivados a medicina interna ya de adultos para que continúen con su atención esto es muy importante este seguimiento de por vida sobre todo en aquellas en este tipo de enfermedades en las cuales se requiere esa atención integral de por vida muy amable doctor tenemos otras preguntas pero vamos a tratar de hacerse llegar posteriormente al doctor y de esa manera poder resolver las dudas que existen todavía sería tan amable dejar de compartir su pantalla por favor muchas gracias bueno para continuar con nuestro programa vamos a tener la participación de los alumnos González Dávila Emanuel López Bravo Guillermo y Reyes Hernández María Fernanda que nos hablarán sobre la citrullinemia adelante por favor ok voy a compartir mi pantalla ok ahí alcanzan a ver todos la presentación buenos días espero me escuchen bien podrían confirmarme si me escucha escucha mi audio bien por favor si se escucha bien adelante buenos días honorable presidium y público que nos acompaña nosotros somos estudiantes del quinto semestre de la escuela nacional de medicina y homeopatía y bueno el día de hoy como pudieron ver vamos a presentarles el tema de cirrullinemia bueno para empezar vamos a darles una breve introducción imaginen por un momento que nuestro cuerpo es una máquina compleja bioquímica que está en constante equilibrio cada componente cada factor que esta máquina necesita es un proceso vital para que todo esto tenga una armonía interna pero imaginen qué pasaría si esta máquina tuviera un pequeño defecto y pusiera en peligro y en riesgo todo este sistema hoy queremos hablarles de una enfermedad un poco rara pero impactante que se llama cirrullinemia esta es una condición hereditaria que afecta una de las rotas más metabólicas más esenciales del cuerpo que es el ciclo de la brea más adelante les vamos a presentar con más a detalle cómo se lleva este ciclo a primera vista puede ser un tema complejo pero en un momento sabrán la importancia de este en este proceso tendremos una deficiencia de la enzima arginosuccinato sintetasa la cual presentará una deficiencia y conllevará a ciertos riesgos y bien ahora adentrándonos un poco más al tema la citrullinemia es un trastorno del ciclo de la urea y bueno esta es una enfermedad como ya dije causada por una deficiencia de la enzima arginosuccinato sintetasa ¿qué causa esta deficiencia? bueno para empezar esta deficiencia es una deficiencia genética de herencia autosómica recesiva ahora ¿a qué nos referimos con que es autosómica recesiva? bueno significa que los dos padres suelen ser portadores de esta mutación pero no presentan manifestaciones clínicas sin embargo los hijos pueden llegar a presentarlas bueno el amonio es un producto del metabolismo de las proteínas que se convierte en urea a través de la reacción de distrofia que va a llegar con esos desechos nitrogenados que se acumulan en el cuerpo y lo forma en amonio el amonio va a provocar diferentes efectos tóxicos pues que va a afectar al cuerpo bueno en este esquema quisimos representar un poco más sintetizado cómo es que funciona un paciente aparentemente normal y un paciente que parece citroinemia en el esquema de la parte verde podemos tener en la parte izquierda cómo es que actúan están las proteínas vienen de los alimentos que el paciente y nosotros consumimos día a día este se convierte en aminoácidos que pues después va a pasar a amoníaco y por la enzima del arginosuccinato sintetasa se convierte en urea y finalmente se excreta por la orina ¿qué pasa con los pacientes que tienen citroinemia? bueno el proceso es prácticamente el mismo pero al tener una deficiencia del arginosuccinato sintetasa lo que va a ocurrir es una acumulación de amonio y esto como bien les dije va a producir efectos tóxicos y bueno ahora entendemos que la urea a través de la reacción de intoxicación va a llegar al torrente sanguíneo el amonio y esto va a atravesar la barrera hematoencefálica cuando el amonio atraviesa esta barrera hematoencefálica puede producir el coma o induce incluso a la muerte por eso es muy importante tener estos niveles controlados existen dos tipos de citroinemia la citroinemia tipo 1 que en esta es de la que estamos hablando hoy y hay un aumento de niveles de amonio y en la citroinemia tipo 2 tenemos aumento de citroina en la citroinemia tipo 2 no abordaremos el tema ya que es una enfermedad aún más de baja prevalencia que la citroinemia tipo 1 y pues vamos a hablar de la 1 la siguiente ok ahora vamos a adentrar un poquito más ya en lo que es la citroinemia un poco más en lo que es la parte metabólica y como ya comentó mi compañera Fer imaginamos que nuestros cuerpos son nuestras auténticas fábricas metabólicas donde cada proceso pues bueno va a desempeñar lo que es un papel crucial para mantenerlos en equilibrio entonces quiero que imaginemos el ciclo de la urea como una central de eliminación de lo que pueden ser residuos tóxicos este va a ser un mecanismo que nos va a permitir deshacernos de un compuesto potencialmente peligroso que se llama amonio como ya se mencionó el amonio es un subproducto inevitable de lo que son las proteínas que consumimos en nuestra dieta normal cuando nosotros consumimos proteínas en la dieta se van a liberar lo que son aminoácidos estos se van a liberar durante el proceso de digestión y entonces van a ser absorbidos por el torrente sanguíneo estos aminoácidos ahora que han sido liberados van a ser procesados en lo que son diferentes días que son esenciales para nuestro organismo sin embargo no todos los aminoácidos son necesarios en cantidades constantes y entonces el exceso de estos aminoácidos se va a descomponer en lo que es el ciclo de la urea aquí en este diagramita lo que podemos ver es el hígado porque en el ciclo de la urea los aminoácidos se van a descomponer en este órgano aquí el amonio como es un compuesto que es sumamente tóxico para el sistema nervioso central bueno debe ser eliminado del cuerpo de una manera segura por lo tanto va a pasar a lo que son los riñones y ahí bueno se va a poder excretar por medio de la orina entonces cuando este ciclo se ve comprometido bueno va a haber un acúmulo de compuestos tóxicos en el organismo lo cual bueno van a poner en riesgo nuestra salud y nuestro bienestar ahora en lo que es el ciclo de la urea este ciclo se va a llevar a cabo en lo que son los hepatocitos de nuestro organismo específicamente en el citosol y en la materia mitocondrial de estas células su objetivo como ya mencioné va a ser convertir amonio en un compuesto tóxico y nitrógeno en lo que es la urea esta misma se va a excretar a través de la orina y cuando este ciclo de la urea en la citolinemia tiene un fallo enzimático va a ser por un déficit de la enzima arginofoxinato sin tetasa a grandes rasgos el amoníaco al iniciar el ciclo se va a combinar con un ión de bicarbonato y dos moléculas de ATP formando lo que es el carbamoyl fosfato el carbamoyl fosfato se va a combinar con ornitina que viene de lo que es el citosol y se va a formar lo que es citolina la importancia de este ciclo porque yo podría estar hablándolo por completo sin embargo nos tenemos que centrar en lo que es el paso en el cual actúa lo que es la enzima arginofoxinato sin tetasa o la arginofoxinato sin tetasa que nos convierte lo que es citolina y aspartato en lo que es arginina entonces un déficit de esta de esta enzima nos puede dar el acúmulo de todos estos productos enzimáticos previos a donde se estuvo llevando a cabo el actuar de la enzima en este caso esta enzima este fallo enzimático puede estar en una ausencia total o en algunos pacientes se ve solamente en una ausencia de forma parcial aquí bueno podemos ver de nuevo otra esquemita en donde bueno voy a señalar de este lado si no tenemos la enzima arginofoxinato sin tetasa lo que se va a estar acumulando pues bueno son compuestos que para nuestro cuerpo son tóxicos y bueno estarían llevando efectos drásticos sobre lo que es el sistema nervioso central ahora vamos a pasar a lo que son las características clínicas de esta enfermedad los individuos que tienen deficiencia de esta enzima normalmente se van a presentar en lo que son el periodo neonatal ¿por qué? porque en este periodo todavía hay una inmadurez del hígado y esta inmadurez bueno va a acentuar los defectos enzimáticos en lo que es el ciclo de la urea los síntomas de un UCD que es un está en siglas en inglés es un desorden del ciclo de la urea a menudo se van a estar desarrollando cuando el niño esté en casa y por tanto no se van a poder dar cuenta los papás a tiempo así mismo bueno los médicos de familia de atención primaria no van a reconocer a tiempo los síntomas más bien de esta enfermedad y por tanto nosotros decidimos clasificar algunos de ellos los síntomas iniciales típicos en esta enfermedad bueno van a ser la falta de alimentación la hipotermia la sormelencia falta de tono muscular y el letargo todo esto por el acúmulo de compuestos tóxicos principalmente el amonio en lo que es el sistema nervioso central aunque ahorita bueno abarcaremos un poco más en ellos esta enfermedad como ya mencioné el acúmulo de compuestos tóxicos va a tener efectos sobre el sistema hemodológico algunos de ellos van a ser pues sobre todo en cefalopatía que veremos más adelante como ya sabemos nuestro nuestro sistema nervioso central específicamente el tallo cerebral está presente en funciones vitales para nosotros como lo son la regulación del riesgo cardíaco la respiración la conciencia y algunas funciones autónomas sin embargo la presencia de altos niveles de amonio va a tener efectos tóxicos y disruptivos sobre nuestro sistema nervioso central entonces ¿qué es lo que pasa? al haber un incremento de amonio esto va a ser conocido como listeramonemia entonces este daño se ha comprobado en diversos estudios que se parece a daño que se observa en accidentes cerebrovasculares en pacientes pues ya mayores sin embargo si esto lo pasamos a pacientes que aún se encuentran en el periodo de la infancia pues bueno los daños van a ser muy críticos estos efectos sobre el sistema nervioso central se van a ser presentes principalmente sobre lo que es la corteza muscular que representa la materia blanca profunda de nuestro cerebro si esta hiperamonemia no se trata y se sigue viendo prolongada se van a ver afectadas otras zonas cerebrales como la región esparital occipital y frontal lo cual bueno tiene lógica porque nos está hablando sobre más bien estos daños en estas regiones cerebrales nos están causando los daños que tienen estos pacientes con cítula de neve bien ahora pasando al diagnóstico este se basará en seis principales puntos el primero será la elevación de la concentración plasmática de amonio este va suele ser la primera anomalía en el laboratorio ya que esta concentración de amonio en el plasma debe de ser de 150 micromol sobre litro o superior a esta el segundo este punto del diagnóstico será el análisis cuantitativo de aminoácidos de plasma este se puede llegar a dar ya que bueno más bien en personas neonatales vaya es un poquito más diferente ya que las concentraciones de aminoácidos en plasma van a ser diferentes a lo que será en adultos y en niños mayores el tercer punto será la concentración plasmática de citrulina donde se verá una elevación de la concentración de citrulina en plasma debido a la deficiencia del arginatos sintetasa y por este también estará la concentración plasmática de arginina que esta se verá disminuida la evaluación de los recién nacidos donde este básicamente se utiliza una espectrometría de masas para este ver la deficiencia de la de la enzima y por último tenemos la triada esta triada consiste en hiperamonemia encefalopatía y alcalosis respiratoria ahora en qué consiste en esta triada empezaré por lo que será la hiperamonemia esta básicamente consiste en lo que será elevación de la concentración de amonio en lo que será el plasma en el 50% de los casos de niños que presentan esta hiperamonemia van a presentar lo que serán convulsiones entonces esto nos lleva al siguiente punto que serán las enzima palopatías bueno aquí el amonio en concentraciones elevadas va a tener la capacidad de atravesar lo que será la barrera hematocefálica que bueno recordemos que esta es una capa protectora que regula el paso de sustancias del torrente sanguíneo hacia lo que será el cerebro entonces una vez que esto pasa en el tronco cerebral el amonio va a interferir en lo que será pues el metabolismo normal de las células nerviosas y puede afectar pues el funcionamiento adecuado de estas entonces ¿qué pasará? al momento de que esto pasa se va a relacionar y se va a inflamar lo que será el sistema nervioso central y esto puede empezar a ejercer una presión debido a la a la inflamación en lo que será el tronco este encefálico y por este ¿cómo se va a relacionar a la alcalosis metabólica? la alcalosis metabólica que perdón bueno sí es un trastorno ácido base este caracterizado por el aumento de pH de la sangre debido a la disminución de lo que será el dióxido de carbono entonces este en la citrulinemia la alcalosis respiratoria se produce como un resultado de acumulación de amonio en el organismo entonces cuando existe un déficit de esta enzima la reginosuccinato sintetasa el amonio se va a acumular en lo que será el cuerpo y no podrá ser eliminado de adecuadamente entonces esto puede llevar a que los niveles de amonio entonces este no sé si quieren que les repita alguna parte de lo antes mencionado si puedes empezar nada más a partir del tratamiento por favor ah sí sí sin problema este bueno entonces como les comentaba el tratamiento va a se va a dividir en dos el el primero este va a ser en casos donde todavía se puede tratar sin emergencia y el último va a ser este donde los niveles de amonio van a ser muy muy elevados el primero va a consistir en la arginina entonces para esto recordemos que este la arginina es un aminoácido esencial que este va a cumplir diversas funciones en el organismo entre las cuales pues este incluye la participación en la eliminación del amonio entonces este al momento de administrarse la arginina este va a ser como un sustrato adicional para esta vía metabólica alterada entonces esto va a ayudar a que se pueda eliminar el exceso de amonio en lo que serán las concentraciones plasmáticas el siguiente punto del tratamiento será el benzoato de sodio el benzoato de sodio al momento de llegar a lo que será el hígado se va a convertir en ácido hipúrico entonces este ácido tiene la capacidad de unirse al amonio y va a generar un compuesto llamado hipurato entonces este hipurato será soluble en agua y se va a poder eliminar a través de lo que será la orina la dieta baja en proteínas y alta en carbohidratos básicamente la restricción de proteínas en la dieta va a ayudar a disminuir la producción de amonio ya que las proteínas serán la principal fuente de nitrógeno en la dieta entonces se va a descomponer en lo que será amonio durante su metabolismo pero nosotros no queremos entonces debemos de bajar lo que será las proteínas y se va a promover una ingesta alta de carbohidratos porque debido a que las proteínas también son una fuente energética para nosotros nosotros debemos de buscar cómo compensar esta pues pérdida energética vaya energía para que exista una regulación entonces debemos de administrar una cantidad de carbohidratos mayor para que hasta cierto punto no perdamos energía y la fórmula especializada esta fórmula va a estar diseñada específicamente para cumplir diferentes requisitos nutricionales del paciente esto va a depender de la complexión de la fisiología de cómo sea el paciente y qué etapa de su vida esté cursando ya sea sea un natal un niño un joven un adolescente un adulto y de esta manera para que pueda tener un crecimiento mayor y bueno esta básicamente se va a basar en lo que serán vitaminas minerales y nutrientes y complementos esenciales para que esto esté de una manera balanceada y por último la hemodiálisis esta es ya en casos muy extremos por así decirlo donde los niveles de amonio suben pero mucho 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 entonces en este caso se le va a poner un líquido especial a la diálisis y esto va a ayudar a que el cuerpo entre comillas pueda eliminar lo que será el amonio y de esta manera se pueda estabilizar lo que será el paciente bien ahora hablaremos sobre la prevención y bueno hay tres puntos los cuales me gustaría tocar pero el primero como bien lo hemos estado diciendo es el diagnóstico temprano y bueno aquí nos referimos con este diagnóstico temprano es muy importante que se realicen estas pruebas de detección neonatal para poder identificar la cetulina en etapas muy tempranas así podemos iniciar un tratamiento lo antes posible y poder reducir este riesgo de complicaciones que se van a ir presentando como se da un diagnóstico temprano lo ideal pues es un tamiz neonatal ampliado este tamiz bueno más bien vamos a hablar sobre el tamiz pero hay dos tipos de tamiz el tamiz neonatal básico y el ampliado como bien saben el tamiz neonatal y como lo hemos estado escuchando es un procedimiento que se utiliza para detectar la presencia de enfermedades genéticas o metabólicas entonces para detectar este tipo de enfermedades se necesita un tamiz neonatal ampliado este procedimiento se realiza en los recién nacidos para poder determinar la presencia de ciertas enfermedades genéticas o metabólicas y bueno el tamiz neonatal básico busca detectar un número de enfermedades un poco limitadas y el tamiz neonatal ampliado como su nombre lo dice pues abarca más enfermedades que uno básico las enfermedades del tamiz neonatal ampliado van a variar dependiendo del país o región pero pues esto va a depender y también se incluyen trastornos metabólicos endócrinos inmunológicos e incluso genéticos el siguiente punto es el tratamiento médico y bueno en el tratamiento médico el manejo principal de la citroenemia incluye la dieta especial de la cual les hablaban hace un momento y en algunos casos no en todos requiere medicamento por último tenemos el seguimiento médico regular es fundamental que estos pacientes tengan un seguimiento con un especialista y sea periódico para controlar estos niveles de amonio citrulina y diferentes parámetros metabólicos que harán que el paciente tenga una mejor calidad de vida y bueno aquí quisimos añadir el primer caso de citroenemia en México se detectó hace 27 años y el nombre del paciente del lado derecho es Gustavo y la herbecerra el cual tuvimos la oportunidad de conocerlo al igual del lado izquierdo tenemos a uno de nuestros pacientes que se llama Diego y de igual manera pudimos conocerlo es un paciente que tiene pues 21 años entonces es importante que también puedan conocer que hay diferentes casos en México y como conclusión pues tenemos que la citroenemia es una enfermedad la citroenemia tipo 1 es un trastorno metabólico que se va a heredar por el ciclo de la urea y esto va a resultar de una enzima de la aginos uxinato sintetasa lo cual va a llevar a una acumulación de amonio que va a ser tóxico y especialmente va a tener efectos en el cerebro si es que alcanza estos mayores riesgos continuando con la conclusión el tratamiento va a consistir en una dieta baja en proteínas y se va a complementar con lo que son el carbohidratos así mismo se deberá llevar a cabo una suplementación con arginina y algunos otros ánimos ácidos esenciales para compensar la deficiencia que nos está causando este enzimático y por tanto mantener niveles adecuados de este ánimo ácido esencial con el tratamiento básicamente se buscan controlar los niveles de amonio y minimizar los síntomas asociados a lo que es el déficit enzimático de láctima fuxina por el de casa entonces básicamente la citrulina tipo 1 va a ejemplificar lo que será la importancia de comprender estos mecanismos metabólicos y nos va a ayudar a resaltar la necesidad de la detección temprana de un diagnóstico preciso esto para poder aumentar lo que será la calidad de vida de las personas porque es lo que principalmente se busca y que puedan tener un desarrollo adecuado y bueno esto sería todo de nuestra parte no sé si haya preguntas muchas gracias pasamos a la sesión de preguntas por favor tenemos una de Abigail Solís en qué tipo de poblaciones es más frecuente este tipo de enfermedades bueno pues este tipo de enfermedades pueden presentarse en diferentes poblaciones no hay un no hay un sexo indistinto también es como bien dijimos es una enfermedad de baja prevalencia y pues son causadas por mutaciones genéticas entonces puede variar dependiendo de diferentes factores geografía etnia consanguinidad pueden afectar distintos factores es indistinto en realidad gracias la siguiente pregunta de Alexandra García qué depende el pronóstico de una persona con esta enfermedad como ya comentó mi compañera Fer no hay como tal algo que nos diga que una persona tiene más tendencia a desarrollar o no esta enfermedad lo único que podría contestar en este caso es que es una enfermedad de tipo autosómico recesivo es decir cada padre debe tener un gen que se va a ver afectado y por tanto lo van a heredar a lo que se hizo y bueno se va a desarrollar esta enfermedad pero como tal no no hay algo que nos diga si se va a heredar o no muy bien a mí me gustaría agregar es decir el pronóstico en este caso va a depender precisamente de la detección temprana de los pacientes cuanto más rápido se detecte el paciente se podrá aplicar un tratamiento que en este caso pues principalmente va a consistir en una dieta baja en proteínas y de esa manera es más probable que se le pueda controlar y pueda tener un pronóstico favorable bueno en este caso sería todo de este tema pasamos a la siguiente ponencia por favor la cual va a estar a cargo de los alumnos Gutiérrez Vera Rosa Mariana y Pardo Millán María Fernanda que nos van a presentar la enfermedad de Bonquierte si le hacen favor de compartir su pantalla por chicas claro ya voy ya la pueden ver ya ok hola bueno nosotras somos alumnas del segundo semestre y vamos a hablarles sobre la enfermedad de Bonjer esta enfermedad también es conocida como glucogenosis tipo 1 y es una enfermedad metabólica ocasionada por el acúmulo alterado del glucógeno en nuestro cuerpo esta se debe a la deficiencia de la enzima glucosa 6 fosfatasa y fue diagnosticada por primera vez en 1928 por Simón Brankreves y estudiada histolígicamente hasta 1929 por Edgar Bonjer de ahí su nombre esta enfermedad pues también es de baja prevalencia por lo que solamente va a haber un caso en cada 100.000 en todo el mundo sin embargo hay estudios que dicen que en la población judía azkenazi hay una prevalencia 5 veces mayor esto quiere decir que va a haber un caso dentro de cada 20.000 personas hasta ahora en México se los han diagnosticado 1200 casos yo les voy a hablar del efecto de esta enzima durante las últimas décadas se han encontrado todas las enzimas que participan prácticamente en la síntesis y degradación del glucógeno al hablar de estas enzimas también vamos a hablar de qué pasa si hay un defecto en estas enzimas es así como llegamos a la enfermedad de Bonjer que como ya mencionó mi compañera es la deficiencia de la enzima glucosa cisfosfatasa esta enzima va a ser la encargada de hidrolizar a la glucosa cisfosfato que en el citoplasma celular alumen durante las dos rutas metabólicas muy importantes que vamos a poner en marcha en un momento de ayuno ya sea en el día o en la noche como se puede ver en la imagen 2 que sería esta participa en la ruta metabólica llamada gluconeogénesis que ya sabemos es la obtención de glucosa a través de sustratos no glucídicos y en el caso del día como se puede ver en la imagen 3 la glucogenólisis que entonces esta enzima va a ser la encargada de convertir a la glucosa cisfosfato a glucosa libre en sangre para que esta nos dé energía en un estado de ayuno para entender un poco mejor cómo funciona les voy a hablar un poco del metabolismo de esta ruta metabólica cuando hay un ayuno la glucosa va a bajar generando la hipoglucemia cuando el cuerpo nota que hay una hipoglucemia va a mandar una hormona que va a venir desde el páncreas y va a activar a esta ruta metabólica que sería la glucogenólisis que sería esto la cual va a descomponer el glucógeno que ya se había almacenado previo a otra ruta metabólica a través de enzimas desramificantes llegando al penúltimo paso que sería la glucosa cisfosfato esta glucosa cisfosfato se va a convertir en glucosa para que tengamos energía por esta enzima entonces si hay un defecto en esta nunca va a haber energía y va a causar una falla en la homeostasis glucídica es decir va a haber una hipoglucemia entendiendo ya que el defecto es de la enzima y que está pasando vamos a hablar de los tipos en si van a ser cuatro tipos de esta glucogenosis y el complejo enzimático de la glucosa cisfosfatasa va a tener tres traslocasas me voy a referir a ellas como T1 T2 y la T3 la T1 va a permitir la entrada de la glucosa de la glucosa fosfato y esta va a dar la tipo 1B la T2 cambia el fosfato por pirofosfato y va a dar la 1C la T3 exporta la glucosa como tal y va a dar la 1D y finalmente la 1A es la deficiencia de toda esta enzima entonces son cuatro tipos estos va a ser por una falla en el cromosoma número 17 y también en nuevos estudios se ha comprobado que en el cromosoma número 11Q como había mencionado la 1A es la falla de toda la enzima se podría decir que esta es la bueno se podría pensar que esta es la más grave sin embargo no es así todas se van a caracterizar desde el punto de vista clínico por una hipoglucemia sin embargo hay que poner énfasis en la 1B ya que esta va a tener alteraciones leucocitarias y neutropenia aún no se sabe muy bien por qué pasa esto en la 1B sin embargo estos pacientes por esto van a ser más o van a tener más predisposición a ciertas enfermedades como sería la enfermedad de Crohn que es una enfermedad inflamatoria del tubo digestivo úlceras gastrointestinales al igual que gingivitis y periodontitis bueno en esta gráfica queremos enseñarles cuándo son los momentos de crisis en las personas que tienen esta enfermedad aquí en esta gráfica en rojo vamos a tener cuando nosotros tenemos la glucosa en nuestro cuerpo y la obtenemos del alimento entonces estos picos que están aquí son cuando nosotros ingirimos alimento y nuestro cuerpo ocupa esta energía para hacer las diferentes actividades que tenemos pero qué pasa que cuando nosotros no estamos ingiriendo alimentos nuestro cuerpo también tiene que regular esta glucemia en sangre y de dónde la vamos a obtener pues de la ruta de la glucogenólisis que es la que está señalada en azul esta ruta es la encargada de romper el glucógeno para convertirlo en glucosa y que nosotros podamos obtener la energía de ahí sin embargo en las personas que tienen la enfermedad de bonjour pues esta ruta no va a poder ser terminada justo por la falta de la enzima entonces estos momentos de crisis para ellos donde va a haber cuadros hipoglucemicos son entre comidas en el ayuno y cuando están dormidos yo les voy a hablar de la fisiopatología la fisiopatología de esta enfermedad es muy compleja quisimos reducirlo lo más posible entonces voy a hablar de tres impactos el primer impacto se daría de tres a seis meses de edad este se va a caracterizar por una hipoglucemia como ya había mencionado el glucagón va a ser generado en las células alfa de los eslotes de Langerhans en el páncreas el cual va a activar a estas dos rutas metabólicas la glucogenólisis y la gluconeogénesis como ya sabemos que hay un defecto en esta enzima la glucosa cisofatasa estas rutas metabólicas no nos van a servir para obtener energía por lo tanto en el hígado se va a almacenar el glucógeno más en específico la glucosa cisofat vamos a pasar al segundo impacto el segundo impacto se da entre los seis y ocho meses de edad se va a caracterizar por una esteatosis hepática y una hepatomegalia pero ¿por qué? bueno cuando el cuerpo no está aceptando glucosa o más bien no está generando energía el cuerpo va a hacer lo que sea por subsistir por seguir vivo entonces va a recurrir a otras rutas metabólicas va a hacer en el caso de la lipólisis que sería acá como ya sabemos en el tejido adiposo la lipasa sensible hormona va a pasar de un lípido a un triglicérido de al grosso modo para generar energía entonces en este caso los pacientes van a tener los triglicéridos demasiado altos al igual que hay una falla de la apobésin que como sabemos si hay una falla en esta también va a contribuir a que no haya una buena homeostasis homeostasis de triglicéridos y van a aumentar en el caso del colesterol ¿por qué aumenta? bueno han habido estudios que son pues muy recientes en el cual indica que el colesterol va a aumentar porque va a utilizar el citrato de otra ruta metabólica que sería el ciclo de Krebs y este citrato se va a convertir en acetil-CoA el cual este se va a ir a la síntesis de colesterol y de triglicéridos entonces ya tenemos el aumento de triglicéridos de tres fuentes y de colesterol al igual que van a afectar las transaminazas que van a ser enzimas que nos van a indicar si el hígado está en un correcto estado va a haber el aumento de la beta-oxidación y ya sabemos que si aumenta la beta-oxidación porque siempre está presente sin embargo en estos pacientes va a haber un aumento radical de esta ruta metabólica dando origen a cuerpos cetónicos es decir demasiado acetil-CoA y ¿qué va a pasar? va a dar acidosis estos pacientes van a tener acidosis va a haber una esplenomegalia y esto va a ser secundario a la hepatomegalia porque como ya sabemos va a haber una presión un aumento en la presión por la vena portepática que ya sabemos está conformada por la vena esplénica y la vena mesentérica superior también vamos a hablar de un daño pues en el riñón un daño renal y esto va a ser porque en el riñón también se va a encontrar pues la glucosa la glucosa cisfosfato porque también se está almacenando aquí entonces ¿qué va a pasar? esta se va a acumular en los túbulos tanto proximales como en los distales y si se acumula aquí estos van a tener una falla ¿y cuál es la falla? bueno va a dar una acidosis tubular renal tipo 2 y esto va a producir que no se absorba bien el bicarbonato y si no se absorbe bien el bicarbonato va a favorecer entonces a la acidosis que ya estábamos hablando por la beta oxidación el tercer impacto se va a dar en la adolescencia estos pacientes ya no van a tener hepatomegalia su hígado se va a reducir va a estar en un tamaño normal o casi normal sin embargo van a aparecer adenomas hepáticos son tumores que se van a generar por el aumento o por los picos de la glucólisis estos tumores hepáticos hay que ponerles mucha atención y mucho cuidado ¿por qué? porque se pueden hacer cancerígenos se hacen cancerígenos porque en especial en los pacientes con glucogenesis tipo 1b por las alteraciones leucocitarias y la neutropenia porque la glucosa cisfosfato nos va a servir como un sustrato este sustrato nos va a a servir para que se sinteticen más ribonucleotidos y pues acidos grasos lo que va a favorecer a que sigan las o favorezcan las células cancerígenas dando pie a la hematocarsigenogénesis además de que va a haber una anemia una anemia y disminución plaquetaria por lo tanto va a haber también sagrados nasales y estos adenomas se tienen que tratar porque al momento de retirarlos se ha probado que se retira la anemia entonces hay que ponerle mucho cuidado a todo este cuadro ¿por qué? porque es muy importante para la supervivencia de nuestro paciente si se detecta en la primera y la segunda década de vida este paciente va a tener muy buen pronóstico de vida de lo contrario para el paciente va a ser mortal en cuanto a la clínica entonces ya sabiendo todo el cuadro va a haber una hipoglucemia hepatomegalia hipoventilación esto va a ser secundario a la hipoglucemia la hipotonia porque el cuerpo está en un estado de supervivencia entonces no se va a enfocar ni en el crecimiento ni en el músculo como tal cara de muñeca disminución de la velocidad del crecimiento un abdomen prominente es decir asitis postura lórdica la equimosis como ya había mencionado y la epistaxis en los adolescentes va a haber adenomas hepáticos que se pueden ver en la imagen 6 con estas flechas con las flechas señaladas ya dije tiene que haber demasiado cuidado con estos adenomas hepáticos además de esplenomegalia en los adultos puede haber una primera afección a los riñones que sería la clomerulonefritis y si no se trata esto pues puede ser muy grave al igual que gota y esto va a ser por el aumento del ácido úrico y esto es porque se está trabajando con muchas purinas en cuanto al diagnóstico vamos a hacer estudios que nos van a orientar a diagnosticar esta enfermedad el primero va a ser un estudio lipídico que va a ser un estudio sanguíneo que vamos a medir la hiperlipidemia como ya lo había mencionado la hiperlipidemia por el aumento de los triglicéridos y pues del colesterol como se puede ver están excesivamente aumentados como se puede ver la tabla de en medio bueno en esta tabla en la tabla 1 el resultado de los triglicéridos está realmente elevado al igual que del colesterol el aumento de los cuerpos cetónicos porque se está trabajando con mucha beta oxidación y puede haber una falla en el riñón por lo tanto pues aumenta los cuerpos cetónicos va a haber una acidosis la hiperuricemia como ya había mencionado la hipoglucemia y también hay que cuidar los niveles de hemoglobina en especial en los pacientes con la tipo 1b en cuanto a la biopsia este tejido se recomienda que no sea congelado para que sea un mejor diagnóstico se mide la actividad hidrolítica usando la glucosa y su suato a ver cómo reacciona pues el hepatocito ante ante este ante este componente al igual que los hepatocitos van a ser más grandes van a tener un patrón anormal y por eso se puede ver en la figura 2 que el corte se va a ver opaco porque tiene muchos lípidos y ha habido una nueva una nueva técnica de diagnóstico en el cual a los pacientes se les suministra 2 miligramos sobre decilitro de lo que sería el glucagón y lo que están haciendo es tratar o forzar de que se activen estas dos rutas metabólicas que ya habíamos mencionado y si este paciente en vez de que suba su glucosa baja hay una hipoglucemia pues nos puede orientar a este diagnóstico en cuanto a las complicaciones secundario a la glomerulonefritis va a haber una infiltración glomerular y excreción aumentada del albumin una proteinuria causada por la insuficiencia renal y esto puede llevar tanto a una diálisis o en un caso ya muy grave pues un trasplante la gota también este va a aparecer aquí por la hiperuricemia y cálculos renales de ácido úrico al igual que puede haber por la hiperlipidemia una pancreatitis pero esto solo pasa si no se trata de una manera adecuada bueno y ya que comprendimos la enfermedad y por qué se produce nosotras les preparamos un caso clínico es basado en uno real diagnosticado aquí en México en el 2015 y entonces vamos a estar hablando de Iñaki Iñaki de 9 años que acude al servicio de urgencias con letargo respiración superficial palidez alteraciones en el estado de conciencia y al preguntar los antecedentes la mamá nos dice que él ha sufrido tres crisis convulsivas a lo largo de su vida la primera cuando tenía un año la segunda a los tres años y la última hace tres meses sin tratamiento ¿por qué sin tratamiento? porque seguramente al ser tan espaciadas pues su pediatra determinó que se debía a alguna otra situación y no necesitaba un tratamiento anticonvulsivo también nos dice que el desarrollo de Iñaki fue lento ya que él se logró sostener en pie hasta los dos años cuando un niño normal en condiciones normales se para entre los diez meses y el año empezó a caminar hasta los dos años y medio cuando un niño promedio lo hace entre el año y el año y medio entonces esto nos dice que en realidad pues todo el desarrollo fue lento al examen físico pues nos damos cuenta que presenta un abdomen globoso con red venosa abdominal episodios frecuentes de debilidad palidez y todo esto pues desaparece con la ingesta de alimentos entonces todo esto que les estoy describiendo encaja perfectamente con lo que es un síndrome hipoglucémico bueno este niño pues se queda en el servicio de urgencias lo internan porque ningún niño con hepatomegalia puede irse a su casa hay que diagnosticar por qué está pasando esto porque tenemos la sospecha de que el hígado está grande entonces se le toma la presión arterial y tiene 110 sobre 58 la temperatura 37.2 y al pesarlo pues nos damos cuenta que para la edad que tiene tiene un peso muy por debajo y una estatura también baja le mandamos a hacer una gasometría arterial y le tomamos una muestra de sangre y nos dan estos valores nos damos cuenta que pues en efecto Iñaki tiene una acidosis aquí tiene un pH de 7.25 cuando lo normal va de los 7.35 a los 7.45 y lo siguiente a determinar es si esta acidosis es respiratoria o metabólica como nos vamos a dar cuenta con los valores de bicarbonato en sangre entonces aquí nos damos cuenta que el bicarbonato está bajo tiene 21.2 y esto nos quiere decir que la acidosis es metabólica entonces hay que ver por qué está pasando eso en la toma de sangre pues en efecto nos sale con una glucosa por debajo del rango normal el lactato por arriba de los niveles normales esto quiere decir que pues también hay una acidosis láctica como decía mi compañera pues también el mensaje en el cuerpo es que no hay glucosa entonces empieza a haber una mandadera de sustratos al hígado de parte de los músculos y de otros órganos y por eso se activan otras rutas esto quiere decir que por eso este niño pues tiene los triglicéridos en 650 o sea super elevados tiene los ácidos grasos libres también muy elevados los cuerpos cetónicos también muy elevados esto quiere decir que pues también tiene una acidosis cetónica y bueno todo esto pues es debido al síndrome de hipoglucemia y que no hay glucosa en sangre aquí tenemos una imagen de cómo se vería a la vista Iñaki tenemos la expensa de la hepatomegalia el hígado agrandado podemos ver la hipotonía en sus extremidades o sea los bracitos delgados y las piernas también podemos ver el ombligo prominente que esto es debido a la presión que está haciendo el hígado sobre la pared abdominal se le manda hacer una radiografía y este niño presenta una edad ósea pues retrasada para la edad que tiene en la imagen de la derecha podemos ver la radiografía de un niño de nueve años o sea la edad que tiene Iñaki y en la izquierda vemos la radiografía de Iñaki o sea esta edad ósea pues está retrasada podemos ver que ni siquiera se le han terminado de desarrollar los huesos del carpo y ni siquiera está oxidificado no están oxidificadas sus articulaciones también podemos acá ver la baja estatura y el bajo peso y lo que es muy característico de estos pacientes que pues son las extremidades delgadas por la hipotonía y el abdomen globoso se le manda hacer una una gastrometría arterial que diga una tomografía y nos damos cuenta de que en efecto pues el hígado está agrandado aquí podemos ver pues el hígado inmenso que pues está alterando también la anatomía de los demás órganos aquí vemos que el hígado pues llega casi hasta la fosa ilíaca de este niño le mandamos a hacer una biopsia para ver por qué tiene esta hepatomegalia y el patólogo nos manda estas dos laminillas aquí podemos ver el patrón el mosaico que ya nos decía Mariana que pues es como muy característico de esta enfermedad los hepatocitos agrandados pálidos con núcleos centrales y aparte de eso también nos dice que el glucógeno que se va a manifestar en el hígado es 12% por cada 100 gramos de hígado cuando lo normal solamente son 8% entonces aquí nos damos cuenta que pues hay un acúmulo de glucógeno en cada hepatocito y los lípidos que también va a haber un 20% de lípidos en cada 100 gramos de hígado cuando lo normal son solo 5 entonces pues esto es la hiperlipidemia o la acumulación de lípidos que se manifiesta con la esteatosis o el hígado graso y bueno ya solamente como para confirmar que se trata de esta enfermedad mandamos hacer un estudio enzimático para ver no solamente que estén presentes algunas enzimas del hígado sino que cómo están funcionando y pues aquí nos damos cuenta de que todas están dentro del rango normal excepto la glucosa 6-fosfatasa la cual pues es característica de la enfermedad de Bonjard y con esto pues se confirma que este paciente tiene esta enfermedad en cuanto al tratamiento el tratamiento como ya sabemos pues no hay no hay una cura como tal en si el tratamiento se va a basar simplemente en en impedir que haya un momento de ayuno en impedir que pues se activen estas rutas metabólicas hay que hacer énfasis de 0 a 12 meses en la cual se tiene que dar una frecuencia de alimentación cada 2 o 3 horas y esta es para que pues no haya una hipoglucemia del año a partir del año hasta ser adultos van a hacer 3 comidas con 2 colaciones estos pacientes en la noche siempre van a tener una sonda nasogástrica en las cuales se va a administrar glucosa la cual la cantidad lo va a administrar pues el doctor se va a recomendar alimentos que sea como el almidón crudo que almidones de lenta digestión así como el maíz porque este ha demostrado generar una hipoglucemia correcta en sangre de 6 a 8 horas al igual que bajar el ácido úrico lo cual va a ser beneficioso para estos pacientes ¿cuál es el ácido úrico? como decía Mariana pues esta enfermedad no tiene cura sin embargo pues siempre estamos en búsqueda de nuevos tratamientos y una posible cura entonces en las nuevas tendencias del manejo de esta enfermedad tenemos que en el 2000 se hizo terapia génica con ratones sin embargo pues no funcionó porque la función de la enzima duraba muy poco tiempo después se probó en perros aquí se logró que la enzima funcionara mejor sin embargo pues no se controlaron los niveles de triglicéridos y colesterol y apenas en este año en un artículo que encontramos de una universidad en Madrid ellos hicieron igual ingresar la enzima al sistema de tres personas ya humanas y estas personas no solamente tuvieron los resultados esperados sino que ya pueden dormir sin tratamiento sin sonda nasogástrica y despiertan clínicamente estables entonces pues esto tiene buen futuro esperemos que se encuentre una cura pronto y pues eso es todo por nuestra parte muchas gracias creo que por el momento no tenemos preguntas entonces pasaríamos a la siguiente ponencia perdón doctora buenos días mucho gusto soy el doctor Cervantes yo tenía una pregunta si me lo permite este sí claro adelante bueno bueno primero que nada muchísimas gracias por el tema y por la invitación y por darle una perspectiva de la enfermedad de Von Geir muy completa la verdad la verdad es que es un tema muy complejo yo solo quería digo a manera de comentario recalcar un poco la importancia del estudio molecular porque justamente adicional a digamos todo el espectro bioquímico que puede tener digo nosotros aquí en Pemex tenemos una paciente con justo enfermedad de Von Geir y es un poco complicado el poder hacer retos enzimáticos con el tema del hígado digo yo sé que el artículo mencionaba justo el retar la la enzima de la la glucosa 6-fosfatasa pero desde este punto de vista justo para evitar algunas cosas el estudio molecular realmente es el gold estándar para el diagnóstico y que te puede hacer diferencial de algunas otras patologías justo que tienen esta como disyuntiva en tener hipoglucemias o sea un poco la paradoja de la hipoglucemia con la hepatomegalia ¿no? y bueno desafortunadamente es una realidad que como bien comentaban la idea es que un paciente con hepatomegalia tuviera que quedarse internado para poder dar como todo el panorama pero no siempre pasa a veces los pacientes con hepatomegalia los tratan de manera muy ambulatoria con los riesgos que esto puede llegar a a presentar y es importante para para esto contemplar los diagnósticos diferenciales que a veces con el von Giggs se confunden son justo otras glucogenosis ¿no? que pueden dar también estas hepatomegalias con con hipoglucemias y también aunque no dan hepatomegalia de manera primaria lo que son el grupo de las lo que antes le llamaban necidioblastosis o hiperplasias pancreáticas en donde pudiéramos tener un exceso de insulina que nos baje hipoglucemia pudiéramos tener esta esta diferencial y bueno a manera de anécdota y esto lo comento porque me acaba de pasar literal aquí en la consulta tuvimos una paciente justo que llegó con una hepatomegalia brutal este con un trastorno de glucemias muy terrible o sea de repente subidas de repente bajadas este y lo que y ella tenía el antecedente de diabetes mellitus tipo 1 entonces la verdad es que estaba un poco curioso porque cuando nosotros empezamos a abordarla pues evidentemente el reporte de patologías se hizo una biopsia hepática se mandó a patología y se encontró justo lo que comentaban de estos depósitos de glucosa muy francos en la atención de paz y revisando en ocasiones los pacientes mal controlados con diabetes mellitus tipo 1 pueden simular glucogenosis severas como un bond y esta paciente terminó siendo algo que se llama síndrome de mauritius es muy raro y por un descontrol de hipoglucemias y de la insulina muy importante que de hecho esto es corregible con la insulina también interesante el tema de la terapia génica que puede llegar a estar presente y lo justo lo que comentaban de este clinical trial que está en Madrid y en varios centros de Europa sobre adenovirus asociados utilizando terapia génica los adenovirus asociados tienen un depósito en el hígado muy importante y es como un muy buen blanco terapéutico la glucogenosis tipo 1 desde este punto de vista entonces probablemente igual es a veces difícil llegar a un diagnóstico tan categórico pero sí ante la sospecha de una hipoglucemia con hepatomegalia esta paradoja debe encaminarnos a este glucogenosis tipo 1 entonces pues primero que nada felicitarlas y segundo pues poner justo todo este contexto desde este punto de vista muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias doctor por su información es muy valiosa para nosotros son aspectos que muchas veces pues no tenemos acceso a ellos y ustedes que pues pueden tienen la oportunidad de tratar a este tipo de pacientes es muy beneficioso para los alumnos y para todos los que estamos ahorita en este momento su conocimiento bueno la siguiente ponencia está precisamente a cargo del doctor David Cervantes Barragán el doctor Cervantes es médico especialista en genética médica jefe del servicio de genética del hospital central sur de Pemex profesor de genética y biología molecular de la facultad mexicana de medicina de la universidad la salle profesor de genética de la unam secretario de la asociación mexicana de genética humana y miembro del consejo mexicano de genética humana el doctor nos va a hablar sobre enfermedades lisosomales en Pemex adelante doctor bienvenido muchas gracias doctora y gracias a todos por la por la invitación a la señora Xochitl y el estar presentes todos ustedes el día de hoy gracias doctora este socorro por por la la presentación y bueno el día de hoy a mí me toca hablar de particularmente un subgrupo de los errores innatos del metabolismo que pues son las enfermedades lisosomales y bueno particularmente lo que yo les pudiera compartir en los servicios médicos de petróleos mexicanos y la verdad es que para mí es un honor y un gusto estar con ustedes digo la 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 señora Xochitl lleva mucho tiempo con esta vinculación con instituto politécnico nacional que cada vez lo lo digamos lo enriquece más y en coordinación siempre con pues los alumnos y los profesores interesados en esto no entonces siempre es algo muy interesante el poder compartir con ustedes pues la experiencia que pudiéramos llegar a tener y bueno este como comentaba pues la doctorada yo estoy en los servicios médicos de petróleos mexicanos particularmente un poquito lejos de de la escuela de medicina del politécnico pero pues cuando vengan al sur este pues no duden en visitarnos acá en el hospital y bueno a manera de introducción que se digo mucho se ha tocado o se acaba de tocar cuando se vio enfermedad de Von Gierck pues las enfermedades lisosomales forman parte de un subgrupo de los errores innatos del del metabolismo particularmente representarán alrededor de un 20 25% de todos los errores congénitos o innatos del metabolismo y como buena enfermedad de este estilo pues como se ha comentado pues son enfermedades que colectivamente o sea digamos individualmente parecieran muy raras vamos a hablar de frecuencias de uno en 100 mil uno en 50 mil uno en un millón o sea hay enfermedades errores innatos que ni siquiera yo he visto en mis casi 15 años de carrera de genetista pero que existen y que individualmente pues pueden ser raros pero colectivamente si son frecuentes si nosotros revisamos la estadística de los reportes de bases internacionales como el EM database o como el registro de la sociedad de estudios de errores innatos del metabolismo de estudios de ellos en Europa pues estaremos alrededor de 70 enfermedades lisosomales y que cada vez enfermedades que se consideraban ajenas a esto ahora forman parte de estas como pudieran ser algunas inmunodeficiencias como es el shediak higashi griseli y estas que tienen que ver con el transporte de lisosomas que muchos se revisan en los temas de inmunología y de este digamos de la presentación de antígenos pero que ahora ya se consideran enfermedades lisosomales y que prácticamente si tuve todas estas pues estaríamos hablando de uno en 5 mil recién ácidos vivos la característica común es la deficiencia de una proteína que está alterada en una ruta metabólica entonces esta proteína no necesariamente tiene que ser de una enzima como pues clásicamente lo vemos ¿no? bond-girka que se acaba de presentar pues es un defecto enzimático ¿no? y la citrulinemia tipo 1 y tipo 2 son defectos enzimáticos y siempre tenemos como el concepto de que un error en la todo el metabolismo está causado por un defecto enzimático y no es así hay otras proteínas que participan en los lisosomas entonces tenemos proteínas de membrana organelos relacionados inclusive algunos que tienen que ver con acúmulos de sustancias particulares como pudiera ser las lipo-hushinosis que son ya un subgrupo muy claro de lisosomas que son finalmente proteínas doctor no le escuchamos creo que hay problemas con su audio vamos a esperar un momento parece que el doctor tiene problemas probablemente con su conexión sí maestra ya le avisé que lo dejamos de ver y de escuchar esperemos que nos responda y resuelva su problema allá ya regresó ya ya me ya me ya me veo y me escuchó sí ya adelante pero una disculpa es que el internet es un poquito inestable pero pues seguimos ¿no? les decía que pues estas enfermedades tienen un espectro de manifestaciones que pueden ir desde un punto hasta otro es decir podemos tener datos muy tempranos o datos más severos este a digamos al después ¿no? y bueno si volvemos al tema de los errores innatos pues hay como dos grandes como grupos los que son aquellos que pudieran ser parte del anabolismo es decir de la formación de macromoléculas y parte de los que tienen que ver con la degradación de moléculas ¿no? entre ellos está pues digamos moléculas que deben de ser degradadas para poderse utilizar entonces tenemos por ejemplo los esfingolípidos que las esfingolipidosis pues son aquellas en donde yo tengo pues un trastorno de un grupo de enzimas que deben degradar estas macromoléculas que son moléculas este digamos que forman parte de todas las membranas celulares y que bueno deben de ser reemplazadas eventualmente cuando estas pues ya cumplieron su función o se deben de crear nuevas o son senescentes pues ya entramos a esa parte la parte de mucopolisacáridos las mucopolisacáridos que seguramente se hablará en este en este simposio al respecto pues hay muchos tipos y también los mucopolisacáridos que forman parte de las los del tejido conectivo ya se hablaba del glucógeno prácticamente todas las glucógenosis pues no son lisosomales pero particularmente la enfermedad de pompe que no es diferencial tanto clínicamente de von Geer que pero sí es un tipo de glucógenosis que más bien abarca el músculo el glucógeno de estas partes tiene que entrar al lisosoma desde el punto de vista de otras como glicoproteínas mucolípidos tienen que entrar ciertos aminoácidos por ejemplo en el caso de la cistinosis la cistinosis tiene que ver con proteínas de transporte y algunos lípidos por ejemplo cuando se forman los ésteres de colesterol pues tienen que entrar a través de un par de proteínas que son proteínas de transporte que se llaman NPC1 y NPC2 pero deben ser degradadas por las lipasas ácidas que nos dan la enfermedad de Wallman y la deficiencia de estrés de colesterol entonces todos estos tipos de macromoléculas entran al lisosoma y el lisosoma como buen concepto de reina todo el metabolismo yo tengo pues una enzima que convierte un sustrato en un producto y ese producto a su vez es un sustrato de otra y así sucesivamente hasta llegar al final entonces tenemos pues estos estas continuas ok y bueno hay tres consecuencias esto aplica para cualquier erroinato del metabolismo que ven el día de hoy van a tener el déficit de un producto final van a tener el acúmulo de un precursor y van a tener la activación de rutas metabólicas alternativas esos son los tres consecuencias de un erroinato del metabolismo incluidas las enfermedades lisosomales entonces estas combinación de situaciones pues son las que generan este este fenómeno y estas características clínicas de estos errores y datos bueno los lisosomas fueron descubiertos por el investigador el doctor Christian de Dub en Bélgica en 1955 y esto fue interesante porque volvemos a el hígado y el metabólico y todo esto él estaba estudiando la acción hepática de la insulina cuando los descubrió y él fue premio nobel de fisiología y medicina en 1974 por los descubrimientos de lisosomas que en ese primer concepto se tenía un concepto como de un basurero de los lisosomas ya en el paso del tiempo y Christian de Dub fue el primero que habló de un centro como de reciclaje también entonces ahí ya se tuvo como más claridad de que no todo lo que entra al lisosoma va a ser basura sino que también se va a reciclar ok entonces los lisosomas son órganos acídicos requerimos de un pH ácido dentro de él para que se pueda puedan funcionar las enzimas que están involucradas entonces generalmente estamos en pH tirándole al 1 o al 2 son muy ácidos y en esos en esos puntos van a haber enzimas que se encarguen justamente de estas acciones son hidrolasas existen cerca de 50 enzimas que son glucosidasas como la como la que tiene que ver con pompe lipasasas como la deficiencia lipasasas y da fosfatasas peptidasas sulfatasas como la de deficiencias de múltiples sulfatasas o sea tenemos varias enzimas que se encargan de este punto pero también tenemos activadores transportadores cofactores es decir en la actualidad sabemos que existen cerca de 1300 genes involucrados en algún tipo de función lisosomal entonces nosotros solo conocemos 70 enfermedades lisosomales eso nos dice que en algún momento vamos a seguir descubriendo más enfermedades lisosomales o enfermedades que están en otras categorías pero que en la actualidad pues van a ser parte de estas enfermedades lisosomales incluidas las de las de las proteínas de membrana lisosomal que son 7 y que en general se consideran lipofushinosis digo no les necesito recordar esto ustedes saben que los lisosomas participan en tres procesos principales que son la autofagia la endocitosis y la fagocitosis ¿no? y entonces la autofagia pues hace que yo pueda tener digamos ciertas organelos que ya son viejos o que tienen mutaciones como las mitocondrias y que posteriormente pues deban de ser degradadas para realizar este cambio ¿no? la endocitosis pues todo lo que es externo yo lo necesito meter a la célula machacarlo y presentarlo entonces por eso mucho del cuadro de las enfermedades lisosomales tiene que ver con el sistema digamos del retículo el del sistema fagocítico mononuclear ¿no? y pues también lo que es externo también va a entrar de ahí que muchas enfermedades lisosomales también parte del cuadro clínico tenga que ver con inmunodeficiencia porque no funciona correctamente esta ruta ¿ok? y bueno esto nos lleva a cosas que nos van a dañar al paso del tiempo tal vez al principio no tengamos tanto tema pero al paso del tiempo esto va a provocar que tengamos este pues proteínas que produquen daño celular inflamación y muerte celular y el acúmulo de mitocondrias aberrantes entonces eso también finalmente nos va a llevar a todo este proceso que nos va a llevar a muerte celular o fíjense como en los últimos años en la actualidad todos estos son genes que participan en diferentes órganos que dan una enfermedad lisosomal ¿no? entonces de expresión de estos genes en diferentes puntos y que potencialmente nos puedan dar una enfermedad lisosomal aquí tenemos por ejemplo el cerebro aproximadamente 70 a 70 a 70 80% de las enfermedades lisosomales tienen una implicación en sistema nervioso central entonces otra vez una red flag que nos debe hacer pensar en una enfermedad lisosomal es discapacidad intelectual pero particularmente más que discapacidad intelectual es un síndrome demencial algo que yo tenía que hacía el paciente pero que dejó de hacerlo es común la demencia en los adultos pero en los niños en los jóvenes no lo es tanto entonces esta parte cerebral es muy importante que la consideremos y donde también tenemos neuronas en el ojo y en el oído entonces también estos dos sistemas van a estar afectados fíjense todas las todo lo que puede causar hepatosplenomegalia ¿no? aquí tenemos varias por ejemplo el gen que tiene que ver con la enfermedad de Gaucher con la enfermedad de Niemann-Pick todos estos genes tienen que ver con mucopolisacaridosis este tipo 1, 2, 3, etc Niemann-Pick C1 y 2 pero que también están acá en el cerebro entonces si yo empiezo a hacer match entre el cerebro y el hígado voy a encontrar que la combinación más habitual para pensar en una enfermedad lisosomal es una enfermedad neurovisceral ¿ok? entonces esto debe hacerme brincar o llamar la atención ahora otros órganos y sistemas también están afectados entonces oiga es que yo me voy a dedicar a la cirugía yo no tengo nada que ver con esto y como que de aquí que me toca algo así fíjense hernias hernias yo no estoy poniendo nada loco aquí están digamos datos que nos pueden dar una enfermedad este lisosomal o por ejemplo yo me voy a dedicar a la piel yo voy a ser del dermatólogo de las estrellas bueno pues aquí también tengo manifestaciones en piel entonces es muy importante que tengamos el contexto de que son generalizadas prácticamente toda la economía va a tener alguna alteración y es muy importante es que yo no voy a ser pediatra doctor yo voy a ser adultólogo yo voy a dedicarme a la ciencia difusa y profusa de la medicina interna ah pues que creen que también ahí se presentan enfermedades lisosomales realmente en la actualidad siempre pensamos en las enfermedades lisosomales como aquellas en donde yo tengo un inicio temprano y un fenotipo infantil pero no también tengo enfermedades del adulto y aquí les presento un caso digo del doctor Giuliani que es un este es un genetista brasileño que se dedica a todo esto muy prominente y que le gusta mucho México viene muy seguido entonces lo vemos muy seguido en los congresos de genética y donde nos presenta pues toda esta variabilidad desde un fenotipo infantil temprano o agresivo en el paciente hasta un fenotipo del adulto ese adulto seguro pasó o por un ortopedista o por un reumatólogo que no tuvo tal vez la curiosidad de ver pues ciertas características ustedes pueden ver la fascia es infiltrada ustedes pueden ver la limitación de la articulación del codo las manos se engarra es más tal vez ya pasó por un plástico que le quiso operar la mano en garra a un ortopedista y pues no lo vemos vemos que tiene hernia no cuántos adultos así nos hemos visto en la calle y resulta que pues son pacientes con enfermedades lisosomales que no se nos han ido entonces mensaje para llevar a casa de cómo yo debo pensar en enfermedades lisosomales cómo las pensamos aquí en Pemex en Pemex no es que tengamos así una brutalidad de pacientes con enfermedades lisosomales pero si les politico que pues nosotros tenemos al menos ya unos años iniciado por la doctora Juanainez Navarrete que ahorita es la presidenta de la Asociación Mexicana de Genética y que yo tuve la oportunidad de trabajar con ella mucho tiempo y que seguimos trabajando porque yo soy secretario como bien como mencionaron y tenemos muchos pacientes con enfermedades lisosomales aquí en Pemex y cuáles son los datos que nos deben de hacer pensar en estas enfermedades bueno varios pacientes nos han llegado por síndrome demencial tuvimos un par de mucopolisacaridosis un iman pixe que son eran pacientes niños que caminaban y desafortunadamente dejaron de caminar hablaban y desafortunadamente dejaron de hablar y nadie sabe por qué pasó eso bueno eso nos debe hacer llamar la atención o por ejemplo en fábrica es una enfermedad del adulto pero que no digamos un adulto con un evento vascular cerebral pues estaríamos hablando tal vez de un adulto de unos 60 70 80 años pero hemos visto aquí pacientes con EBC de 20 de 30 que tienen enfermedad de Fabry entonces es muy importante también este este espectro que tenemos lo visceral el primer caso que tuvimos de Gosher aquí fue una paciente de Tuxtla que parecía que tenía bueno que tenía un abdomen globoso así un poco como el niño de la fotografía pero un poco más grande la paciente y le descartaron parásitos le pusieron le dieron albendazol y todo esto tenía hepatoesplenomegalia tenía pancitopenia y trombocitopenia y al final pues resultó ser una enfermedad de Gosher entonces esa hepatoesplenomegalia futuros gastropediatras pues tenemos que verla futuros pediatras tenemos que verla ¿no? futuros hematólogos tenemos que verla ¿ok? el tema de fracturas en terreno patológico no toda fractura en terreno patológico es cáncer este metastástico a veces pudiéramos tener una osteoporosis de inicio temprano que se trate de una enfermedad de este estilo las alteraciones oculares sobre todo de los movimientos del ojo hacia arriba hacia abajo hacia los lados también y lo que es el hidrox fetal que es esta digamos edema que pueden causar algunos productos durante el embarazo y que desafortunadamente acaban evitándose también forman parte de este grupo ¿no? la mayoría la mayoría de las enfermedades disosomales tienen un modo de herencia autosómico recesivo seguramente ustedes están familiarizados con un árbol genealógico no es mi intención venirselos a enseñar pero ya comentaban las compañeras de la presentación anterior que a veces hay consanguinidad a veces hay endogamia entonces si apuestan por un error innato del metabolismo es muy probable que se encuentren esta situación hay consanguinidad a veces hay endogamia no siempre pero eso es un dato que nos puede aportar y vamos a tener un grupo una generación de hermanos con enfermedades metabólicas y vamos a ver pues que tenemos pues hombres mujeres afectados con esto ¿no? entonces es muy importante considerar ¿no? dentro de el diagnóstico nosotros actualmente al día de hoy tenemos 87 pacientes en Pemex con un diagnóstico o sospecha enfermedad disosomal desde Baja California hasta Ciudad del Carmen o sea todo el país tenemos pacientes algunos de la Ciudad de México solo tenemos realmente uno un paciente aquí de la Ciudad de México la gran mayoría de ciudades como Villahermosa Tabasco algunos en Poza Rica Veracruz algunos en Salamanca Guanajuato entonces ¿qué nos dice esto? es una enfermedad panétnica son enfermedades que se pueden presentar en cualquier lugar del país ¿ok? y estos pacientes están con alguna sospecha los estamos viendo estamos viendo algunos ya tienen el diagnóstico llevan años tratándose ¿no? y pues digamos podemos ver algunas cosas interesantes por ejemplo que el retraso en el diagnóstico a veces en el mundo es de 12 a 18 meses nosotros llegamos a diagnosticar la última Gosher que tenemos diagnosticada tardamos 15 años en diagnosticarla entonces ¿qué depende del diagnóstico? uno sí que tengamos acceso a pruebas bioquímicas y moleculares dos que tengamos pues los médicos que lo sospechen ustedes son médicos en formación que ya los van a sospechar espero a partir de este curso más estas enfermedades y tercero que nosotros tengamos pues digamos la acuciosidad el interés la herramienta para poderlo hacer si nosotros no tenemos esta combinación de factores difícilmente vamos a poder diagnosticar nosotros tenemos pacientes también muy tardíos en donde estas enfermedades pues ya son cada vez más difíciles y el problema es que el daño es irreversible es decir a veces el daño yo lo puedo mejorar pero hay cosas que mejoran cosas que se quedan igual y cosas que empeoran y de qué depende del diagnóstico temprano y esto incide en la calidad de vida o sea tenemos que tenemos la importancia de poder establecer esta situación si detectamos tempranamente a los pacientes ¿cómo los voy a detectar tempranamente? digo a veces se nos pasó por ejemplo con un paciente de mucopolisacaridosis tipo 3 aquí en el hospital que teníamos de vecina nuestra alergóloga y la alergóloga dijo ah pues tienen un paciente afuera con mucopolisacaridosis uno es ayudando a nuestros colegas a aprender ¿no? pero cuando ya un experto ve y dice tiene esto es porque el cuadro ya es muy evidente entonces tenemos que anticipar a esto tenemos que buscar manifestaciones clínicas tempranas tenemos que hacer diagnósticos familiares es decir ya que establecer el diagnóstico en alguien hay que buscarlo en algunos miembros de la familia porque es importante acuerdes el modo de herencia de hermanos si ya tuvimos uno y hay un siguiente embarazo obligado a buscarlo en él y el diagnóstico prenatal a veces se pueden hacer estudios antes del embarazo y pues mi favorito pero el más debatible es el tamizaje neonatal ¿por qué? porque ya se hablaba del tema de citrulinemia que pues desafortunadamente hay tipos de tamiz y no tendría que haber tipos de tamiz tendría que haber un tamiz global general para todos igual para cada mexicano que nace y decidir qué enfermedades si se presentan y qué enfermedades no pero desafortunadamente en nuestra en nuestro país pues existen estas diferencias y estas diferencias hacen que pues tengamos pues estas partes nosotros tenemos un tamiz de 76 enfermedades y bueno ¿por qué viene al caso? porque nosotros tamizamos seis enfermedades lisosomales de las 70 que existen seis las tamizamos y esas seis las tamizamos desde el año 2015 ha habido como todo en México de repente subidas bajadas de repente ya no se tamizaba después se volvió a tamizar de hecho gracias a iniciativas como la de la señora Xochitl mandando y haciendo promoción de todo este tipo de situaciones en todos los niveles logramos en parte que también gracias a esto se apoyara la continuidad de nuestro tamiz pero si ha sido una lucha constante que todavía a pesar de la información no se ve reflejado que es un tamiz no os necesito decir eso es buscar en todos los recién nacidos chiquitos medianos grandes con síndrome de Down sin síndrome de Down prematuros no prematuros que tengamos una enfermedad de este estilo y tengamos que si sale positivo hacer una prueba de que nos lo confirme hay criterios que estos de hecho están cambiando cada vez más y más los que utilizamos son de la Organización Mundial de la Salud pero no necesariamente digamos esto con el advenimiento de la genética seguramente en breve seguirá cambiando pero en general pues son enfermedades que digamos tengan un tratamiento que pueda prevenir complicaciones que tengamos este el equipo para poderla hacer que tengamos evidencia de que existen en nuestro país de que digamos de que se le garantice no un programa de diagnóstico sino de seguimiento a lo largo de la vida que se pueda proporcionar el manejo y el tratamiento entonces esto es muy importante esta es vieja es una diapositiva del 2008 pero donde vemos las diferencias que existen entre nuestro sistema liste vino y se va de repente tamizaba muchas últimamente dejó de tamizar nuestras el IMSS pues es como muy constante el IMSS es el servicio que más mexicanos ve entonces pues esto nos hace que tengamos un tamiz básico la Secretaría de Salud también tiene uno y digo ahora no lo sabemos con los programas de IMSS bienestar cómo va a estar la cosa cada estado también tamiza al tener un sistema fragmentado de salud esto lo complica cada vez más pero de que existe variabilidad y que se pueden hacer las cosas se pueden hacer eh digo generalmente nosotros hacemos un tamiz basado en un primer caso sospechoso se hace un segundo tamiz y después hacen pruebas confirmatorias ya por los tiempos estamos buscando que haya pruebas confirmatorias esto es de un tamiz general que se publicó en una revista que teníamos de Pemex de no hace tan digamos de no hace tanto tiempo de 50.500 pacientes donde pues la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa fue la entidad más común pero bueno estamos hablando del isosomes entonces ¿cuáles son los beneficios de pues este programa? pues que podemos tener discusiones de casos entre las instituciones e interinstitucional muchos de nuestros corroborativos son moleculares y eso es fundamental en la actualidad no podemos descartar solo con lo bioquímico que tengamos algo sino el molecular es muy importante para tener claridad de qué fue lo digamos cuál es el cambio en la información genética que se tenga y así poder descartar algunas otras cosas que probablemente no sean del todo correctas a veces ¿no? nosotros pues también estamos estas 6 enfermedades y digamos hemos tenido positivos de mucopolisacaridosis tipo 1 de enfermedad de Fabry y de enfermedad de Pompe digo en aras del tiempo para no hacerlo más grande porque ya me pasé ¿no? en la actualidad tenemos les platico tenemos de mucopolisacaridosis tipo 1 un paciente diagnosticado tardíamente no del tamiz y un paciente sí diagnosticado del tamiz que espero que en siguientes foros pueda presentarles los resultados y la importancia de hacer un tamiz de MPC1 porque este paciente actualmente tiene 8 años y está increíble ¿no? con la terapia que se le da a este paciente tenemos diagnosticamos 5 pacientes con enfermedad de Fabry para un primer corte que hicimos en 2017 actualmente tenemos un sexto paciente diagnosticado con enfermedad de Fabry que esta nos da un poco de dilema porque este de cierta manera digamos son enfermedades que muchas veces las manifestaciones son del adulto entonces hay que hay que revisar esa parte la enfermedad de Pompe que en realidad nosotros hemos tenido muchos falsos positivos de enfermedad de Pompe que eso es algo que solo se sabe si tamizamos a los pacientes entonces y curiosamente de enfermedad de Gaucher tenemos 3 pacientes en tratamiento pero de las 3 pacientes ninguna fue tamizada en Pemex es decir cuando solo se tenía el tamiz para enfermedades lisosomales y una de hecho pues digamos las 3 se diagnosticaron posteriormente y actualmente sigue en tratamiento tamizamos Crave y Mampica y B pero no tenemos actualmente pacientes positivos de estas y estas son las que se tamizan de las otras 70 enfermedades hemos tenido pacientes también con leucodistrofia metacromática hemos tenido pacientes con gangliosidosis GM2 hemos tenido pacientes con Iman-Pix-C de hecho esa paciente todavía continúa allí viniendo aquí al hospital entonces las ventajas de poder tener este diagnóstico y de tener una clínica de cerca de 80 pacientes pues es el poder aprender un poco de cómo se diagnostican y cómo poder ofrecer algo para estos pacientes y bueno a manera de conclusión pues quisiera agradecerles la oportunidad de haber estado con ustedes el día de hoy de poder platicarles un poquito de qué es lo que tenemos al momento y de nuevo muchas gracias por su atención y estoy al pendiente para cualquier duda que se tenga muchas gracias doctor tenemos una pregunta de Héctor Cano puede realizarse un tamiz neutral a jóvenes o adultos a los que no se les tomó en su momento mira el tema del tamiz es que el tamiz su implicación es justamente el que yo pueda este adelantarme a la sintomatología digamos se pueden hacer pruebas diagnósticas ya en un joven o en un adulto pero ya no le podríamos llamar tamiz tal cual ¿por qué? porque el tamiz el objetivo del tamiz es pues antes de que presenten síntomas entonces lo que sí podríamos hacer son pruebas que nos ayuden a diagnosticar en este caso o sea ya para un joven o un adulto pues ya se presentan síntomas entonces más bien sería dirigido a la prueba diagnóstica hay pruebas diagnósticas a veces patrocinadas por algunos laboratorios dependiendo de la sintomatología hay algunas que no y entonces ahí luego entramos en conflicto pero básicamente son dos grupos de pruebas pruebas bioquímicas que nos permitan ver el acúmulo de un sustrato o la deficiencia enzimática de un punto acuérdense que yo solo voy a ver deficiencias enzimáticas si la proteína se está expresando en leucocitos si no pues tendré que usar tejido específico y eso a veces es un poco complicado y por el otro lado el estudio molecular esos dos tienen que estar para que podamos tener un diagnóstico completo y va a ser dependiendo de lo que yo vaya revisando muchas gracias doctor la señora Xochitl quiere decir algo ay sí maestra socorro muchísimas gracias pues nada nada más quisiera felicitar al querido doctor David porque sus ponencias respecto a las enfermedades son muy enriquecedoras creo es bueno más bien estoy segura que le sirven mucho a los estudiantes de medicina médicos información toda toda la información que nos da gracias David por tu presentación agradezco muchísimo muchas felicidades no al contrario al contrario señora Xochitl gracias por la invitación y siempre es un placer estar con ustedes y con pues futuros médicos que se interesen por esto y bueno dirigidos por la doctora socorro muchas muchas gracias nuevamente por 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 los comentarios y y estar presente en estos tipos de eventos muchas gracias gracias doctor quisiéramos poder continuar con preguntas esperamos que en otra ocasión tengamos la oportunidad de invitarlo y nos dé una plática mucho más amplia ya de manera presencial en la escuela por el momento no voy a realizar las otras preguntas tenemos una hora de retraso prácticamente entonces gracias por su participación y continuamos con la siguiente ponencia por favor claro que sí si me las mandan por correo yo se las mando de regreso ok muy bien muy amables doctor hasta luego gracias éxito gracias a continuación tenemos tenemos la participación de los alumnos López Gómez Alejandro Narváez Sánchez Brenda Michelle y Rodríguez Gutiérrez Andrea ellos nos van a hablar sobre el síndrome de inmunodeficiencia combinada severa adelante por favor buen día auditorio y el síndrome de inmunodeficiencia combinada severa abreviada como SCID hace referencia a un grupo de trastornos genéticos que tiene como consecuencia la disfunción o la ausencia de los linfocitos B T y NK pertenecientes al sistema inmunológico este síndrome es propio del paciente pediátrico y ya que tiene una restricción con el medio externo también se le denomina el síndrome del niño de la burbuja tal es importancia que se presenta un caso por cada 100.000 recién nacidos vivos se reconocen cuatro fenotipos es decir cuatro formas en las que se puede presentar la enfermedad las cuales en todas va a haber una ausencia de linfocito T y dependiendo de la etiología va a estar fluctuando si se presenta la célula B o la NK sin embargo hay subtipos de la enfermedad como el síndrome de Omen en los que pueden recontarse bajo reconteo de linfocitos T hasta el momento hasta el momento se han descubierto 18 etiologías genéticas las cuales agrupamos en cuatro grandes funciones ya que cada gen tiene pues su función específica y los del cuadro superior izquierdo están involucrados en el desarrollo del timo y el egreso del linfocito T los del recuadro inferior izquierdo están involucrados en la expresión del pretcr y posterior del receptor específico del linfocito T el tcr y la señalización intracelular los del recuadro inferior derecho están involucrados en la proliferación mediada por citocinas y los del recuadro superior derecho están involucrados en la sobrevida de los precursores del linfocito T por estar involucrados en el metabolismo a continuación explicaremos algunas de las causas más comunes de esta deficiencia de este síndrome hace un momento explicábamos que una de las causas genéticas está involucrado en el metabolismo específicamente lo está en el catabolismo de los nucleotidos de purina por lo cual debemos saber qué es un nucleotido de purina pues bueno un nucleotido es la adición de uno o más grupos fosfato a un nucleócido y un nucleócido no es más que la conjunción de una base nitrogenada con un azúcar en este caso la base nitrogenada es de carácter púrica por lo cual nos vamos a estar refiriendo a guanina y adenina las enzimas deficientes que tienen relación con el metabolismo son tres la adenosina desaminasa la nucleócido de purina fosforilasa y la adenosina sinasa las rutas metabólicas alteradas bueno el primero es el catabolismo de los nucleotidos de purina y por tanto la síntesis de ácido úrico en donde como vemos en la imagen los desoxirribonucleotidos y ribonucleotidos de guanina y de adenina van a transformarse a unos productos de menor complejidad que son sus nucleótidos y a través de esto van a sintetizar también las bases nitrogenadas que por reacciones enzimáticas nos darán origen al ácido úrico sin embargo como podemos ver en la diapositiva las enzimas cuando están deficientes las que están marcadas en azul cuando una enzima está deficiente empieza a acumular el producto inmediatamente anterior al que está catabolizando por lo tanto son estas las que se van a acumular y con especial importancia lo que es la adenosina y la desoxiadenosina que son las que nos van a causar los daños en la célula otra vía es la vía de rescate de purinas en la cual vemos una directa y una vía indirecta en las cuales como podemos ver están deficientes tres enzimas esto no quiere decir que las tres estén deficientes al mismo tiempo ya que es un poquito complejo y improbable que puedan estar las tres al mismo tiempo por tres causas genéticas diferentes sin embargo pues pueden estar en esta vía de rescate de purinas lo que se realiza es un rescate justamente de algunos productos del catabolismo para volver a sintetizar nucleótidos y como vemos de igual manera como en la diapositiva anterior lo que hace es que se acumulan los productos inmediatamente anteriores adenosina y desoxiadenosina esta adenosina y la desoxiadenosina hace que se inhiban alostéricamente tres enzimas reguladas como ya decía por producto que son la ribonucleotidoreductasa esta está involucrada en la síntesis y reparación del material genético del linfocito B y también está involucrado en la que se empieza a acumular un producto metabólico que se llama desoxi ATP y al acumularse este producto hace que el material genético de los linfocitos T se dañe por lo tanto esta enzima no se explica cuando está inactivada alostéricamente no se explica porque hay una deficiencia de los linfocitos B y los T también va a estar inactivándose la metiltransferasa que está involucrado en la síntesis de las cadenas alfa y beta del receptor del mismo nombre y por lo tanto no va a haber un reconocimiento porque no hay este receptor y por último esta enzima hay una enzima que se llama TDD la cual está involucrado en la generación de un repertorio antigénico que no es más que el reconocimiento de antígenos por el mismo receptor que ya habíamos comentado asimismo también la acumulación de adenosina y desoxadenosina induce en los linfocitos y en algunas células somáticas un estrés metabólico que hace que en la membrana interna de las mitocondrias se pierda un equilibrio eléctrico y con eso se desacomplejen varias moléculas que están justamente en estos complejos en especial el complejo del complejo 13 desacopla el citocromo C este citocromo C al liberarse al citoplasma hace que se induzca una apoptosis ligada al cromosoma X bueno primero quiero darles una pequeña introducción y es que las citocinas son moléculas que permiten la comunicación entre células una célula le dice a otra que hacer a través de estas ¿cómo es que sucede? bueno la citocina se une al receptor y se desencadena un proceso de señalización ligada al cromosoma X es un cromosoma cromosoma X recesivo heredado causada por mutaciones en la cadena gamma común del receptor de interlucina 2 y como podemos ver en la imagen el receptor de la interlucina 2 está formado por tres cadenas una cadena alfa una cadena beta y una cadena gamma en este caso la que se ve afectada es la cadena gamma común esta es una subunidad del receptor que no solo está presente en este receptor sino también en el receptor de la interlucina 4 la 7 la 9 la 15 y la 21 entonces ¿qué sucede? la interlucina se une al receptor y desencadena un proceso de señalización pero al haber un problema con el receptor la interlucina no se puede unir a él y no se va a desencadenar este proceso de señalización el efecto más se cree que el efecto más nocivo es la ausencia de la señalización de la interlucina 7 ¿por qué? bueno la interlucina 7 está presente durante la ontogenia de los linfocitos T es incluso cuando esta deja de enviar la señalización que los linfocitos T son liberados al haber una ausencia de esta señalización hay una proliferación y supervivencia defectuosa con supervivencia defectuosa nos referimos a que se quedan en etapas muy tempranas de la maduración nos referimos a que se quedan en etapas muy tempranas de la maduración y esto genera una linfopenia de los linfocitos T hay una deficiencia de los linfocitos NK y se debe principalmente a la ausencia de la señalización de la interlucina 15 que se ha demostrado es necesaria para el desarrollo de dichas células y tenemos presencia de linfocitos B sin producción de inmunoglobulinas esto se debe principalmente a la ausencia de la señalización de la interlucina 4 y la interlucina 21 la interlucina 21 funciona para la diferenciación de los linfocitos B y la interlucina 4 funciona para la diferenciación activación y proliferación de los linfocitos B entonces al haber una ausencia de estas señalizaciones no va a haber no se va a poder llevar a cabo estos procesos además de que los linfocitos B son timodependientes ¿qué quiere decir esto? que necesitan un linfocito T para activarse y formar inmunoglobulinas si como anteriormente mencioné no va a haber linfocitos T por lo que tampoco se van a poder activar los linfocitos B y por lo tanto no va a haber inmunoglobulinas tenemos la deficiencia de YAK3 o Llanocinasa 3 se debe a la misma causa que la anterior que es una mutación en la cadena gamma común del receptor de interlucina 2 como pudimos ver esta es una subunidad del receptor que no solo está presente para el receptor de esta interlucina ¿qué es lo que sucede aquí? bueno la interlucina se une al receptor y se activa YAK3 que fosforila residuos de tirosina de las cadenas del receptor para formar sitios de acoplamiento para las STAT las STAT son proteínas activadoras de la transcripción que se fosforilan y se dimerizan antes de transportarse al núcleo entonces aquí lo que sucede si hay una deficiencia de YAK3 va a haber una transcripción defectuosa o no va a haber transcripción por lo tanto no va a haber células esto está asociado principalmente a los linfocitos T y a los linfocitos NK es por eso que si hay presencia de linfocitos B pero estos no van a ser funcionales ya que como anteriormente mencioné los linfocitos B para activarse necesitan a los linfocitos T y en este caso tampoco hay por lo tanto si no hay linfocitos T los linfocitos B no van a poder activarse y formar inmunoglobulinas por lo tanto los linfocitos B no van a estar funcionales ¿Qué es lo que se hace? Continuando vamos a hablar de la cadena alfa del receptor de interleucina 7 el receptor de interleucina 7 tiene dos cadenas la cadena alfa y la cadena gamma común como la cadena alfa va a tener una deficiencia entonces no se va a poder realizar la unión ligando receptor y por ende toda la vía de señalización intracelular se va a ver afectada esto trae como consecuencia que afecte la diferenciación del linfocito T ya que una de las funciones de la interleucina 7 es promover el locus gamma para que así este linfocito se diferencie el linfocito T gamma delta por ende esto no se va a poder dar además va a afectar la supervivencia y la maduración de los linfocitos T esto es porque no va a poder avanzar de un estadio doble negativo a un estadio doble positivo y también indirectamente va a afectar la activación de las células dendríticas porque un homólogo de la interleucina 7 es la timopoyetina estromal que ocupa el mismo receptor para activar a las células dendríticas pero si el receptor es lo que está anómalo no se va a poder dar esta activación continuando tenemos la deficiencia de las cadenas CD3 CD3 es un complejo proteico que está asociado al receptor del linfocito T llamado TCR consta de 6 cadenas que son 2 cadenas Z 2 cadenas Cpsilon 1 gamma y 1 delta cuando alguna de sus cadenas está deficiente va a afectar el transporte del receptor TCR desde su lugar de síntesis en el retículo endoplásmico hasta su expresión en la membrana como consecuencia también trae que afecta la proliferación y la maduración de este linfocito ya que tampoco va a poder pasar de un estadio doble negativo a doble positivo además va a depender también de qué cadena esté anómala por ejemplo si la cadena Z es la que está deficiente entonces el linfocito no va a poder diferenciarse ni madurar porque la cadena Z es la principal transportadora del TCR continuando tenemos la deficiencia de RAC1 y RAC2 son enzimas recombinazas que participan en un proceso muy importante tanto para linfocitos T como para linfocitos B que es el reordenamiento genético gracias a este proceso es que dichas células pueden aumentar su repertorio esto quiere decir que pueden reconocer a muchos antígenos y también que pueden reconocer a varios patógenos entonces RAC1 y RAC2 lo que hacen es literalmente el paso número uno de este proceso que es reconocer las áreas de recombinación por eso cuando están deficientes lo que ocurre es que hay un bloqueo total de este proceso se detiene y por consecuencia tenemos un bloqueo de células B y de células T mutaciones en el gen que codifica Artemisa Artemisa es una enzima muy importante también para el mismo proceso de reordenamiento genético que realiza cortes en el ADN cuando ya el proceso comenzó por ende no se detiene el reordenamiento genético pero si se enlentece y entorpece como consecuencia tenemos pocos linfocitos T y estos pocos van a ser oligoclonales es decir casi no se dividen celularmente entonces lo que tienden a hacer es a extravasarse e infiltrarse en el tejido cuando se infiltran en el tejido causan daño tisular dentro del más común es el daño tímico severo signos y síntomas tenemos primero lo que es detrás del crecimiento y se debe principalmente a la muerte celular por apoptosis debido a la acumulación de adenosina y desoxiadenosina los demás síntomas como anteriormente vimos el sistema inmune está sumamente debilitado y comprometido por lo que va a haber diarrea persistente infecciones respiratorias frecuentes y a menudo graves infecciones gastrointestinales candidiasis oral e infecciones oportunistas causadas por virus bacterias u hongos como lo son meningitis u otitis entre otros síntomas también encontramos anomalías óseas hepatosplenomegalia eritrodermia que se debe a la descamación y enrojecimiento de la piel por inflamación alopecia y falla de medro bueno continuando con la fisiopatología me gustaría comenzar mencionando la hipoplasia tímica que se debe a las bajas cifras de linfocitos T y no es más que la atrofia del timo continuando tenemos la falla de medro que es la falta de desarrollo tanto en o aumento tanto de peso y de estatura esto se debe por la apoptosis de células que como al inicio se mencionó se adjunta a lo que es la acumulación de ADA dentro de la célula seguido tenemos la hepatosplenomegalia que consiste en la inflamación adaptativa y pues como respuesta está dicho padecimiento la eritrodermia es por medio de la acumulación de las células T autorreactivas que como se mencionó desafortunadamente no hay una maduración correcta de los linfocitos T por eso es que salen al cuerpo de forma inmaduras y muchos de ellos no están bien controlados por ello es que atacan al propio cuerpo cuando la eritrodermia se presenta en zonas del cuero cabelludo entonces se puede relacionar con alopecia diagnóstico vamos a comenzar con el diagnóstico posnatal porque es el que se realiza comúnmente recuento absoluto y diferencial de linfocitos en el cual vamos a observar que hay tanto linfocitos como inmunoglobulinas en cifras muy bajas antecedentes de infecciones persistentes aquí vamos a tomar en cuenta 8 o más infecciones de oído 2 o más infecciones de neumonía o que las infecciones que haya padecido el paciente hayan requerido de 2 o más meses de tratamiento antibiótico o que este tratamiento haya sido administrado por vientra venosa además antecedentes heredofamiliares como muerte infantil en niños o en sus familiares que va a ser por una infección desconocida además de que también se puede relacionar con pues algún familiar que haya padecido de SID pruebas para determinar el tipo de SID tenemos tres diferentes que es la inactivación del cromosoma X una citometría de flujo con recuento tanto de linfocitos B, T y NK y también se puede realizar el recuento de ADA y PNP respuestas a mitógenos y antígenos en esta prueba lo que se hace es llevar células del paciente a un espacio in vitro para estimular las con sustancias como por ejemplo mitógenos que son sustancias que inducen la mitosis y en caso de que el diagnóstico sea positivo se va a observar que no hay división celular diagnóstico prenatal solo se va a hacer en caso de que ya haya habido un familiar del paciente que haya tenido SID o bien de que se haya identificado un defecto genético familiar comenzamos con las pruebas genéticas tenemos tres opciones la primera es la secuenciación del panel genómico en el cual se realiza solamente la búsqueda de los genes que se han identificado etiológicos para dicho síndrome también se puede realizar una secuenciación del exoma completo y la secuenciación del genoma completo por otro lado tenemos que se puede realizar una muestra de vellosidades coriónicas esto es para analizar el ADN y de igual forma amniocentesis que se toma líquido amniótico para así realizar un recuento de inmunoglobulinas ok entonces siguiendo con el tratamiento el manejo del paciente depende de gran medida de la etiología genética sin embargo un tratamiento universal es el trasplante de precursores hematopoyéticos también también denominado trasplante de médula ósea el cual a partir de las células de un donador debemos de reconstituir el linaje linfoide que nuestro paciente no está pudiendo producir esto entonces realiza que se pueda tener un sistema celular inmunológico competente ante las infecciones también existe el tratamiento de reemplazo enzimático pero este nada más cubre la deficiencia de adenosina desaminasa ADA por lo cual pues nada más cubre esta causa y además sus elevados costos de producción hacen que no se implementen en países de Latinoamérica como es el caso de México también se administra profilaxis es decir prevención contra infecciones con microorganismos y por eso se administran varios medicamentos como antibióticos antivirales y antifúngicos así como gamaglobulinas estas gamaglobulinas o inmunoglobulinas también denominadas anticuerpos son las que ya estuvimos tratando en la presentación que son producidas por las células B pero como ya vimos no se pueden producir a pesar de que exista la célula B porque está inactiva y últimamente en las últimas investigaciones está en la terapia génica que tiene como objetivo a través de victorias virales modificar directamente el gen que está pues este anómalo para así corregir desde raíz el problema sin embargo pues este no se ha hecho en humanos y por lo tanto no tiene resultados pues muy favorables y algunos autores refieren que representa más riesgos que beneficios y por último en cuanto al manejo del paciente como contraindicaciones absolutas tenemos que no se debe administrar vacunas de virus vivos atenuados como es el caso de la VSG ya que en lugar de inducir una inmunización que es el objetivo de una vacunación propiamente inducimos lo que es la enfermedad que en este caso sería tuberculosis y obviamente tampoco debemos de administrar inmunosopresores como la prednisolona que pertenece a los corticoesteroides ya que como su nombre lo dice van a inmunodeprimir aún más a nuestro paciente que ya tiene esta depresión inmunológica haciéndolo más susceptible a las infecciones contra microorganismos pronóstico el diagnóstico y el tratamiento tempranos además de la prevención a infecciones son factores favorables para un niño con síndrome de inmunodeficiencia combinada severa si se realizan los primeros meses de vida con un hermano de HLA idéntico el trasplante de células madre hematopoyéticas permite la supervivencia hasta en un 90% sin un diagnóstico y tratamiento tempranos el niño con ESIT sucumbe ante infecciones oportunistas y no supera el año de vida y en conclusión el síndrome de inmunodeficiencia combinada severa es una emergencia pediátrica que todos los médicos deberíamos conocer ya que un diagnóstico y tratamiento tempranos nos ayudarían a mejorar el pronóstico además consideramos debería estar incluido en el tamiz rutinario ya que si no se diagnostica tiempo el bebé puede morir muy bien muchas gracias muchas gracias por su atención no sé si tenemos alguna pregunta bueno creo que por el momento no tenemos ninguna pregunta su exposición fue muy clara entonces continuamos con nuestro siguiente ponente muy bien a continuación vamos a tener la participación del doctor El doctor Chiquete es médico cirujano y partero por la universidad de Guadalajara tiene un doctorado en biología molecular también por la universidad de Guadalajara como una especialidad en medicina interna y especialidad en neurología tiene alta especialidad en enfermedades cerebrovascular y neurozonología por la universidad nacional autónoma de México alta especialidad en enfermedades neuromusculares igualmente por la ONU es nivel 2 en el sistema nacional de investigadores médico adquirido de la universidad nacional autónoma de México en la universidad nacional autónoma de México en esta ocasión el doctor nos va a dar el abordaje de pacientes con alteraciones neuromusculares Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y a todos los asistentes por el interés en estas jornadas académicas. Como ya comentamos, me toca a mí, me corresponde a mí platicar sobre el abordaje del paciente con enfermedad neuromuscular. Entonces, para ello, vamos a hablar del pensamiento diagnóstico en enfermedades neuromusculares, es decir, cómo hacemos nosotros desde el punto de vista del trabajo de la mente para que podamos proponer diagnósticos y abordajes en estos casos. Vamos a revisar síndromes comunes y biormacadores comunes que tenemos que hacer para luego concluir. Entonces, hay que recordar que las enfermedades neuromusculares, ya sean hereditarias o adquiridas, son trastornos causados por una normalidad de cualquier componente del nervio periférico con sus somas, alfamotoneurona y ganglia de la raíz dorsal, axones, que es el nervio periférico y la unión neuromuscular o el músculo. Entonces, ahorita vamos a ver un esquema de ello. Todo eso es el sustrato, digamos, de estudio en las enfermedades neuromusculares, desde el soma de las neuronas, si estamos hablando para la función motora, ese es alfamotoneurona, si estamos hablando de la función sensitiva para el ganglio de la raíz dorsal, es donde están los somas, los axones, que es el nervio periférico, la unión neuromuscular, es decir, la unión del nervio y el músculo y el músculo propiamente dicho. Entonces, enfermedades que pueden ocurrir en cualquiera de estas estructuras son el poco de atención y de estudio de las enfermedades neuromusculares. Entonces, decimos que un paciente tiene una enfermedad neuromuscular cuando padezca una alteración de la estructura o de la función de cualquiera de las siguientes. Nervio, y entonces diríamos que ese paciente tiene una neuropatía del músculo y eso tendría el paciente entonces una miopatía, la unión del nervio y el músculo, es decir, la unión neuromuscular y el sistema nervioso autónomo también, que corresponde a las disautonomías. Entonces, el mal funcionamiento del sistema nervioso autónomo es también un foco de estudio de las enfermedades neuromusculares y del paciente con enfermedad neuromuscular. Muchas enfermedades neuromusculares son en realidad una manifestación de enfermedades multisistémicas y esto es algo muy importante. O sea, la enorme mayoría de los pacientes que tienen una enfermedad neuromuscular en realidad tendrán una enfermedad sistémica de base que podría estar vinculada causalmente o vinculada en cuanto a que haga más grave la expresividad clínica de nuestros pacientes neuromusculares. Entonces, es muy importante no perder de vista toda la medicina que puede rodear a un paciente con una enfermedad neuromuscular. Entonces, por ello, la anamnesis y el examen clínico deben de generar un análisis de diagnóstico que nos guíe con el uso racional de los recursos paraclínicos. Entonces, de lo que pensemos nosotros que tenga el paciente, con base en el interrogatorio que hicimos, el examen físico que hicimos, es que vamos a decidir qué elementos paraclínicos, es decir, qué pruebas paraclínicas vamos a usar para poder confirmar o rechazar el diagnóstico, la hipótesis de diagnóstico que nosotros nos hemos planteado. Recuerden ustedes que cada vez que nosotros hacemos un pensamiento de diagnóstico, nos vamos a formular una o varias hipótesis. Entonces, el análisis clínico de los síndromes neuromusculares debe de basarse en el reconocimiento de patrones relativamente regulares o clásicos. Esos patrones pueden ser iniciales, pueden ser intermedios o pueden ser terminales en la historia natural de cada síndrome. Entonces, algo muy importante que es justo lo que vamos a revisar ahorita es qué patrones clásicos involucran al paciente con neuropatía, qué patrones clásicos involucran al paciente con miopatía para poder distinguir al menos esos dos uno de otro. Entonces, nosotros vamos a reconocer estos patrones. Ahora, ¿son patrones infalibles? Es decir, ¿será posible que un paciente luzca con una enfermedad del músculo, pero en realidad tenga una enfermedad del nervio? No, absolutamente sí. Es decir, los patrones son solo reglas del pensamiento, son solo reglas que nos ayudan a proponer cuál es el abordaje que tenemos que hacer a esos pacientes, pero muchos casos pueden evadir esas reglas. Es decir, habrá pacientes que nosotros apostemos de primera instancia que pueda tener una miopatía y en realidad es una neuropatía o viceversa. Entonces, ¿cómo hacemos el proceso del pensamiento diagnóstico para abordar estos pacientes? Antes vamos viendo unas reglas básicas. Primero, el diagnóstico más probable por lo general es el que reúne más criterios. Esto es hasta cierto punto obvio, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo vamos nosotros a poder proponer un diagnóstico si no hemos reunido suficientes criterios? Y además, de entre varias anormalidades que pueda tener el paciente, tanto clínicas como de laboratorio, de imagen, es decir, para clínicas, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Pues usualmente, no siempre, pero usualmente es el que reúne más criterios. Si nosotros decimos, bueno, es que podría reunir un poco de criterios para tal enfermedad, pero también esta otra, pero también esta otra, ¿será posible que tenga todas a la vez? Bueno, sí, posible sí es, pero es improbable. Es decir, tendríamos nosotros que pensar en aquella enfermedad que reúna más criterios, pero también, y aquí se vincula esta segunda ley, que es la ley de la parsimonia, también la hipótesis que tiene, que puede abarcar la expresividad clínica de nuestro paciente, usualmente es la correcta. Es decir, la ley de la parsimonia nos dice, o la ley de la navaja de Ockham, nos dice que la hipótesis con menos supuestos, es decir, la hipótesis más sencilla, tiene más probabilidades de ser cierta. Entonces, usualmente, el diagnóstico más probable es el que reúne más criterios, es el más sencillo, es una hipótesis sencilla, y casi siempre es más común una presentación típica de una enfermedad rara que una presentación atípica de una enfermedad común. Es decir, las enfermedades tienden a presentarse de una manera típica. Eso es así en la mayoría de los casos. ¿Será que algunos pacientes salgan de lo común? ¿Será que algunos pacientes salgan de lo descrito en el libro? Como decimos a veces, es que el paciente no leyó el capítulo, no leyó el libro. Bueno, claro que sí, o sea, las atificidades ocurren con relativa frecuencia, pero siempre tenemos que pensar en el paciente típico, y si no lo cumple, entonces pensemos. Estaremos ante una forma atípica de esta enfermedad, y algo muy importante, que es lo que les expreso aquí, es que las enfermedades raras, si son raras ya de por sí, tienden a presentarse de una manera más bien típica que atípica. Entonces, las presentaciones atípicas de una enfermedad rara sí ocurren, pero lo más probable es que se trate o de otro diagnóstico que no hemos considerado, o bien esa típica se explica por un fenómeno añadido, o a un examen físico o toma de historia clínica deficiente. Las presentaciones clásicas suelen no ser las más comunes, pero hay elementos distintivos que son cuasi sine qua non. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que usualmente las presentaciones clásicas, esas que hemos visto en los libros, esto es lo clásico que se presenta en este caso, a veces no son las más comunes. Pensemos, por ejemplo, en la migraña clásica. La migraña clásica, de hecho, es la migraña menos frecuente. La migraña común es más común que la migraña clásica, por comentarles algo. La enfermedad de pompe clásica estaba descrita en niños, pero en adultos ese fenotipo clásico no se cumple. Entonces, hay que estar conscientes de que en algunos procesos las enfermedades no se van a presentar de una manera, digamos, tan clásica. Pero, pero, y esto sí es muy importante, tienen características sin las cuales no se puede hacer ese diagnóstico. Por ejemplo, ¿cuál sería una característica sine qua non para el pompe de inicio temprano, el pompe en los niños, por ejemplo, o la enfermedad de pompe de adultos? La característica sine qua non es la acumulación de glucógeno en el músculo, porque de eso se trata la enfermedad de pompe, de acumular glucógeno en el músculo. Oye, ¿será posible que el glucógeno en el músculo se acumule por otras razones? Ah, claro, por supuesto, pero la enfermedad de pompe es una de ellas. Debemos pensar entonces en causas exóticas, pero primero hemos de descartar las causas más comunes de un trastorno neuromuscular. Entonces, en el análisis diagnóstico nos debemos de preguntar, de todos los hallazgos clínicos y paraclínicos, de los criterios que distinguen una enfermedad, ¿cuál de ellos la define o marca la etiopatogenia? O en su defecto, ¿cuál de ellos se acerca más a ese dato sine qua non o es más frecuente al menos? Es decir, nos tenemos que preguntar, ¿de esta enfermedad qué es lo que define su patogenia? Es decir, si yo estoy pensando en una miopatía inflamatoria y idiopática, por ejemplo, del tipo de la dermatomiocitis, del tipo de la polimiocitis, del tipo de la miocitis con cuerpos de inclusión, de la miocitis necrotizante, ¿cuál sería la característica que no debe de faltar en ninguna de ellas? Pues la inflamación del músculo, ¿no es cierto? Porque de eso se trata la enfermedad, es miopatía inflamatoria. Entonces, debemos tener alguna demostración de que el músculo está inflamado. Entonces, si el diagnóstico, el reto de diagnóstico fuera miopatía inflamatoria y idiopática, ¿cuál es el paciente que tiene más probabilidades de tener miopatía inflamatoria y idiopática? El que tiene debilidad fija de predominio proximal y probable origen muscular, el que tiene hipersecaemia, el que tiene un patrón miopático en la electromiografía, o el que tiene una biopsia muscular con inflamación, o el que tiene todo ello. Pues evidentemente el que reúna más criterios, como ya hemos dicho. Es decir, idealmente, no siempre lo podemos lograr, pero idealmente un paciente con miopatía inflamatoria y idiopática es aquel que tiene una biopsia muscular con inflamación, una electromiografía con un patrón miopático, entre otras cosas, hipersecaemia y una debilidad fija de predominio proximal y probable origen neuromuscular. Es decir, un síndrome miopático. Otra cosa muy importante es las estadísticas sirven para guiar el pensamiento y formular una hipótesis de diagnóstico. O sea, saber la prevalencia, la incidencia de una enfermedad, te ayuda para tener una idea de qué tanto vas a ver pacientes con ese tipo de diagnóstico. Pero no aumentan ni disminuyen la probabilidad de que un paciente tenga una enfermedad. Es decir, aunque una enfermedad sea muy prevalente en un país, si llega un paciente con características de otra enfermedad, pues no tendríamos por qué decir que esa enfermedad es algo muy común. O sea, el hecho de que la tuberculosis en México sea muy prevalente, pues no vamos a pensar que un paciente tiene tuberculosis porque llegue con dolor de cabeza, ¿verdad? Es decir, tendrá otra causa de eso. Ahora, ¿el cuadro clínico es compatible con tuberculosis? Bueno, entonces probablemente esa es la etiología. Pero si no, y es un cuadro clínico que no está relacionado con esa enfermedad, pues sería una necesidad seguirme anclando a ese diagnóstico. Entonces, si el paciente reúne los criterios, entonces tiene la enfermedad, aunque sea rara en la población. Y otra cosa muy importante es recordar que las enfermedades tienden a parecerse entre sí en cuanto a la presentación clínica y paraclínica. Así tenemos los llamados imitadores y también los llamados camaleones. ¿Qué son los imitadores? Imitadores es si el diagnóstico correcto es X, es pensar en otras enfermedades antes que en X. Y camaleones es un poquito lo opuesto. Es decir, si el diagnóstico correcto no es X, es pensar que X es el diagnóstico antes que el padecimiento real. Y ponemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la polirradiculoneuropatía desmininizante inflamatoria crónica, o por sus siglas en inglés, CIDP, estos serían los imitadores. Es decir, serían estas enfermedades en las que comúnmente se dice que el paciente tiene estas enfermedades antes que CIDP. Entonces, en muchos lugares piensan antes que CIDP que el paciente tiene POEMS, que el paciente tiene un Charcomaritú, cuando en realidad el diagnóstico correcto es CIDP. Pero CIDP es camaleónica. Es decir, CIDP suele presentarse como si fuera otro tipo de enfermedades. Entonces, es muy común que, y suele pensarse antes en otras ocasiones que otras enfermedades. Entonces, también puede llegar a pasar que nosotros digamos, no, este paciente tiene CIDP, pero en realidad no tiene CIDP, sino tiene Guillain-Barré, o enfermedad neuromotora, etcétera. Entonces, neuropatía heredética, por ejemplo, entre otras. Entonces, sí hay que recordar que las enfermedades tienden a mimetizarse, tienden a aparecerse entre sí, y entonces tenemos que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Es preferible proponer un diagnóstico sindromático en estudio que dar un diagnóstico etiológico apresurado sin todos los elementos sólidos para sustentarlo. Es decir, los errores de diagnóstico son a veces más nocivos que un retraso en el diagnóstico. Por ejemplo, ¿cuál es la prisa de dar un diagnóstico de enfermedad mortal como la ELA antes de que cumpla todos los criterios del paciente? Ah, es que está fasciculando y además se siente un poco débil. Claro, y ya la electromiografía es compatible con ELA. No, todavía no. Bueno, entonces no le digas a ese paciente que se va a morir. No le digas a ese paciente que tiene ELA porque no ha cumplido todos los criterios. Con mucha frecuencia, esos aceleramientos en procesos de diagnóstico traen como consecuencia que un paciente crea que tiene un diagnóstico mortal y después de los años que no fallece, entonces empezamos a buscar otros diagnósticos. Imagínense cómo cambiaría su vida si les dicen a ustedes que tienen una enfermedad mortal y que se van a morir en los siguientes 3 a 5 años. Muy probablemente dejan de hacer muchas cosas, posponen muchos proyectos personales porque claramente están pensando que ustedes van a dejar este mundo pronto. Entonces no debemos de dar diagnósticos apresurados antes de tener todos los criterios. Ahora, ¿cómo es el paciente neuromuscular? Como ya dijimos, la enfermedad neuromuscular podemos encontrar por alteraciones en el soma de las neuronas motoras, en el soma de las neuronas sensitivas, en los axones de las neuronas motoras y sensitivas, lo cual forma propiamente el nervio periférico, en la unión neuromuscular o en el músculo. Entonces enfermedades en todas estas estructuras pueden explicar las manifestaciones clínicas de nuestro paciente neuromuscular. Ahora, desde el punto de vista de la etiopatogenia o de la categoría de la presentación clínica, tenemos entonces en las enfermedades del nervio y del músculo la enfermedad motoneurona o las enfermedades de motoneurona, las radiculopatías, las plexopatías, las neuropatías, las anomalías de la transmisión neuromuscular como la miastenia gravis y las miopatías, es decir, las enfermedades del músculo. Ahora, de las neuropatías, tenemos variantes, subvariantes, es decir, tenemos mononeuropatías, tenemos mononeuropatías múltiples y tenemos polineuropatías. Y de ahí, por supuesto, que tenemos subclasificaciones. Pero esto solamente para darles un esquema general de qué es lo que se ve en las enfermedades del nervio y del músculo. Entonces, este proceso es esencial, ya que el área de enfermedades neuromusculares tiene una amplia gama de enfermedades tratables o curables. Por ejemplo, neuropatías inflamatorias son tratables, neuropatías metabólicas son tratables, neuropatías carenciales son tratables y curables. Las miopatías inflamatorias son tratables, algunas de ellas curables. La miastenia gravis es tratable y algunas veces es curable. Y el síndrome miasteniforme de Lambert-Ritton. O sea, les estoy poniendo nada más algunos ejemplos de enfermedades que tenemos mucho éxito en tratar a estos pacientes. Entonces, es un error pensar que la neurología se encarga de estudiar enfermedades que de todos modos no tienen tratamiento y que las enfermedades neuromusculares es la peor área de la neurología porque tiene enfermedades como la ELA en la que no tenemos nada que hacer. Sí, desgraciadamente vemos la ELA en la que tenemos muy poco que hacer, pero también vemos neuropatías inflamatorias, neuropatías metabólicas, carenciales, neuropatías inflamatorias en las que podemos tratar a nuestros pacientes, podemos cambiar el curso y de hecho salvarles la vida en la mayoría de las ocasiones. Entonces, tenemos nosotros cuando revisemos un paciente, hagamos una anamnesis, hagamos un examen físico, hacer un listado de problemas clínicos. Se trata de una enumeración de las enfermedades y condiciones médicas que se han identificado antes y durante el abordaje del paciente neuromuscular. Tenemos que definir las características nosológicas y esencialmente se trata de una caracterización del potencial padecimiento neuromuscular que afecta al paciente, es decir, definir su evolución, su comportamiento, su presentación, su origen, etcétera. Ahorita vamos a comentar esto. Por su evolución, la mayoría, no todos, porque depende del tipo de padecimiento, pero por su evolución, sobre todo en el caso de las neuropatías, hablaremos de una enfermedad aguda cuando tiene menos de cuatro semanas en el paciente neuromuscular. Subaguda de cuatro, ocho semanas y crónica más de ocho semanas. Esto es particularmente cierto, sobre todo para los casos de las neuropatías y polirradiculoneuropatías. Por su comportamiento, van a ser monofásicos súbitos, monofásicos progresivos, oligofásicos o polifásicos. Un monofásico súbito es una enfermedad en la que solo hubo un evento y un proceso para llegar hasta el máximo, hasta la máxima expresión de las manifestaciones clínicas, pero ese fue súbito, es decir, el paciente de un momento a otro presentó las manifestaciones clínicas que lo llevan con nosotros. El progresivo es que fue poco a poco y pensemos, por ejemplo, el caso de un paciente que tiene una enfermedad neuromuscular, por ejemplo, Guillain-Barré, que puede ser el caso de un monofásico progresivo, es decir, un paciente que poco a poco está perdiendo funciones. Oye, pero son en días, claro, pero no es súbito, súbito es de un momento a otro. En cambio, en progresivo, en horas a días. Oligofásico es que requirió de varias recaídas para que se explique la expresión clínica o la presentación clínica actual de nuestro paciente y polifásico muchas más recaídas, es decir, más de dos. Oligofásico diríamos hasta dos recaídas y polifásico tres o más recaídas para que llegue a la expresión clínica actual de nuestro paciente. Entonces, tenemos que preguntarle desde cómo iniciaron las manifestaciones clínicas que nos vaya contando, oye, no estás moviendo tu brazo derecho, eso, ¿cuándo lo perdiste? Oye, y ahora, cuéntame, ¿cuándo dejaste de caminar? Y ahora, cuéntame, ¿cuándo te empezó a costar trabajo el deglutir? Y ahora, cuéntame, cuéntame, ¿cuándo te comenzó a costar trabajo el hablar? Entonces, esto es fundamental para que nosotros podamos categorizar nuestra enfermedad como monofásica súbita, progresiva, polifásica o polifásica. Por su presentación, las enfermedades pueden ser congénitas o adquiridas. Congénitas es aquella que vamos a ver las manifestaciones clínicas desde el nacimiento y adquiridas es una persona que las primeras manifestaciones clínicas aparecen después de nacido. Ojo, no necesariamente lo congénito es sinónimo de hereditario, es decir, hay personas que pueden presentar manifestaciones clínicas de enfermedades no hereditarias desde el momento del nacimiento. Piensen ustedes el caso de una miastenia gravis neonatal transitoria que ocurre por el pasaje pasivo de autoanticuerpos de la madre con miastenia al producto al momento del parto que es el momento en que se rompe la barrera placentaria. Entonces, tenemos que evaluar qué aparatos y sistemas están afectados. Además del sistema nervioso o del aparato neuromuscular o de algún segmento del aparato neuromuscular, ¿qué es lo que está afectado? El sistema nervioso central el sistema nervioso periférico, el hematológico, respiratorio, endocrino, inmunológico, musculoesquelético, cardiovascular, genital, digestivo, piel y anexos y todo es importante. Toda esta información suma. Y con ello nos tenemos que plantear una hipótesis. Por supuesto que al principio no sabemos cuál es la causa de la enfermedad, pero podemos tener una idea sobre la hipótesis. Yo creo que esta es una enfermedad infecciosa porque tiene marcadores de inflamación en el paciente, está, tiene ataque al estado general. Yo creo que es infeccioso. No, yo creo que es tóxico porque tiene el antecedente de haberse expuesto a tal sustancia, etcétera, etcétera. Genético, nutricional carencial, genético ambiental, por agentes físicos puros, por ejemplo, el traumatismo cronencefálico o de origen desconocido. Y se vale decir, no tengo una idea. Es decir, no sé cuál es el potencial mecanismo causal. Y tenemos que preguntarnos, ¿existe la posible concurrencia de dos o más patologías no vinculadas? ¿Parece esta una enfermedad común? ¿Parece esta una enfermedad típica? Y con ello hacemos el proceso de integración que en neurología para cualquier área de la neurología es así. Nosotros nos planteamos un diagnóstico sindromático, nos planteamos un diagnóstico topográfico con base en el síndrome que hemos identificado, con base en la topografía y el síndrome, nos planteamos un posible diagnóstico etiológico y con base en el diagnóstico etiológico y los imitadores y los camaleones nos proponemos un diagnóstico diferencial. Es decir, ¿qué otras enfermedades podrían parecerse al síndrome clínico y a la topografía de mi paciente? Para ello, entonces, necesitamos hacer un plan diagnóstico. ¿Y cómo hacemos el plan diagnóstico? Bueno, nos tenemos que preguntar ¿qué necesito medir para documentar que existe la afección de los componentes anatómicos aparatos y sistemas planteados? ¿Qué necesito medir para completar los criterios de diagnóstico? Si es que existen criterios de diagnóstico para esa enfermedad y ¿qué necesitamos medir para establecer una etapa y pronóstico de esa enfermedad? Para ello, evidentemente, hay que recordar patrones clásicos. A ver, ¿cuál es el patrón clásico clínico de la polineuropatía? Bueno, un paciente con polineuropatía es un paciente que usualmente primero tiene afección de miembros inferiores. Usualmente, hay muchas excepciones. Y los superiores se afectan, sí, pero usualmente son tardíamente. ¿Por qué digo usualmente? Porque para la mayoría de las etiopatogenias, los nervios más largos, que son los nervios de las extremidades inferiores, tienden a afectarse primero, de tal manera que para cuando el paciente ya tiene afectación de las manos, ya había tenido manifestaciones clínicas de las extremidades inferiores por lo general, pero tenemos excepciones. Patrón dependiente de longitud de las tóxico-metabólicas. Más tarde voy a hablar de qué es el patrón dependiente de longitud. Síntomas sensitivos usualmente dominan sobre los motores. Usualmente hay debilidad de predominio distal. Más dificultad para bajar que para subir escaleras. Los reflejos miotáticos, es decir, los reflejos de estiramiento muscular están disminuidos o ausentes. Y más afectación de las fibras gruesas que las delgadas, es decir, las fibras mielinizadas que las no mielinizadas. Muy rara debilidad del cuello en polineuropatías crónicas. Y CIDP y neuropatía motora multifocal implican muy raramente los nervios craneales. Entonces son perlas clínicas para reconocer una polineuropatía. Ahora, ¿cómo puedo reconocer una miopatía? Usualmente la miopatía es un patrón de debilidad de predominio proximal. Más problemas para subir que para bajar escaleras. No hay síntomas sensitivos. Cambios del trofismo muscular usualmente. Los reflejos de estiramiento muscular o son normales o son proporcionales a la atrofia. Es decir, si hay una atrofia muy importante, pues los reflejos tienden a disminuir porque los reflejos de estiramiento muscular requieren de la activación del músculo para que se puedan dar. Entonces, si nosotros tenemos un músculo muy flaquito, pues probablemente el reflejo, la respuesta al reflejo es menor. Trastornos ventilatorios que se observan tarde en las miopatías crónicas y la debilidad proximal suele acompañarse de cambios posturales compensadores para mantener el balance y cambiar el centro de gravedad. Como en estos casos. Vean ustedes aquí dos alteraciones del tronco y del cuello en dos pacientes distintos con miopatías distintas. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, en el caso de este paciente más joven tiene una hiperlordosis, pero también lo tiene el paciente más grande. Claro, el paciente más joven tiene este cambio compensador para mantener la posición erguida. El eje del cuello es más o menos el eje del fémur, por ejemplo. En cambio, este paciente no. Este paciente tiene una posición compensadora distinta. ¿Por qué? Porque hay más debilidad de los músculos del cuello y del tronco. En cambio, este chico, ¿cuál es la diferencia entre este y este? El paciente más joven y el paciente más añoso que el paciente más joven no tiene tanta debilidad de los músculos del cuello y por lo tanto el patrón que tiene de compensación para mantener la bipedestación estable es diferente. Si nosotros vemos estas alteraciones tanto de la postura de las manos como del trofismo de los músculos de las manos o bien un pie caído, lo primero que tendríamos que pensar es que se trata de una neuropatía. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo alteraciones más bien de predominio distal acordando que las alteraciones suelen ser más de predominio proximal en la miopatía y suelen ser más de predominio distal en la neuropatía. Pero ojo, eso no significa que las neuropatías no afecten la función proximal o que las miopatías no afecten la musculatura distal. Lo que queremos decir es el predominio, es decir, hay más hallazgos clínicos distales en la neuropatía y más hallazgos clínicos proximales en la miopatía. Vean ustedes, por ejemplo, en este caso este paciente cómo camina. Ven ustedes que tiene una marcha curiosita en andaneo, trae su bastón pero como que lo saca a pasear porque ni siquiera lo apoya. Vean ustedes cómo tiene también esta torcida, la columna tiene hiperlordosis y escoliosis pero ese andaneo, esa marcha en Trendelenburg, lo primero que nos tiene que hacer pensar es que el paciente tiene una miopatía. Entonces es un patrón clásico de miopatía. Esta postura del paciente, por ejemplo, es típica de miopatía. Vemos que hay debilidad facial, vemos que hay debilidad de la cintura escapular y hay pseudoginecomastia, es decir, es la acumulación de grasa, no de la glándula mamaria, sino acumulación de grasa en este paciente con un pliegue invertido en las axilas. Este paciente tiene un tipo de distrofia que se llama distrofia fasio-escápulo-humeral y esta es una presentación típica del patrón de esta enfermedad. Claro que si vemos pacientes con estigmas cutáneos típicos de la dermatomiositis, pues casi de verde es la cara y lo primero que le tenemos que preguntar oye, ¿y debilidad tienes para, por ejemplo, enjabonarte la cabeza, para levantar cosas encima de tu cabeza? Por ejemplo, cuando pones platos o vasos en tu cocina, oye, ¿cómo haces para bañarte? Oye, ¿cómo haces para peinarte? ¿Por qué? Porque le estamos ya preguntando si hay debilidad de la musculatura proximal de la cintura escapular, porque ya estamos viendo estos estigmas cutáneos. Este es otro estigma cutáneo que es el signo de Holster en la dermatomiositis, el signo del Chal también en la dermatomiositis, las pápulas de Cotrón y el signo de Cotrón, las manos de mecánico y el famoso pie de el cartero o pie de el caminante, ¿no? Que es el análogo a las manos de mecánico, pero en los pies y muchas de las veces no examinamos, no inspeccionamos la piel de los pies que nos da muchísima información en enfermedades neuromusculares. Ahora, ¿cuáles son los patrones clásicos de las neuropatías? Vamos tomando como ejemplo la neuropatía disglucémica. Bueno, puede haber un patrón de polineuropatía, puede haber un patrón de radiculopatía, de mononeuropatía o de disautonomía, en este caso de la neuropatía diabética. Vean ustedes cómo el caso de la polineuropatía se refiere a la afectación de dos o más nervios contiguos, de mielómeros contiguos en las extremidades y típicamente para el caso de la neuropatía diabética vamos a encontrar más afectación de los nervios más largos, es decir, los nervios de las extremidades inferiores que de las superiores. Y ojo con este esquema, es con mucha frecuencia vemos nosotros el error en la gente que no se dedica obviamente a la neurología de que le llaman polineuropatía a toda enfermedad que implique dos o más nervios y ese es un error. Vean ustedes cómo aquí tenemos radiculopatías distintas y puede haber afectación o aquí mononeuropatía múltiple, es decir, aquí tenemos un nervio afectado, el nervio cubital, aquí tenemos el nervio radial afectado, aquí tenemos un peroneo afectado, pero vean ustedes cómo son tres nervios afectados, pero esta no podemos decir que es una polineuropatía porque los nervios no son de mielómeros contiguos, es decir, sus raíces no salen de la médula espinal de manera contigua o son dos nervios son nervios no contiguos. Entonces, esto sería un patrón de mononeuropatía múltiple, por ejemplo, y este sería un patrón de polineuropatía. Entonces, la examinación de las plantas de los pies, les decía, es muy importante para el caso de la neuropatía diabética, es fundamental porque ahí podemos ver alteraciones en la postura del pie para darnos una idea de si el paciente está caminando anormalmente, apoyando a la planta del pie anormalmente o si ya directamente tiene lesiones en la piel de la planta que nos indicaría que el paciente pues bueno, ya tiene un apoyo del pie anormal y probablemente una sensibilidad anormal. La colocación de los callos por supuesto que nos dice si el paciente está apoyando anormalmente, aquí vemos claramente un apoyo anormal en un paciente con neuropatía diabética, este callo debería de estar en el primer metatarsiano y este callo del primer dedo del pie no debería de estar tan prominente. Entonces, decíamos que polineuropatía es la afectación de dos o más nervios, pero usualmente de mielómeros contiguos con implicación bilateral casi en espejo, la polineuropatía tiende a ser simétrica en la mayoría de las ocasiones. En cambio, la mononeuropatía múltiple es la afectación de dos o más nervios de mielómeros no contiguos con implicación bilateral asimétrica. Entonces, ojo, la polineuropatía es simétrica, la mononeuropatía múltiple es asimétrica. La plexopatía en cambio es la afectación de un plexo o red de nervios que inervan las extremidades, por ejemplo, el plexo brachial o el plexo lumbosacro. Y hay plexopatías especiales, por ejemplo, la afectación no traumática o compresiva del plexo brachial se le conoce como síndrome de Parsonage-Turner, mientras que la afectación asociada a diabetes mellitus no traumática o compresiva del plexo lumbosacro se le conoce como síndrome de Bruns-Garland o también se le llama amiotrofia diabética. Entonces, decíamos que por su evolución a las neuropatías les llamamos agudas. Si es menos de cuatro semanas, subagudas de cuatro o ocho semanas o crónicas, el patrón clínico puede ser sensitiva, motora o mixta, el patrón funcional puede ser axonal, desmielinizante o mixta y el concepto de polinoropatía dependiente de distancia, también llamada longitud dependiente, se refiere a la afectación sensitiva o motora también, de hecho, pero primariamente sensitiva de nervios más largos para luego implicar nervios más cortos conforme el trastorno avanza. Esto es típico de las polinoropatías tóxico-metabólicas, por ejemplo, diabetes mellitus, enfermería renal crónica y etilismo crónico, pero no es típico de las inflamatorias. Entonces, ustedes tienen un paciente con polinoropatía dependiente de longitud, lo más probable es que sea tóxico-metabólica. Si es no dependiente de longitud, lo más probable es que sea autoinmune. ¿Y qué es eso? Esto. Ven ustedes, aquí tenemos un esquema de un paciente con una neuropatía no dependiente de longitud. ¿Por qué? Porque si se fijan ustedes aquí, la neuropatía en las extremidades inferiores todavía no llega al nivel de la rodilla y ya empezaron los síntomas en la mano. Y aquí esto es dependiente de longitud. ¿Por qué? Porque para que llegara a la mano el nivel de los síntomas, ya la neuropatía en las extremidades inferiores llegó al nivel de la rodilla. ¿Y a qué se debe eso? A esto. Vean ustedes, los nervios de las extremidades inferiores son más largos que los de las extremidades inferiores y las alteraciones tóxico-metabólicas como en la diabetes mellitus o la enfermedad renal crónica empiezan primero en la parte distal de los nervios y se va haciendo proximal. Entonces, si estos son los nervios más largos, entonces la alteración tendría que venir aquí, luego aquí, luego aquí y ya cuando llega a la rodilla ya tenemos manifestaciones en las manos. A la polineuropatía sensitiva se le suele clasificar por su anatomía en axonopatía, mielinopatía o ganglionopatía cuando está afectado el soma que está presente en el ganglio de la raíz dorsal. Ahora tenemos que distinguir cuáles son los síntomas sensitivos positivos y los negativos. Un síntoma sensitivo positivo es un exceso de función como parestesias o disestesias. Los síntomas negativos son de disminución de función como hipoestesia o hipopalestesia. A la afectación del primer nervio craneal que es el olfatorio o segundo nervio craneal que es el óptico se les considera una enfermedad del sistema nervioso central, no del sistema nervioso periférico debido a que su microanatomía los denota más como extensiones del encéfalo. Y como regla general la afectación del sistema nervioso periférico se presenta con hipo o arreflexia aun cuando los síntomas solo sean sensitivos. Hacemos biopsia de nervio en los casos de ciertos tipos de neuropatías por ejemplo es obligatoria en las neuropatías por vasculitis y también las neuropatías por depósito por ejemplo en la amiloidosis. Ahora ¿cuáles? Hay que recordar que la mayoría de las polineuropatías son variedades de jardines es decir son como las flores comunes digamos son distales simétricas con signos sensitivos que dominan sobre los motores con algunos datos positivos por ejemplo parestesias o dolor pocos datos de debilidad o esta es distal los reflejos de estiramiento muscular están disminuidos o ausentes si existe la anestesia está casi siempre está por debajo de la rodilla y hay una evolución crónica. ¿Cuáles son las banderas rojas para polineuropatías exóticas que les llamamos nosotros cebras? Es la asimetría presentación aguda o recurrente debilidad marcada sin signos sensitivos cuando es focal o multifocal o cuando hay un involucramiento proximal. también cuando hay afectación de extremidades superiores siempre debemos de pensar de una neuropatía atípica y una historia familiar positiva para el mismo cuadro. Ahora el electrodiagnóstico esencial es esencial en la mayoría de las ocasiones para guía de labor deaje es decir la electromiografía y la electroneurografía son esenciales además de la clínica el electrodiagnóstico nos ayuda para establecer si es dependiente de distancia o no si es simétrico o no si hay involucramiento sensitivo o motor si la enfermedad es axonal o desminilizante incluso nos da pistas sobre si es aguda o crónica adquirida o hereditaria. ¿Cuáles son los biomarcadores de primera línea que tendría yo que considerar cuando voy a abordar un paciente con neuropatías particularmente? Bueno la glucemia la hemoglobina glucosilada la prueba de tolerancia a la glucosa oral es la que tiene mayor rendimiento para diagnosticar neuropatía disglucémica por ejemplo citología hermática química sanguínea pruebas de funcionamiento hepático cianocobalamina en algunos casos o piridoxina cuando el paciente ha estado tomando muchas vitaminas la piridoxina hay que recordar es tóxica para el nervio y puede dar neuropatía por exceso de piridoxina BSG y PCR TSH y hormonas tiroideas perfil de lípidos y electroforesis de proteínas o inmunofigación si existe componente desmininizante de segunda línea podemos considerar anticuerpos específicos o asociados a enfermedades del tejido conectivo como anticuerpos antinucleares anticuerpos SSA o SSB para Sjogren ANCA si estamos pensando en avasculitis como como GPA crioglobulinemia anticuerpos antivirus de la hepatitis C anti-VIH antivorrelia vitamina E homocisteína y ácido metilmalónico y podemos decir que de tercera línea entre comillas porque dependerá de cada caso si no hemos nosotros logrado el diagnóstico con nosotros pues tenemos que empezar a considerar enfermedades más raras y entonces pedimos anticuerpos específicos según sea apropiado anticuerpos anti-sulfátido anti-MAG anti-gangliócidos HU etcétera hay que ordenar estos estudios después de la electroneurografía y de preferencia no usar paneles de anticuerpos sino pedir los anticuerpos específicos para las enfermedades que estamos buscando la positividad de alguno de ellos puede tener implicaciones de tratamiento entonces aquí le estamos poniendo algunos ejemplos de paneles que nosotros tenemos en el Instituto Nacional de Nutrición pero son paneles específicos por ejemplo estos son anti-gangliócidos aquí si es válido usar anti-sulfátido anti-gangliócidos porque el grupo de enfermedades que se caracterizan por la presencia de estos auto-anticuerpos son pertenecen a las enfermedades por anticuerpos contra gangliócidos entonces pues es una categoría específica o haremos nosotros determinación de electroforesis de proteína y de cadenas ligeras o sea como cadenas kappa holanda para los casos en los que sospechemos de una gammapatía monoclonal por ejemplo entonces independientemente de todo esto no hay que olvidar que la mayoría de las polineuropatías sensitivas de presentación típica son debidas a diabetes etilismo crónico o enfermedad renal crónica y bueno como comentamos la disautonomía puede explicar trastornos como neuropatía autonómica cardíaca gastroparesia diabética dismotilidad colónica vasculopatía disautonómica disfunción eréctil disfunción vesical rectal o trastornos pupilares ya habíamos comentado que es muy importante examinar la planta de los pies y con base en el interrogatorio del examen físico nosotros pediremos los estudios por ejemplo si tenemos una neuropatía sensitiva o motora nosotros ordenaremos una electroneurografía o velocidades de conducción nerviosa si es radiculopatía o plexopatía ordenaremos la electroneurografía y la electroneurografía si es de fibras delgadas haremos respuesta sudomotora y umbrales sensitivos y si es de disautonomía el síndrome haremos una respuesta simpática de la piel variabilidad de la frecuencia cardíaca prueba de inclinación Holter MAPA etc y recordar si un paciente con diabetes mellitus tiene más de 10 años del diagnóstico las probabilidades de que padezcan algún grado de neuropatía es de más del 50% primero es deseable buscar signos y síntomas antes que estudios de neuroconducción si en los estudios de neuroconducción informan desmilinización lo más probable es que no se trate de diabetes o que el paciente tiene diabetes neuropatía diabética más otra cosa si el paciente tiene más de 8 semanas con trastornos sensitivos lo más probable es que además haya neuropatía motora aunque sea leve es deseable entrenar al paciente para inspeccionar las plantas de los pies el pie diabético es un equivalente técnico de la neuropatía diabética la disautonomía contribuye al aumento del riesgo cardiovascular la disautonomía puede pasar desapercibida cuando no causa lipotimia síncope o arritmias y como regla cuando existe neuropatía dolorosa es muy probable que también exista disautonomía y ya para concluir las manifestaciones en manos usualmente no encajan en una polineuropatía típica ya que una polineuropatía dependiente de distancia o dependiente de la longitud del nervio debe de ser primero en extremidades inferiores y debería de estar ya para la rodilla para que pueda dar manifestaciones en las manos si existe implicación de miembros torácicos hay que buscar implicación por un síndrome de túnel del carpo o neuropatías inflamatorias como la CIDP síndrome guilán-barré neuropatía motora multifocal o mononeuritis múltiple todas estas son tratables o alguna neuropatía exótica en neuropatías puras de fibras delgadas de fibras no mielinizadas a menudo el examen físico es normal excepto por los datos positivos como alodinia hiperpatía hiperalgesia disestesia etcétera en neuropatías puras de fibras delgadas a menudo la electroneurografía es normal y la causa más común de neuropatía de fibras delgadas aisladas son los estados de prediabetes sobre todo intolerancia a la glucosa oral muchas gracias muchas gracias doctor chiquete no sé alguna pregunta por parte de la audiencia en mi caso no hay duda a ver adelante hola buenas tardes a todos doctor muchas gracias por su magnífica ponencia primero y segundo mi pregunta es en cuanto a la biopsia al tomar una biopsia previamente del nervio tiene algún riesgo de que genere o que haya como un problema secundario y dos se toma de la mielina bueno como observan que ya atravesó la mielina propiamente y ya se encuentra en el nervio ya está obteniendo un fragmento de nervio sin fragmentar como todo el nervio como tal en realidad tomamos todo el nervio o sea tomamos un segmento de entre dos y tres centímetros de un nervio que sea sensitivo puro por ejemplo el nervio sural el nervio sural sobre todo en la parte más distal originamos muy pocas complicaciones muy pocos efectos secundarios de la biopsia quedará anestesiada nada más la parte del canto externo del pie lo cual nos permite vivir perfectamente sin esa función de hecho la mayoría de nuestros pacientes que hemos biopsiado nervio sural dicen que no sienten ningún síntoma porque no extrañan esa función que quede anestesiado poquito allí no podemos biopsiar nervios motores porque eso implicaría que pierda la función motor a un paciente entonces lo que hacemos es una biopsia de un nervio sensitivo puro el nervio sural es el que más biopsiamos y las secuelas que pueden originarse de esa biopsia es la pérdida de la función sensitiva sin embargo de esa función sensitiva local y se tiene que examinar todo el nervio o sea no quitamos nada más un cachito digamos de la parte externa del cable sino todo el cable tenemos que ver toda la mielina todos los fascículos los axones para que nosotros podamos determinar la etiología gracias gracias doctor gracias me gustaría preguntarle con respecto a los errores innatos del metabolismo cuáles son las alteraciones neuromusculares más frecuentes si de errores innatos del metabolismo nosotros en enfermedades neuromusculares tenemos como enfermedad paradigmática o emblemática por ejemplo la enfermedad de Pompe que es por un déficit de alfa glucosilasa ácida o de maltasa ácida en la que va a existir acumulación de glucógeno porque esa enzima que es la que hidroliza los enlaces alfa 1-4 está perdida entonces ojo que es la maltasa ácida o alfa glucosilasa ácida es ácida porque es lisosomal tenemos la neutra que se encuentra a nivel intestinal y en la sangre pero la ácida es la que se encuentra en el lisosoma por ello a eso también se le llama enfermedades lisosomales porque allí es donde se acumula el glucógeno que no puede ser no puede sufrir hidrólisis de los enlaces alfa 1-4 y por lo tanto se acumula el glucógeno en el músculo que es el tejido que más glucógeno puede almacenar también se acumula en el hígado claro pero en el músculo es lo que va a originar las alteraciones de debilidad de pérdida de tropismo muscular entre otros datos entonces esa es nuestra enfermedad paradigmática en los errores innatos del metabolismo gracias doctor sí maestra muchas gracias doctor chiquete gracias por su exposición la escuché con mucha atención y nada más quiero hacer referencia a a lo que usted le comentó a los alumnos no pueden decirle al paciente a la mamá que se va a morir en mi caso en el caso de mi hijo Diego tuve varios diagnósticos que no me decían que iba a ser un vegetal que no iba a vivir mucho tiempo y gracias a Dios hoy Diego tiene 23 va a cumplir 23 años pero me refiero al daño emocional que nos causaron como familia tanto a su papá a mí como a su hermano de esa incertidumbre de ese miedo de que iba a pasar y que gracias a Dios no pasó pero creo que es muy importante ese punto entre todos los puntos que se tocó a mí en mi experiencia este me les comparto lo que yo viví y me parece pues muy importante que los chicos los médicos en formación estén muy conscientes de la y sensibilizados en la información que se le da a los padres y cómo se les da a los padres muchas gracias por su excelente ponencia doctor en contrario muchas gracias sí efectivamente nosotros y sobre todo cuando es un diagnóstico erróneo todavía el daño es moral es doble si vamos a darle el diagnóstico de una enfermedad que sí es mortal y estamos seguros de ese diagnóstico nosotros tenemos que ir preparando al paciente diciéndoselo de una manera que vaya comprendiendo cuándo son las fases los hitos por los que va a pasar un paciente antes de llegar a ese punto asumiendo que sí lo sea porque a veces es que nosotros entramos en una etapa fatalista y es que le va a pasar esto y va a dejar de hacer esto cuando olvidamos las estadísticas para eso son los datos para decir bueno mira el 30% puede dejar de caminar pero solo el 30% tenemos un 70% de probabilidades de que no deje de caminar puede existir muerte de estos pacientes en un 15% a 5 años pero a ver 85% sobreviven entonces eso es algo muy importante pero cuando además de todo el diagnóstico es erróneo cuando además de todo por ejemplo el paciente no tiene ELA y le decimos que tiene ELA aun cuando no le digamos que vaya a morir el paciente va a googlear va a revisar en internet y va a decir la ELA es 100% letal no existe ningún paciente que sobreviva a ELA bueno en ese momento el paciente se va a deprimir porque además de todo nosotros nos apresuramos a hacer un diagnóstico que en principio incluso el paciente no tenía por eso nunca hay que dar un diagnóstico antes de que se reúnan a cabalidad los criterios ya al menos si nos equivocamos podemos decir bueno no era ese diagnóstico pero es que también tú me puedes comprender que reunías todos los criterios todos los estudios que te hicimos fueron positivos que bueno que no tienes ese diagnóstico pero desafortunadamente tocó la coincidencia que sí estabas reuniendo los criterios bueno ahí es diferente a que yo diga no no los reúnes ahorita pero mi experiencia mi inteligencia me dice que tú vas a tener esa enfermedad no 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 tenemos una bolita de cristal así es claro gracias doctor si uno de mis profesores decía medicina no es no es como ir a apostar a las vegas exactamente la ética profesional entra ahí también gracias doctor muchas gracias doctor Chiquete por su participación y pues damos seguimiento a nuestro programa la siguiente participación es por parte de los alumnos Hernández Guzmán Joel Naim Martínez Gómez Abidán y Reyes Martínez Perla Gloria que nos van a hablar sobre el síndrome de Hurtler adelante por favor hola que tal muy buenos días como bien lo comenta la profesora Socorro nosotros vamos a hablar el día de hoy sobre la enfermedad de Hurtler el cual corresponde al primer tipo de mucopolisacaridosis para empezar las mucopolisacaridosis son un grupo de enfermedades raras con esto nos referimos a que su prevalencia en general es muy baja respecto a otro grupo de enfermedades pues bien según datos de Europa en que en general las mucopolisacaridosis se presentan en uno de cada 1500 recién nacidos a 7000 nacidos vivos en cuanto a la de Hurtler que como bien dijimos es el tipo número uno se presenta en uno de cada 100000 nacidos en México los casos son muy específicos no hay tanta prevalencia como en el caso de Europa que las caracteriza bien son deficiencias enzimáticas que resultan en una acumulación lisosomal de mucopolisacaridos glucosaminoglucanos o también llamados glicosaminoglucanos en general estas moléculas los mucopolisacaridos son polisacaridos muy largos no ramificados compuestos por unidades de lisacaridos repetidos fundamentalmente van a estar constituidos por un ácido extirónico y un NH3 y cocinino fundamentalmente existen 7 en el organismo el cual es el ácido hialurónico con ristinsulfato queratansulfato 1 y 2 heparina y en este caso lo de importancia para nosotros que es el heparansulfato y el dermatansulfato debido a que son los que se acumulan a nivel lisosomal las funciones generales bien una de las principales es la regulación y comunicación celular pero también la proporcionan soporte estructural a la matriz extracelular esto debido a que esta matriz extracelular va a estar constituido por proteínas pero también por proteoglucanos los cuales están constituidos a su vez por glucosaminoglucanos unidos por enlaces covalentes ahora muy bien tenemos a la enzima deficiente esta es la alfa L hidronidasa también conocida como alfa 1 hidronidasa depende ya de la bibliografía que estemos marcando ahora bien esta degrada a los glucosaminoglucanos dermatansulfato y eparansulfato ahora bien esta deficiencia puede ser parcial completa o leve y así produciendo los diferentes fenotipos de la mucopolisicaridosis tipo 1 que es la Horler Horler-Echei y la Echei ahora bien ¿cuál es la etiología de la deficiencia de esta enzima? muy bien pues son las mutaciones del gen IDUA localizada en el locus 4P16.3 es decir en el cromosoma 4 especialmente en su brazo corto ahora bien tenemos descritas 220 mutaciones de las cuales se presentan 3 en su mayoría son las que provocan esto que es la W400X la Q70 la Q70X y la Y40X pero predominan estas dos especialmente ahora la herencia que tenemos es autosómica recesiva ¿qué quiere decir esto? necesitamos a dos progenitores que porten al menos un alelo de esta enfermedad es decir padre tiene un alelo afectado madre tiene un alelo afectado según las leyes de Mende podemos tener el 25% de un paciente no afectado el 50% de pacientes portadores y el otro 25% del paciente afectado esta herencia de alelos puede ser heterocigota u homocigota es decir podemos tener en un homocigota podemos tener dos alelos iguales que produzcan esta afección o en la heterocigota dos alelos diferentes de la mutación que provocan esta afectación y bueno como hemos dicho los glucosaminoglucanos van a ser degradados principalmente por enzimas hidrolíticas que se van a encontrar en el isosoma la que sigue por favor hola 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 ya me escucho adelante bueno en la vía metabólica afectada al ser los glucosaminoglucanos compuestos extracelulares deben de entrar a lo que es la célula por medio de lo que es un fagosoma posteriormente se unirán con un isosoma formando así un fagolisosoma el cual liberará dentro del fagolisosoma enzimas hidrolíticas o enzimas hidrolasas ácidas perdón lo que va a permitir la degradación de estos compuestos la que sigue por favor bueno lo que pasa aquí es que al no poderse degradar degradar de manera adecuada por la alfa L-hiduronidasa que es la primera enzima en actuar pues esto será se hinchará por así decirlo la célula hasta explotar y ser liberados al medio lo que es el dermatansulfato va a estar compuesto de L-hiduronidato y N-acetil-d-galactosamina sulfatada este glucosaminoglucano para su degradación va a necesitar de tres enzimas que son tres glucosidases y dos sulfatasas pero al ser la primera la alfa L-hiduronidasa las demás no van a poder actuar y no se va a poder llevar la degradación de este de manera adecuada principalmente los glucosaminoglucanos van a tener una función estructural en el caso del dermatansulfato lo vamos a encontrar en lo que es la piel vasos sanguíneos en el corazón principalmente en lo que son las válvulas en tendones y en pulmones y en el caso del paransulfato que está compuesto por ácido L-hidurónico alfa L-glucosamina que también se va a encontrar sulfatada para la degradación de este vamos a necesitar de tres glucosidasas tres sulfatasas y una acetiltransferasa pero al igual que la anterior la primera en actuar es la alfa L-hiduronidasa por lo cual no van a poder actuar las demás si esta se encuentra deficiente lo que es este glucosaminoglucano lo vamos a encontrar en lo que es huesos principalmente cartílagos tetones pero también va a estar en piel y tejido conectivo ahora en cuanto a sus funciones como dije es principalmente estructural pero en el caso del leparansulfato van a actuar como receptor y que de esta forma medía el crecimiento y la comunicación celular esto principalmente en lo que es sistema nervioso aquí también va a actuar para la comunicación y crecimiento celular el termotansulfato y el leparansulfato va a proporcionar a sostén firmeza y elasticidad soporte y firmeza principalmente en lo que son huesos y articulaciones pero elasticidad también va a actuar en lo que es en el caso de la piel y las funciones del termotansulfato va a tener un papel importante en lo que es la coagulación en la reparación de heridas tanto para la reparación para la reconstrucción de la piel y la resistencia de infecciones también va a actuar junto con el factor 2 de parina para contra la procoagulación de la trombina por ejemplo también va se va a encontrar en lo que es estructura de la córnea que nos vaya a ayudar con la transparencia y en la esclerótica tenemos ahora el cuadro clínico esta es una enfermedad que se presenta orgánica y sistémicamente las alteraciones físicas más frecuentes son en cara boca aparato respiratorio sistema central y periférico sistema nervioso central y periférico perdón sistema musculoesquelético cardiovascular oídos ojos y aparato gastrointestinal y pared abdominal algo característico de estos pacientes es que cuando nacen son normales o sea se presentan como un fenotipo falsamente normal algo característico que se puede presentar aquí puede ser las hernias umbilicales pero ya pueden diferir con otros diagnósticos como bien dije el cuadro clínico de este fenotipo Horler de la mucopolisacaridosis tipo 1 se puede manifestar desde los dos meses de edad hasta los dos años de edad este puede ser un lapso para hacer un diagnóstico oportuno de esta enfermedad ahora bien como ya les mencionaba los indicios son las infecciones frecuentes de vías respiratorias la hernia umbilical o inguinal al momento del nacimiento o la jiva dorsal vaca estas se pueden presentar como tal antes de los síntomas característicos del del padecimiento algo importante de esta enfermedad son las facies grotescas ya que se también ya que también se le conoce a la enfermedad como gargolismo esto es por su pareja cuando se presentó por primera vez las enfermedades la enfermedad este lo relacionaban con que se parecían a las gárgolas de las catedrales de la ciudad y esto significa irsuto que es el engrosamiento del pelo generando una prominencia de la melena frente prominente ensanchamiento nasal órbitas oculares poco profundas ahora también tenemos la la vocal que es la macroglosia es la hipertrofia y el crecimiento normal de la lengua los quistes dentígeros que a su vez provocarán un esparcimiento anómalo de las piezas dentarias algo también demasiado y sumo característico de esta enfermedad que difiere a sus otros fenotipos es la afección al sistema nervioso central y periférico gracias a que aquí los glucos o minoglucanos se acumulan en las vesículas sinápticas provocando esto en el retraso en el desarrollo neurosensorial y conductivo deterioro progresivo de las funciones motoras adquiridas y ausencia casi total del lenguaje pero aquí los pacientes durante este lapso donde no hacen presencia de este cuadro clínico pueden aprender lenguaje escritura o razonamiento matemático básico pero ya después cuando se hacen presente como tal los signos y síntomas van perdiendo estas funciones neuronales y así provocando el cuadro en los ojos como ya vimos el dermatansulfato se encuentra en el cristalino y es parte fundamental de esto el acúmulo de estos glucos no glucanos provoca la opacificación corneal en oídos tenemos a las infecciones ópticas y a la hipoacusia ahora bien en aparato cardiovascular tenemos a las miocardiopatías agudas a las volvulopatías gracias a que este acúmulo presenta un ensanchamiento de estas válvulas provocando así que no se haya un buen gasto cardíaco durante el ciclo el estrechamiento de las arterias coronarias hipertrofia septal ventricular asimétrica dentro del aparato respiratorio tenemos las infecciones recurrentes en vías aéreas superiores algo que se presenta antes de como tal del cuadro clínico la ventilación ruidosa la secreción nasal copiosa y persistente en el sistema esquelético influye mucho en la talla que va a presentar el paciente aquí tenemos a la displasia esquelética al engrosamiento de huesos craneales a la deformación de cuerpos lumbares a la cifoescoliosis y anomalías en huesos largos de las extremidades es por eso que estos pacientes como estamos viendo en esta imagen tienen una estatura pequeña y muy engrosada en el aparato gastrointestinal algo muy importante para el diagnóstico diferencial es la hepatosplenomegalia y el abdomen prominente aquí se puede confundir por la enfermedad de pompe gracias a que en la enfermedad de pompe se acumula el glucógeno generando hepatomegalia pero aquí podemos y esto es por eso que se puede confundir con esta enfermedad es por eso que es necesario un diagnóstico diferencial oportuno por último y de manera muy importante hablaremos del diagnóstico y del tratamiento sin embargo aquí quisiera hacer una aclaración el diagnóstico lo vamos a ver de manera postnatal pero también prenatal empezaremos por el postnatal sabemos que uno de los pilares de los médicos es el diagnóstico clínico por eso uno de los primeros pasos a seguir es la historia clínica completa sabemos que esta enfermedad es herencia autosómica recesiva por lo que tenemos que averiguar desde un inicio si hay antecedentes familiares que pudieran darnos indicios de qué es lo que estamos enfrentándonos también la consanguinidad parental también el inicio de las manifestaciones clínicas ya que como vimos los fenotipos pues difieren más que nada en cuanto al cuadro clínico que presentan pero también en el inicio de estas manifestaciones clínicas dependiendo de la década de hoy otras son las manifestaciones clínicas primero en cuanto al aspecto facial ya que como lo vimos anteriormente estos pacientes por ejemplo pueden presentar pueden presentar insulto prete prominente en fechamiento nasal y también pues alteraciones en lo que son los toques en cuanto a otras manifestaciones clínicas notables tenemos por ejemplo la hipoescoliosis también la deformación de cuerpos lumbares la talla baja el abdomen prominente entre otros en cuanto a pruebas bioquímicas hablemos de la cuantificación de glucosa en el bucán estos se realizan en orina las especificaciones pues varían dependiendo del laboratorio y con esto me refiero incluso a la cantidad de mililitros que se necesitan para hacer esta prueba lo que buscamos aquí es la presencia del leparansulfato y el dermatansulfato ya que como lo vimos anteriormente pues son los glucosaminoglucanos que se van a estar acumulando y de alguna forma el cuerpo va a intentar liberarlos y como lo hará mediante una de las principales vías de expresión que es la orina ahora bien si hablamos de determinación enzimática estas pruebas pueden ser realizadas en tres tejidos o más que nada células también consideradas así del organismo unos de estos son los fibroblastos los leucocitos pero también el plasma sin embargo aquí cabe aclarar que si únicamente se realiza en plasma debe de ser corroborado o bien en fibroblastos o bien en leucos que es lo que buscamos aquí la enzima deficiente conocida como alfa L y duronidas hablemos ahora del diagnóstico molecular esto es ya para saber más específicamente la alteración genética que posee este tipo de micopolis acaridos en este caso algunos de los procedimientos más efectivos y más usados son el PCR la reacción encadena de la polimerasa y también el uso de enzimas bueno enzimas de reacción en este caso el PCR la polimerasa tiene aquella función y aquella propiedad de poder amplificar ciertos nucleotidos o sea poderlos repetir para que el ADN sea más estable y las enzimas pues también se dedicarán a lo que es la genotificación en este caso para encontrar en dónde se encuentra la alteración en los alelos de gen y de UA también tomaremos como referencia imágenes diagnósticas en este caso dos de las más importantes van a ser las radiografías pero también las resonancias magnéticas en cerebro en el caso de las radiografías van a ser de suma importancia para ciertas alteraciones del sistema esquelético como bien las deformaciones de cuerpos óseos e incluso también en el caso de las desplazias esqueléticas el cual es un signo demasiado común en este caso en cuanto a la resonancia magnética cerebral como bien lo vimos en el cuadro clínico este fenotipo va a tener la característica de afectar al sistema nervioso central pero también al periférico específicamente a la sustancia blanca y a los espacios perivindiculares es por eso que las resonancias magnéticas van a ser de suma importancia ahora bien el diagnóstico prenatal ¿por qué lo vamos a ver después? este diagnóstico únicamente se realiza cuando en la familia hay antecedentes de este tipo de casos ya que como sabemos pues la etapa del embarazo en general es una etapa de alto riesgo para el producto bien se llame feto ó M en este caso pues las pruebas serán realizadas en lo que es el feto y existen dos fundamentalmente la biopsia de corión y la apniocintesis esta es la primera la biopsia de corión se realiza entre la décima semana y la décima segunda semana de gestación y en el caso de la apniocintesis a partir de la décimo sexta semana de gestación sin embargo ya que ya lo dijimos no son pruebas de rutina debido a que conllevan un riesgo para el producto esto va a tener como finalidad realizar también una genotificación y ser oportunos en cuanto al diagnóstico de este tipo de enfermedad y en cuanto al tratamiento fundamentalmente existen dos uno es el trasplante de células madre hematopoyéticas que más que nada puede estar en relación con la médula ósea y la terapia de replazo enzima ambos a pesar de que son las usadas no tienen el efecto que esperaríamos o desearíamos sobre este tipo de enfermedades en el primer caso que es el trasplante de células madre hematopoyéticas es más efectivo de forma temprana con forma temprana nos referimos a que tiene mejores efectos antes de los dos años de edad ahora bien en la terapia de replazo enzimático esta se realiza por una administración endovenosa y se emplea la aronidasa la cual es alfa L hidronidasa recombinante humana esto quiere decir que pues es creada en en laboratorio con esto lo que se busca es reemplazar y también dotar al cuerpo de ese enzima deficiente para que pueda tener efecto y en el metabolismo de esos glucosaminoglucanos que se están acumulando a nivel isosomal sin embargo en este caso de la de la terapia de reemplazo enzimático no tiene efecto en el deterioro mental ya que no es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica es por eso que pues no no va a tener efecto e incluso las alteraciones que ya se hayan hecho presentes ya no va a haber retorno en el caso del sistema nervioso central y pues algunas otras en el caso de los ojos ya se van a quedar pero con esto se busca mejorar la calidad de vida del paciente ahora vayamos más allá vayamos a futuros tratamientos esto cabe mencionar que no se ha hecho en México en el caso de de estudios para esta enfermedad la mucopolisacaridosis tipo 1 o enfermedad de Horler se han realizado en Brasil y para esto tenemos la técnica conocida como CRISPR-CAS que por sus siglas en inglés tenemos que son los Clouster Regular Interspace Short Palindromes Repits o también por sus siglas en español sabemos que son aquellas repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas asociadas bueno en este caso la proteína CAS 9 va a estar asociado y va a ser una nuclear que esto significa que pues va a cortar el ADN la técnica fundamentalmente consiste en reconocer alguna secuencia de ADN en este caso que yo deseo esa enzima la CAS 9 va a cortar en ese sitio que muchas veces pues es el sitio donde yo planeo encontrar la alteración pero no basta con eso eso también va a permitir que se pueda editar o insertar una secuencia nueva en el corte para hacer mutaciones muy específicas y con esto generar que en el ADN y en general de todas las células una vez que ya se tiene reparado o este alelo pues ya se pueda producir la enzima deficiencia sin embargo este tiene fuertes implicaciones bioéticas el CRISPR-Cas9 solamente se ha realizado en China ya en lo que es como tal en humanos porque pues no sabemos qué efectos colaterales pueda tener con la descendencia ya como tal de las personas y bueno por último en conclusión las mucopolisacaridosis al ser enfermedades de baja prevalencia es importante que las conozcamos nosotros como médicos en formación para en un futuro realizar diagnósticos tempranos y a la vez generar tratamientos oportunos para estos pacientes y brindarles una mejor calidad de vida y esto sería todo de nuestra parte muchas gracias muchas gracias chicos por su participación no sé si alguien tiene alguna pregunta bueno al parecer no tenemos preguntas por el momento entonces continuamos con nuestra siguiente ponencia que está a cargo de las alumnas González Muñoz Gabriela y Sánchez Murdía Samantha Estefani ellas nos van a hablar sobre la enfermedad de células falciformes y otras hemoglobinopatías adelante chicas por favor se sabe que al menos un 5% de la población mundial tiene una anomalía en el gen de la hemoglobina y de ese 5% lo que es un 3% pertenece a lo que es a la enfermedad de células falciformes ahí se cambió la diapositiva disculpen no alguien está tomando el control de mi pantalla entonces este para que me deje cambiarlo es que no sé quién esté tomando el control listo gracias ok bueno pues hay que tener en cuenta que este va a ser el nombre colectivo para las hemoglobinopatías en lo que se le va a heredar lo que es la hemoglobina S cabe destacar que la hemoglobina S por el nombre de Cicle en español viene siendo debido a que una de las enfermedades más características que es la anemia falciforme sus glóbulos rojos se suelen distorsionar en forma de media luna o en forma de os es por eso que a esta hemoglobina anómala se le caracterizó por la letra S ahora bien ¿qué consiste? resulta que la hemoglobina su mutación se va a encontrar principalmente en lo que es en el cromosoma 11 en el brazo corto en la región 15.5 en esta mutación en este cromosoma nos va a generar lo que es una distorsión en membrana eritrocitaria a su vez genera lo que es una fragilidad de membrana dándonos como consecuencia una anemia hemolítica y la anemia hemolítica por ende nos va a generar lo que es una lesión tisular isquémica ahora respecto a su clasificación pues hay varias nosotros nos centramos en la que viene en el manual de medicina de Harrison en el que lo marca como una anomalía de membrana eritrocitaria en el cual la anomalía se va a ubicar principalmente en lo que es en el gen de beta-globina en este nos va a generar lo que es la anemia falciforme y la beta-talasemia primero vamos a ver lo que es la anemia falciforme y entramos en lo que es en su fisiopatología ok se cree o hay bastantes estudios que confirman que la anemia falciforme es generada por un parásito intracelular de nombre plasmodium falciparum que hace este parásito resulta que este parásito entra dentro del glóbulo rojo y para su desarrollo y en consecuencia va a generar lo que es la distorsión de este eritrocito en su forma de os entonces la evolución fue que se generó este gen anómalo ahora con respecto a su epidemiología tenemos en cuenta que la anemia falciforme es prevalente en aquellas regiones en las que el parásito es endémico es por eso que se generaron diferentes haplotipos de acuerdo a lo que es la región en la que se encontraba por ejemplo en lo que era África por ejemplo tenemos el haplotipo Senegal Benin Merún Mancú y que actualmente Tanzania viene siendo uno de los países más mundialmente con mayor carga de anemia falciforme teniendo al menos unos once mil nacimientos al año y que sucede en México pues en México también tenemos principalmente en lo que es en las costas y un ejemplo es Veracruz Veracruz comparte lo que son los aprotipos Benin y Bantún esto derivado al tráfico de esclavos que hubo anteriormente ahora el gen de la hemoglobina anómala pues ya quedamos que nos genera lo que es nuestra anemia falciforme pero resulta que en las personas que tienen genes heterocigotos van a tener cierta ventaja sobre este parásito ya que se van a eliminar las células parasitadas debido a que va a aumentar el estrés oxidativo y la hemoxigenasa que sucede que estas dos al aumentarse hacen que el parásito ya no se desarrolle de buena manera en lo que es en el glóbulo rojo y por lo tanto la enfermedad como la malaria no se desarrolle completamente ahora con respecto a su genética tenemos que esta enfermedad es autosómico recesivo que como ya se los explicó a mis demás compañeros pues mamá y papá tienen uno de los genes dañados y nos da un 25% de probabilidad de que uno de sus hijos pues fuera completamente sano sin la enfermedad también cabe la posibilidad de que haya un 50% generen o tengan ese rasgo falciforme es decir tienen el rasgo pero no manifiestan completamente la enfermedad normalmente ese tipo de personas suelen ser asintomáticas y tenemos el otro 25% donde si son realmente enfermos y van a expresar la enfermedad como tal ahora el gen como les comenté es la betaglobina donde exactamente es precisamente lo que es en el sexto codón resulta que en el sexto codón tenemos lo que es el ácido glutámico y lo que tenemos principalmente para la formación de este aminoácido es la adenina resulta que la adenina va a ser cambiada por una mina esta va a ser la mutación de tipo puntual y es lo que nos va a dar todas las consecuencias como lo que es la deformación del glóbulo rojo entonces tenemos nuestra nuestra cadena beta-hemoglobina resulta que alrededor de la hemoglobina todo esto son puntos hidrofílicos principalmente para que la hemoglobina capte pues lo que es el oxígeno resulta que en la parte del centro son puntos hidrofóbicos estos puntos hidrofóbicos siempre siempre deben de estar ocultos pero cuando nuestra hemoglobina está mutada y está inestable estos puntos hidrofóbicos suelen quedar expuestos y esto hace que la hemoglobina anómala como una forma de compensación se empiezan a juntar para tapar estos puntos hidrofóbos generando lo que es el polímero de hemoglobina S ahora además de que estos polímeros se generan no solo también sino que se van acumulando en lo que es en la membrana celular del glóbulo rojo esto por ende aumenta lo que es la rigidez celular esto es bastante importante porque los glóbulos rojos no deben de ser rígidos deben de ser lo más flexibles posibles para que puedan entrar por cualquier lado y al aumentar esta rigidez celular hace que haya ciertas vasoclusiones además que esta rigidez celular es una de las principales causas que hace que el glóbulo rojo se deforme en su forma característica de os aparte de la rigidez esto aunado de que también se abren los que son los canales de calcio entonces entra el glóbulo rojo y por ende se activan los canales de potasio se abre y sale el potasio pero no solamente el potasio sino que también sale con moléculas de agua haciendo que el glóbulo rojo se deshidrate y al deshidratarse nos genera lo que es un hemólisis dándonos el cuadro clínico característico de esta enfermedad a una anemia molítica ahora la anemia molítica es bastante importante durante la infancia porque como yo les dije que los glóbulos rojos deformados ahora son rígidos se van a atrapar en lo que son en los cordones y en los senos principalmente de lo que es el vaso esto hace que el vaso aumente de tamaño dándonos una esplenomegalia pero no solo eso sino que también quedan atrapados en lo que es en la arteria esplénica mayor dándonos lo que es un infarto de vaso estas dos características se suman y nos pueden dar lo que es una autoesplegnotamía es decir durante la infancia el vaso crece de tamaño pero a lo largo del tiempo como va generándose diferentes infartos el vaso va disminuyendo de tamaño ya para la adolescencia el vaso ya está bastante pequeño como para poder realizar sus funciones por eso en estos pacientes tienen un alto riesgo de infecciones se está disminuyendo uno de los órganos linfoides secundarios entonces es por eso que son bastante susceptibles a lo que son bacterias como lo que es el estriptococos pneumoniae y el hemofilio sin fluenciae siendo el primero este estriptococos el que tiene mayor tasa de mortalidad en este tipo de pacientes no solo eso sino que el glóbulo rojo al destruirse va a generar lo que es la hemoglobina S libre y que sucede pues que esta hemoglobina va a inactivar lo que es el óxido nítrico y al inactivarse esta sustancia va a generar lo que es una vasoconstricción y una agregación plaquetaria prende también suelen tener lo que es embosis además de que la membrana celular de los glóbulos rojos tienen un antígeno que es el BLA4 junto con otros como lo es el CD36 el ICAM4 o el BICAM estos dos van a interaccionar con lo que es el BICAM1 que es una molécula adhesiva pero este va a ser de las células vasculares entonces ¿qué va a hacer? que los glóbulos rojos queden atrapados por medio de esta interacción en lo que es en las células endoteliales generando lo que es principalmente es una vasoconstricción o conocida como las crisis vasooclusivas son características de que generan bastante dolor y esto por ende nos genera infartos ¿dónde? en diferentes órganos como lo es el hígado riñón vaso incluso el que más es frecuente es en el hueso principalmente en lo que son en las extremidades inferiores y superiores no solo eso sino que también nos puede generar lo que es el síndrome de mano-pie caracterizado por lo que es dactilitis con edema que prácticamente son dolores en los dedos y en las manos precisamente generados por la vasoclusión no solo eso sino que también va a generar lo que es el reclutamiento de glóbulos blancos al sitio lo que nos puede generar un proceso inflamatorio estéril bueno ya vimos lo que son las anomalías de membrana eritrocitaria y ahora vamos a ver lo que es la beta-talasemia ok para comenzar ¿qué es la beta-talasemia? resulta que este es un grupo de trastornos en la sangre que implican una menor producción de las cadenas beta de la hemoglobina de tipo A y esto ¿por qué pasa? tenemos que de igual forma hay una mutación en el cromosoma 11 específicamente en el brazo corto en la región 15 en la banda 5 y esto pasa uno por mutaciones por corte y empalme estas generalmente son las más frecuentes y lo que hacen es impedir la producción de ARN mensajero normal de la beta-globina mientras que las mutaciones de la región promotora van a reducir la transcripción en un 75 a 80% y se asocian a un tipo de beta-talasemia en donde sí se están produciendo las cadenas pero de manera deficiente adentrándonos acerca de su clasificación tenemos dos tipos principales primero la talasemia beta-0 esta es conocida porque hay una ausencia completa de producción de globina beta es la talasemia mayor y es la más grave es muy frecuente que dependan de transfusiones sanguíneas y por otro lado tenemos la talasemia beta-más esta condiciona a que sí se están produciendo las cadenas pero en menor medida y aquí tendremos dos tipos la beta-talasemia intermedia y la beta-talasemia menor que de todas esta es la menos grave pero hablando más específicamente de la talasemia mayor este es un trastorno homocigoto por lo cual van a presentar síntomas que se manifiestan antes del primer año de vida más específicamente a partir del cuarto al sexto mes estos síntomas comienzan con una anemia bastante severa donde la hemoglobina es de 5 gramos sobre decilitro cuando lo normal es que mínimo sea de 12 estos síntomas aparecen cuando las cadenas gamma de la hemoglobina fetal se dejan de producir y estas no se van a sustituir por las cadenas beta porque básicamente no se están produciendo en este tipo de talasemia es muy común encontrar las facias de aspecto talasémico en donde como se puede ver en la imagen hay una prominencia frontal del cráneo el puente nasal se encuentra ancho y hay una protrusión de la mandíbula y de los pómulos ahora bien la beta talasemia menor es un trastorno heterocigoto por lo cual llegan a ser asintomáticos pero si presentan síntomas es una anemia bastante leve que es muy común que sea confundida con anemia ferropénica en este caso la hemoglobina A de tipo 2 se encuentra elevada y hay una ligera hiperplasia en médula ósea en este como en todos los tipos de talasemia es muy importante que los eritrócitos se encuentran con una apariencia microcítica e hipocrómica ¿a qué me refiero con esto? que los eritrócitos se encuentran disminuidos de tamaño y también en color esto aunado sobre todo a que los niveles de hemoglobina se encuentran por debajo de los niveles normales ahora acerca de su fisiopatología como lo mencioné la cadena beta se encuentra disminuida y por lo tanto la hemoglobina A igual lo va a estar pero la cadena alfa se produce de manera normal y al no tener cadenas alfa con las cual unirse provoca una acumulación pero ¿qué pasa? esta cadena alfa se puede encontrar libre y busca unirse con otras cadenas esta cadena puede ser la cadena gamma por lo cual la hemoglobina fetal se encuentra predominante en este periodo de vida cuando insisto no debería ser así la cadena alfa empieza a acumularse en la membrana de los eritrocitos creando masas a estas masas les vamos a llamar cuerpos de inclusión estos cuerpos de inclusión no resultan en nada bueno porque lo único que hacen es que fragilitan la membrana de los eritrocitos y la vuelven bastante inestable por lo tanto los eritrocitos mueren de manera prematura a esto se le conoce como eritropoyesis ineficaz pero el cuerpo al detectar que los eritrocitos empiezan a morir de manera masiva pone en marcha ciertos mecanismos uno de ellos es la hiperplasia de la médula ósea el cuerpo empieza a detectar que los eritrocitos mueren entonces quiere producir y producir más pero primero lo que hace es aumentar la síntesis de eritropoyetina para que la médula ósea empiece a crear más glóbulos rojos pero al sobre exigirle esto a la médula inevitablemente se expande resultando en deformidades óseas sobre todo en huesos planos como en el cráneo estas deformidades aunadas también a que la vitamina D los estrógenos y el colágeno se encuentran bajos que estos normalmente le dan estructura y fortaleza al tejido óseo la producción de glóbulos rojos no solo se queda aquí pasa a otros órganos por lo cual vamos a tener una hematopoiesis extramedular esto que provoca hepatosplenomegalia y masas extra óseas por supuesto que un paciente con betatalasemia también presenta anemia donde los eritrocitos aparte de que están hipocrómicos y microsícticos también van a perder la capacidad de transportar oxígeno a otros tejidos por lo tanto es muy común ver este cuadro clínico de hipoxia debilidad fatiga y pálidez en los tegumentos otra cosa importante aquí es que como los eritrocitos se están destruyendo de manera masiva también la bilirrubina aumenta y entonces la enzima que se encarga de metabolizar la que es la glucoronociltransferasa no puede metabolizar de manera eficiente todo este exceso por lo cual se acumula generando ictericia que es este color amarillento en la piel y en las mucosas por último tenemos que el hierro se absorbe de manera excesiva pero esto que tiene que ver porque es tan malo que el hierro se esté acumulando resulta que como lo mencioné antes la eritropoyetina aumenta pero al elevarse esta también se eleva la eritroferrona y esta lo que hace es inhibir la hepsidina que la hepsidina en condiciones normales nos evita que el hierro se absorba en el tracto gastrointestinal pero al verse inhibida el hierro inevitablemente se absorbe pero de manera elevada lo que nos resulta en una sobrecarga de hierro esto provoca uno que la hormona del crecimiento esté deficiente y por tanto los pacientes con beta-talasemia tienen problemas para crecer e incluso se ha visto que la pubertad se ve de cierta manera estancada y también vamos a tener una hemopromatosis secundaria incluso a las transfusiones sanguíneas pero a ver qué pasa con un aumento de hierro en el hígado resulta que primero aumenta la síntesis de colágeno y nosotros al tener demasiado colágeno en el tejido hepático vamos a generar fibrosis que a la larga provoca cirrosis es de igual manera importante que los radicales libres se ven elevados y por lo tanto el estrés oxidativo aumenta y esto resulta en un análisis de los hepatocitos por último se ha visto que el hierro tiene la capacidad de interaccionar con el ADN lo que nos provoca una lesión tisular letal mientras que un aumento de hierro en el corazón aquí lo que sucede es que la ferritina empieza a acumularse en el músculo cardíaco y la ferritina lo que hace es que impide el correcto funcionamiento de los ventrículos tanto en la sístole como en la diástole es por eso que se llegan a ver insuficiencias cardíacas congestivas y también arritmias por último un aumento de hierro nos va a dañar las células beta pancreáticas que son las que normalmente sintetizan insulina pero al verse estas dañadas generamos una hiperinsulinemia lo que provoca que se dé un favorecimiento en la resistencia a la insulina y nosotros al tener el organismo con resistencia a la insulina hacemos que la captación de glucosa se vea comprometida por lo tanto un paciente con beta talasemia además de sí presentar anemia poder provocar cirrosis e insuficiencia cardíaca también puede sufrir de diabetes mellitus esto ha sido todo de nuestra parte muchas gracias por su atención muchas gracias por su presentación alguna pregunta para Gabriela y Stephanie a ver aquí tenemos una pregunta de Alexandra García ¿por qué esta enfermedad se presenta más en ciertas poblaciones? ¿por qué esta enfermedad no sé si se refiere a la anemia falsiforme o a la beta talasemia a la anemia falsiforme la anemia falsiforme se presenta más en poblaciones que sea donde el parásito sea endémico esto más que nada como una forma evolutiva de de por parte de los genes porque el parásito ha estado por más de 5 mil años y como una forma evolutiva se generó lo que es este gen es por eso que se presenta principalmente en donde es más endémico lo que es en las costas por ejemplo de México que es donde hubo el tráfico de esclavos de África es por eso que predominan en esa en esas regiones ¿alguna otra pregunta? bueno creo que no hay preguntas muchas no 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 pregunta simplemente felicitar a las chicas por su ponencia excelente desde cómo se desenvuelven y toda la información Gabriela y Samantha muchas felicidades esto aquí a ver el doctor Ernesto Fánchez que también está levantando su mano buenas a todos me uno a las felicitaciones de la señora Xochitl un excelente dominio de la fisiopatología de la enfermedad y las diapositivas muy padres visualmente son muy atractivas pero la información está excelente y la respuesta que diste ahorita también muy padre gracias muchas gracias muy bien pues entonces continuamos con nuestro programa en esta ocasión vamos a tener la participación del doctor Armando Sánchez Romero él es egresado como médico cirugano en la facultad de medicina de la UNAB con especialidad en genética médica por el instituto nacional de ciencias médicas y nutrición salvador subirán precertificado por el consejo mexicano de genética AC miembro de la asociación mexicana de genética humana AC miembro de la asociación mexicana del labio paladar hendido y anomalías craneofaciales AC con experiencia en el abordaje diagnóstico diferencial de pacientes con trastornos metabólicos hereditarios médico encargado de la consulta de genética del hospital pediátrico Peralvillo de la Secretaría México jefe de la clínica del labio paladar hendido y secretario vocal del comité hospitalario de bioética y profesor de la materia de genética clínica en la facultad de medicina de la UNAR el doctor Sánchez Romero nos va a hablar sobre el tamiz para todos los errores y datos del metabagismo bienvenido doctor adelante muchas gracias doctor socorro creo que tengo un poquito de fallas en mí el día de hoy estar con ustedes agradezco la invitación a la señora Xochitl y a todos los integrantes que forman parte de la mesa directiva que se reunió para poder hacer viable este curso a pesar de estas vicisitudes de hacerlo en línea entonces pues agradezco la invitación y voy a empezar la presentación compartiendo la pantalla si no se ve me dicen por favor lo que haré también será en vista de que mi internet está un dejar de transmitir mi video si es que se detiene me dicen por favor entonces vamos a empezar con el tema que me invitaron a participar se titula tamiz para todos los trastornos metabólicos seditarios hice el ajuste del título tomando en cuenta la nueva nomenclatura que se está proponiendo para hablar de los antes conocidos como errores y datos de metabolismo y plantear estos nuevos conceptos que abarcan un poco más allá de solamente errores y solamente innatos ya que se sabe que son patologías o condiciones que pueden estar presentes a lo largo de la vida y que en su mayoría si no es que todas son de componente genético y por tanto se pueden heredar entonces tal vez vamos a ver algunos conceptos que ya han visto a lo largo de la mañana solamente sintetizarlos la idea es que todo quede claro si hay alguna pregunta la pueden ir apuntando en el chat espero que nos dé tiempo al final contestar algunas entonces del metabolismo ustedes ya saben todo lo que implica que son un conjunto de procesos que se encargan a nivel celular de poder generar energía de que las células crezcan y que esas tengan la habilidad de poder eliminar sustancias tóxicas ya saben toda la glucólisis gluconeogénesis glucogénesis la parte del ciclo de ácidos tricarboxílicos la cadena de fosfor y la sinoxidativa y todo esto se engloba en el conjunto que se conoce como metabolismo que se puede dividir muy a grandes rasgos en catabolismo que es esta parte de degradar moléculas para producir energía y anabolismo que es esta parte de hacer crecimiento celular y formar moléculas complejas a partir de moléculas sencillas entonces ya entrando en materia que son los trastornos metabólicos hereditarios antes conocidos como errores y natos del metabolismo como conceptos hay muchos aquí hay alguno de los dos que considero que pueden ejemplificar lo mejor que son desórdenes bioquímicos de origen genético que se en los cuales altera una proteína y esta alteración va a tener repercusiones sistémicas otro concepto menciona que son enfermedades hereditarias y dice que se deben a la ausencia o a la adición de la acción ya puede ser de una enzima de un cofactor de un receptor o de un transportador que a su vez condiciona que se acumule o que haya disminución de un metabolito esos serían conceptos que todos debemos de manejar de acuerdo ahora como buen genetista tenemos que entender estas enfermedades con etélica genética partiendo del punto de entender cómo es que nuestra información genética nos conforma y entonces breve recordatorio tal vez un poquito de embrio estamos formados a partir de información genética que proviene de nuestros padres la mitad de nuestra información genética es de papá la otra mitad de nuestra información genética es de mamá cada uno de ellos aportó sus células haploides óvulo y espermatozoide para formar un cigoto entonces en el núcleo de ese cigoto está toda la información genética que poseemos como un individuo sabemos que esta información genética se va a empezar a aplicar y posteriormente van a dividirse las células para ir formando cada vez más células pero tener presente desde ahora que todas las células que tenemos que tienen núcleo tienen la misma información genética sin embargo por mecanismos epigenéticos algunas células expresan algunos genes y otras células expresan algunos otros genes de acuerdo a su función y entonces saber que un ser vivo en este caso un ser humano está hecho de células que tienen información genética tenemos billones somos 30 billones de células de todos los tipos y todas las células que tienen núcleo tienen material genético en su interior que está formado por moléculas que se conocen como ácido desoxidribonucleico recordatorio este ácido desoxidribonucleico es un conjunto o una serie de nucleótidos sabemos cuáles son que son adenina timina citosina y guanina y el orden de estos nucleótidos nos va a dar la secuencia de lo que conocemos como un gen y un gen sería una parte pequeña de una molécula que se llama ADN que cuando se compacta en la tapa de metafase de la división celular va a formar cromosomas sabemos también que entonces los genes estarían dentro de los cromosomas y que un gen va a ser estas secuencias de nucleótidos que van a dar lugar de acuerdo a cómo estén ordenadas a productos funcionales generalmente y en su mayoría son proteínas pero no necesariamente solamente proteínas también por ejemplo el RNA mensajero es un producto funcional o los RNA de transferencia se consideran productos funcionales que provienen de genes y una imagen quizá algunos de ustedes conozcan aquí lo que estamos viendo son cariotipos del lado izquierdo cariotipo femenino del lado derecho cariotipo masculino lo que estamos viendo es que nuestro material genético está acomodado en estructuras que se denominan cromosomas como especie tenemos 46 cromosomas la diferencia entre hombres y mujeres es que el último par es diferente entonces los cromosomas se acomodan del más grande al más pequeño y de acuerdo al patrón de bandeo y si se dan cuenta tenemos de cada cromosoma dos hay dos cromosomas uno dos cromosomas dos dos cromosomas tres dos cromosomas cuatro así hasta el 22 del 1 al 22 se llaman autosomas y cualquier enfermedad genética que tenga que ver con un gen que esté en un cromosoma del 1 al 22 se considera autosómica si el gen afectado está en el X o en el Y sería una enfermedad de herencia sexual que puede ser ligada al X y raramente ligada al Y ahora si están viendo tenemos dos cromosomas de cada uno porque uno lo heredamos de papá y el otro lo heredamos de papá entonces dentro de esos 46 cromosomas se acomodan 20.000 genes y ya sabemos más o menos cuántos genes hay por cada cromosoma en el cromosoma 1 hay alrededor de 2.000 genes y en el cromosoma 21 que es el más pequeño hay alrededor de 200 genes entonces recordar de cada gen tenemos dos copias una de papá una de mamá y entre ellos se conocen como alelos ahora todo este conjunto de información genética entra dentro del concepto que es genoma y el genoma de un individuo es aquella información que es necesaria para construirlo y para mantenerlo y tiene como genes principales almacenar esa información genética poder duplicarla para poder estar transmitiendo la información de una célula a sus células hijas permite que estas células se expresen mediante los mecanismos de transcripción y traducción y también se considera función que experimente cambios mediante el proceso o el mecanismo de mutación entonces recapitulando como especie tenemos 24 moléculas lineales diferentes que serían los autosomas del 1 al 22 el cromosoma X y el cromosoma están estos genes son 19.827 genes para noviembre del año pasado que fue la última actualización que se hizo a la base de datos entonces entender como especie genes que codifican para proteínas son alrededor de 20.000 y las enfermedades metabólicas que vamos a ver a continuación la mayoría se deben a la afectación de un solo gen de estos 1827 ¿de acuerdo? recordar también que según el toma central de la biología molecular propuesto en los 60 por Francis Crick a partir de nuestra secuencia de ADN vamos a pasar a nuestra secuencia de RNA mediante el mecanismo de transcripción y de RNA a proteínas mediante el mecanismo de traducción recordar de DNA a RNA se mantiene el lenguaje de nucleótidos de RNA a proteínas cambiamos al lenguaje de aminoácidos entonces si nosotros tenemos un cambio en la secuencia de uno de nuestros genes ese cambio en la secuencia de un nucleótido puede condicionar el cambio del aminoácido en la proteína entonces lo que estamos viendo del lado izquierdo es el código genético sabemos que nuestro genoma en la parte que codifica se lee de tres en tres bases nitrogenadas por ejemplo el triplete que es adenina uraciloguanina codifica para el aminoácido metionina que es casi el primer aminoácido en la mayoría de nuestras proteínas y entonces si cambiara una de estas bases nitrogenadas podría cambiar nuestro aminoácido en cuestión dentro de nuestra proteína que se está formando y si esta proteína participa de una ruta metabólica puede ser que no funciona adecuadamente o que incluso ni siquiera se sintetice entonces entender que estos cambios que antes se conocían como mutaciones ahora les llamamos variantes y de acuerdo a decir esta variante causa una enfermedad decimos que puede ser si causa enfermedad patogénica o probablemente patogénica si no la causa a lo que antes conocíamos como polimorfismo le llamamos ahora variantes benignas o probablemente benignas y en el centro están las que actualmente se conocen como variantes de significado incierto entonces entender que estas variantes pueden condicionar que nuestro metabolismo sea diferente de una persona a otra y que si esta variante condiciona que una enzima no esté presente entonces causar fenotipos clásicos de enfermedades como fenicetonuria o fibrosis quística ok ahora respecto a esos trastornos metabólicos hereditarios entendiéndolos así como enfermedades genéticas entendemos que entonces teniendo una variante patogénica en nuestro ADN esta variante este cambio de nucleótido se va a transcribir a nuestro ARN mensajero y este ARN mensajero transmitiría esta variante al lenguaje de aminoácidos y haría que una enzima no esté funcionando adecuadamente lo que estamos viendo aquí es una ruta metabólica que contempla cinco enzimas con sustratos puestos en letra y estamos viendo que hay un bloqueo enzimático a partir de la enzima 3 lo que condiciona que primero y son los tres mecanismos para entender estas patologías haya un déficit de los productos D, E y F de los productos finales que los precursores se acumulen en este caso los sustratos A y B y que cuando estos empiezan a acumularse la célula tenga que buscar rutas metabólicas alternas para poder liberar ese excedente que pudiera estar intoxicándola o haciendo daño a su estructura ¿de acuerdo? entonces tenemos que entender así los trastornos metabólicos hereditarios como de etiología genética ahora entrando en materia que es el tamiz también ya lo han comentado son aquellas pruebas que nos van a pedir a permitir identificar a personas que probablemente puedan tener una enfermedad idealmente se van a hacer de toda la población a la cual está dirigida entonces tamices como estudios poblacionales se pueden hacer a lo largo de la vida ustedes ya conocen algunos por ejemplo para cáncer de mama se puede hacer papanicola o mastografía para diabetes hemoglobina glucosilada una densitometría ósea para osteoporosis hay tamices que se hacen por ultrasonido o marcadores séricos antes de que nazca un bebé existe el tamiz auditivo el tamiz cardíaco el tamiz oftalmológico y el que nos ocupa el día de hoy es el tamiz metabólico entonces sabemos también y ya lo han mencionado que todos estos tamices deben de seguir principios básicos que fueron propuestos en los 60's por los doctores Wilson y John Younger y que idealmente la prueba de tamiz no natal se tendría que para fines de tener un tratamiento a tiempo realizar entre el tercer a quinto día de vida y personas importantes para la creación de estos programas están el doctor Robert Guthrie que en los 60's por un interés particular de que tenía un hijo con discapacidad intelectual se interesó en el tema de fenilcetonuria y fue el primero que implementó el uso de papel filtro para la recolección de sangre estandarizó la toma de muestra de talón y creó a partir de metodología con bacterias una forma de cuantificar fenilalanina y en Estados Unidos creó el primer programa de detección de una enfermedad genética que es la fenilcetonuria cumpliendo los criterios de Wilson y Younger ahora ¿qué es el tamiz no natal? es un sistema que incluye varias fases nosotros quizá ahorita en esta parte de estar difundiendo información estemos en esta fase preanalítica donde nos estamos educando incluiría todas estas fases preanalítica analítica y posanalítica y si alguna de estas fases tuviera algún error pues todo se viene abajo entonces sabemos que la prueba incluye tomar una muestra de sangre de talón pero no es solamente eso involucra hasta la búsqueda de pacientes cuando se encuentra un paciente sospechoso y darle seguimiento al paciente cuando se confirma un diagnóstico entonces tomando en cuenta toda la revolución de tecnología que ha habido alrededor de este estudio se ha visto que se han incrementado la cantidad de enfermedades que se diagnostican mediante algunas técnicas en los 60's la primera enfermedad como decimos fue la fenilcetonuria en los 70's se agregó hipotiroidismo congénito y poco a poco se fueron agregando otras que ya han mencionado algunas como la deficiencia de glucosa 6-fosfato de citrogenasa la hiperplasia supranal congénita la fenilcetonuria fibrosisquística deficiencia de biotinidasa etcétera en los 2000's se agregó la espectrometría de masas en tándem y se pudieron hacer perfiles de carnitinas perfiles de aminoácidos y cada vez se fueron diagnosticando más enfermedades ya para el 2010 2012 se agregaron otras tecnologías como la secuenciación Sanger y recientemente en la última década se han agregado tecnologías de secuenciación de siguiente generación y ya se han logrado diagnosticar más de mil trastornos metabólicos hereditarios diferentes ¿de acuerdo? entonces el tema de hoy es tamiz metabólico para todos los trastornos metabólicos hereditarios y eso está más enfocado a algo que queremos que se pueda hacer en algunos años quizá a ustedes que ahorita son estudiantes les toque vivir ese sueño donde se está desde hace unos años haciendo algo que se llama tamiz neonatal genómico primario y entonces lo que se está pretendiendo en algunos países es que además de enviar nuestro papel filtro a un laboratorio para análisis de perfiles bioquímicos parte de esta muestra de papel filtro se puede enviar a un secuenciador y que dirigidamente se busca y esto costo-beneficio se está estudiando pero parece ser muy prometedor en el sentido de que el diagnóstico se establece más dirigidamente y de forma quizá más rápida ahora sabemos de acuerdo a bibliografía de hace dos años que hay alrededor de 1400 trastornos metabólicos hereditarios si ustedes entran a esta página de la clasificación internacional de trastornos hereditarios rayos de sol y ustedes si entran a la página pueden ir con el cursor y se van a identificar algunas enfermedades en la parte de abajo les darían links a los resúmenes clínicos de estas enfermedades ya se han categorizado en 24 categorías y si en cuatro grupos recientemente se ha llegado realmente se vuelve imposible y entonces lo que tratamos de hacer ahora desde el punto de vista clínico es que nosotros tratemos de englobar a las enfermedades como por los síntomas que presenta nuestro paciente para tratar de orientar las pruebas de laboratorio que podrían ser útiles para llegar a un diagnóstico de acuerdo entonces hay formas en las que se puede clasificar a estos trastornos metabólicos hereditarios muchas una de las más sencillas es aquella que divide a los trastornos en trastornos de molécula pequeña de molécula compleja en la síntesis o el uso de energía ya han hablado algunas de ellas por ejemplo de los más clásicos está la fenilcetonuria que se considera un trastorno metabólico hereditario por molécula pequeña el cual se debe a la acumulación de fenilalanina y esto a la larga va a producir intoxicación neurológica y se manifiesta con retraso del neurodesarrollo y en la etapa adulta con discapacidad intelectual y hay toda una parte de fisiopatología que habría que explicar pero que se sale del motivo de la plática del día de hoy algunos hablaron ya de enfermedades por depósito alizosomal y otras que tienen que ver por ejemplo con la formación o el uso del cogeno vamos a ver en las siguientes diapositivas algunas tablas que sepan ustedes que existen ya algunas clasificaciones y no es necesario que se las aprendan pero saber que pueden acceder a ellas desde su celular o buscando páginas en internet por ejemplo una clasificación dividida así en trastornos del metabolismo intermedio lo que tiene que ver con carbohidratos grasas lípidos y minerales en la biosíntesis y descomposición de moléculas complejas por ejemplo las que tienen que ver con algunos organelos como los disosomas o los peroxisomas o con neurotransmisores como el metabolismo de glicina y serina etcétera y otras que no se pueden clasificar adecuadamente por ejemplo las convulsiones dependientes de piridoxina o de ácido folínico ejemplos igual son listas no hay que aprenderlas pero saber que existen de trastornos de metabolismo de los carbohidratos hace rato hablaron por ejemplo de la deficiencia de glucosa sexosfatasa que es enfermedad de Von Yurk etcétera de las mitocondrias también hay sus clasificaciones como el síndrome de Melas o de Merff que son trastornos multisistémicos que son más de diagnóstico por descarte trastornos de almacenamiento lisosómico que se van a nombrar de acuerdo a la molécula que se acumule por ejemplo en las mucopolisacaridosis se acumulan estos mucopolisacaridos y se han ya clasificado de acuerdo a cómo se fueron describiendo por ejemplo la MPC1 es Horler o Horler Shai o Shai la 2 es Hunter la 3 es Antilipo y así con cada una de ellas los peroxisomales quizá de las más conocidas sean las adrenoleucodistrofias hay incluso una película dedicada a ese tema y hay que considerar que teniendo en cuenta que son más de mil trastornos metabólicos diferentes nuestras pruebas no van a detectarlos todos en el caso del tamiz metabólico básico dependiendo de la institución se diagnostican 6 y 7 enfermedades y con el tamiz metabólico ampliado podemos diagnosticar igual dependiendo de lo que se analice 70, 80 máximo 90 enfermedades y en el resto la mejor forma de poder diagnosticarlos va a depender de que nosotros sospechemos de acuerdo a los síntomas que nuestro paciente presente considerar también que el tamiz metabólico positivo la idea es que se detecte las enfermedades antes de que el paciente tenga algún síntoma y que estos estudios se pueden alterar si tenemos un paciente prematuro porque todavía no tenga su sistema enzimático digamos ya completo algunos medicamentos o anticonvulsivos pueden alterar o si el paciente fue transfundido también puede alterar nuestro resultado entonces hay que considerar eso cuando estemos analizando los reportes de tamiz metabólico epidemiológicamente se consideran en lo particular como enfermedades raras o de baja frecuencia o prevalencia sin embargo si las englobamos pueden tener una incidencia de 1 en 600 incluso considerando por ejemplo en la siguiente la hipercolesterolemia familiar de 1 en 250 recién nacidos vivos y hay listas y listas de incidencias breve barrio cultural me tomaré un minuto para hablar de las enfermedades de baja prevalencia saber que hay un día dedicado a ellas que es el 28 de febrero de cada año 29 cuando cae bisiesto y hay algunos lemas que se han ocupado cada año estos son los de este año respecto a estas enfermedades que son muchas de las que ustedes ya estuvieron hablando y de las que van a hablar después de que yo termine y la idea de estos días son que creemos conciencia de que estas enfermedades existen y cómo impactan a la vida de los pacientes a sus familiares y a la sociedad y es importante porque a lo largo de la vida una de cada 20 personas va a vivir con una enfermedad de baja prevalencia o rara y que la mayoría de estas en este momento no tienen cura pero la idea es empezar a identificarlas para que junto con la parte de investigación creemos esto que hace falta que son los tratamientos concentrándolos hay alrededor de 300 millones de personas en el mundo que pueden tener estas enfermedades que sería aproximadamente el 5% de la población mundial haciendo que esto sea si juntáramos a todas las personas en un solo país el tercer país más grande del mundo aquí lo que ven son estas enfermedades se dice que hay entre 7 mil y 9 mil enfermedades raras la mayoría son genéticas y el 70% se presentan en la infancia de ahí la importancia por ejemplo con el tamiz metabólico de diagnosticarlos a tiempo en México son con estas estadísticas alrededor de 7 millones de personas que están afectadas se considera que es rara cuando hay 5 personas por cada 10 mil o una por cada 2 mil y apenas en marzo de este año se agregaron a nuestra lista tres enfermedades nuevas que son estas atrofia muscular espinal distrofia muscular de Duchenne y amiloidosis hereditaria y en el resto pueden ver que hay enfermedades que se tamizan como las primeras hipotiroidismo congénito feniciotonuria fibrosis quística galactosemia e hiperplasia suprarrenal congénita y centrándonos en esta parte de cómo ve un genetista a estos pacientes saber que nosotros somos médicos entonces para nosotros es muy importante la parte clínica que hacemos siempre que sospechamos una de estas enfermedades lo primero es un interrogatorio completo que incluye la realización de un árbol genealógico de al menos tres generaciones recordar que en este esquema los cuadrados son hombres los círculos son mujeres aquí por ejemplo yo podría decirles solo viendo que estamos ante un árbol genealógico con un modo de herencia autosómico dominante se sale igual del tiempo y del título de la ponencia explicar cada una de esas características pero saber que es importante cuando tengamos la sospecha de un paciente con esas características que preguntemos por familiares que tengan síntomas parecidos si hubo el antecedente de que este paciente tuvo hermanos que hayan muerto de manera repentina y que no hayan tenido un diagnóstico también preguntar si puede haber una relación reproductiva con sanguínea en el mundo sabemos que este tipo de relaciones las más comunes son entre primos hermanos luego tíos sobrina y tía sobrino y también preguntar sobre la endogamia endogamia quiere decir que se compartan algunas características por ejemplo culturales o regionales epidemiológicamente consideramos endogamia cuando una persona es pareja de otra en la cual la población en la que viven es de menos de 5 mil habitantes y la mayoría de los trastornos metabólicos hereditarios vamos a ver este tipo de árboles genealógicos donde hay dos personas afectadas con padres sanos que son portadores ahora después de hacer el interrogatorio pues tenemos que revisar al paciente de la cabeza a los pies hay algunos trastornos metabólicos hereditarios que cursan con datos en la exploración física y haciendo el árbol genealógico podremos identificar otros modos de herencia como el autosómico dominante la recesiva o la ligada al X en la autosómico recesiva aquí estamos viendo a la izquierda un árbol genealógico de 4 generaciones señalando un paciente que es un niño producto de una relación reproductiva con sanguínea entre primos hermanos sabemos que cuando tenemos este tipo de datos tenemos que explicarle a los papás la probabilidad de que se repita que tengan un hijo afectado y utilizando esta herramienta que es un cuadro de punet podemos decirle a esa pareja si ya tuvo un hijo afectado o sabemos que son portadores que la probabilidad de que tengan un hijo enfermo es de 25% por cada embarazo cada embarazo se considera un evento independiente y no es que si la pareja tuvo 4 hijos uno es sano uno es sano los dos son portadores y uno es enfermo puede ser y tal vez mala suerte que los 4 sean enfermos y que ese 25% que podía ocurrir en cada embarazo haya ocurrido en cada embarazo de acuerdo ahora listas de enfermedades autosómicos recesivas también tenemos muchísimas aquí están por ejemplo la fibrosis quística que se debe a variantes patogénicas en el gen CFTR es un canal de iones es el regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística y sabemos que está ubicado en el brazo largo del cromosoma 7 en población caucásica esta es la incidencia de 1 en 3200 en México es un poquito más rara cercana a 1 en 8000 pero tomando en cuenta la incidencia podemos calcular la probabilidad de encontrar personas portadoras y por ejemplo aquí creo que habemos más de 100 personas entonces es muy probable que algunos de los que estamos aquí seamos portadores de alguna de estas variantes entonces entender que todos tenemos estos genes y que de cada copia por ejemplo de CFTR todos tenemos dos copias de CFTR y lo más probable es que nuestras copias funcionen adecuadamente o quizá en uno de cada 28 una de las dos copias no esté funcionando adecuadamente doctor lo dejamos de escuchar síntomas pueden presentarse incluso desde antes de que nazca una persona vamos a ir avanzando un poco más rápido como el hidrofetal no inmune puede ser característica de algunos trastornos metabólicos hereditarios aquí está una lista de ellos y el hidrof sería el acúmulo de líquido en dos o más cavidades de un producto que no ha nacido por interrogatorio podemos encontrar síntomas de deshidratación de hipoglucemias diarreas vómitos dolores abdominales molestia con la luz puede incluso manifestarse con retraso del neurodesarrollo algunos pueden dar síntomas parecidos al trastorno del espectro autista aquí hay una lista de síntomas de un artículo ya viejito pero clásico del nacional de pediatría que habla de algunos hallazgos que se pueden encontrar sobre todo en el sistema nervioso central aparato digestivo y respiratorio ¿qué factores pudieran desencadenar en algunos pacientes que se presenten síntomas? son varios hay pacientes que están digamos asintomáticos hasta el momento en que inician la introducción de alimentos diferentes a la leche como en algunas acidemias orgánicas o defectos del ciclo de la urea o cuando empiezan a ingerir carbohidratos como en el caso de la galactosemia que la leche materna podría causarle síntomas por ejemplo y así la lista está aquí algunos otros con medicamentos como en las porfirias hay listas de medicamentos que pueden ser seguros o no seguros para pacientes con estos diagnósticos por ejemplo en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa sabemos que parte de la fisiopatología es que los pacientes van a tener crisis hemolíticas y algunas sustancias pueden desencadenar crisis hemolíticas porque producen muchos radicales libres y entonces los papás de los pacientes deberían saber a cuáles medicamentos deben tener vigilancia para no darlos o estar pendientes de cuando se administren que el paciente no tenga alguna complicación hallazgos físicos que podemos encontrar cuando nosotros vemos a los pacientes por ejemplo la homocistinuria con el paso del tiempo va haciendo que los pacientes tengan extremidades largas y tengan un fenotipo marfanoide en el caso en el caso de las mucopolisacaridosis se pueden presentar con el paso de los meses los rasgos faciales se vayan haciendo más infiltrados antes decíamos toscos en algunos como en la feniciotonuria si hacemos lo que deberíamos de hacer que es medir perímetro cefálico cada consulta en recién nacidos y durante los primeros años de vida podríamos encontrar microcefalia en la enfermedad de cánabano en la sistema glutárica tipo 1 macrocefalia un cráneo grande o en el cuanto al pelo por ejemplo que este sea escaso que haya alopecia en deficiencia de biotinidasa los ojos también nos hablan de algunas patologías metabólicas por ejemplo en el fondo de ojo encontrar una mancha rojo cereza nos puede hacer pensar en enfermedad de Taisax de Sandov de Wachet tipo 2 o por ejemplo si una persona tiene dislocación del cristalino podríamos pensar en deficiencia de sulfito oxidasa o en homocistinuria que habíamos comentado antes por ejemplo polipoacusia en trastornos peroxisomales o si hay hiperplasia gingival en mucolipidosis mucopolisacaridosis u oligosacaridosis y este es un examen de fondo de ojo donde podemos ver esta mancha rojo cereza donde se están acumulando esfingolípidos en el tórax los pezones invertidos nos pueden hablar de defectos de la glicosilación las megalias las órganomegalias de hígado de vaso pueden hacernos sospechar de trastornos por almacenamiento lisosómico si hay alteraciones musculoesqueléticas también hay listas que nos hablan de ellas por ejemplo taisax del adulto puede manifestarse con síntomas psiquiátricos como psicosis y la piel también al ser uno de los órganos más grandes de nuestro cuerpo el más grande de hecho nos puede hablar de enfermedades metabólicas por ejemplo angioqueratoma en enfermedad de Fabry en la piel con ictiosis como en deficiencia múltiple de sulfatasa o estas lesiones alrededor de los párpados que nos hablan de hipercolesterolemia que pueden incluso presentarse en codos en rodillas en talones o en los dedos ahora ¿cómo deberíamos de clasificarlas? de acuerdo a los síntomas podemos clasificarlas en emergencias metabólicas sobre todo por ejemplo pacientes que acaban de nacer y que tienen datos de sepsis pero no están infectados que tienen crisis convulsivas que tienen acidemias metabólicas quizá más avanzados como retraso del neurodesarrollo o tal vez el enfoque viéndolo desde crecimientos de órganos o pacientes que tengan insuficiencia cardíaca o que tienen alteraciones esqueléticas o incluso de manera post-mortem doctora socorro ¿cómo vamos de tiempo? nos quedaría unos dos minutos dos minutos ok bueno obviamente uno quiere hablar y hablar y hablar pero la idea es que ustedes sepan que ya hay muchos trastornos metabólicos hereditarios que se pueden diagnosticar de las herramientas que se pueden utilizar para ellas están vamos a pasar algunos datos del laboratorio voy a avanzar algunas diapositivas respecto a estas clasificaciones del laboratorio incluso con los análisis básicos que son de biometriomática perfil de lípidos de una gastrometría arterial niveles de amonio de cirrogena saláctica o examen general de orina podemos ya encontrar algunos datos que nos hablan de patologías metabólicas y podemos agregar pruebas especializadas como determinación de aminoácidos plasmáticos de lactato y piruvato perfiles de acil carnitinas de ácidos orgánicos en orinas en orina perdón etcétera y de acuerdo a esto ir guiando nuestro algoritmo de búsquedas diagnósticas por ejemplo una acidosis metabólica que tenga un anion gap incrementado nos puede hablar de que hay metabolitos que se están acumulando y que probablemente hablen de una acidosis orgánica hallazgos por ejemplo bueno nada más vamos a mencionar uno en enfermedad de orina de jarabe de arce pueden tener una ligera acidosis metabólica con una ligera hiperamonemia y pueden tener acidosis láctica y así para cada uno de los trastornos metabólicos hereditarios y en cuanto a otras pruebas perfiles de aminoácidos aquí estamos viendo que aminoácidos se pueden medir alanina aloisoleucina arginina etcétera y cómo tratar de diagnosticar de acuerdo a si están altos o bajos en plasma o altos en orina y hay algunos patrones por ejemplo en fenilcetonuria de acuerdo a la fisiopatología esperaríamos encontrar la fenilalanina elevada con disminución de tirosina sabemos que en esta condición la fenilalanina hidroxilasa no funciona y entonces no podemos hacer la conversión de fenilalanina a tirosina y por eso es que esta última está abajo en cuanto a ácidos orgánicos aquí hay una lista de los ácidos orgánicos que se pueden medir en orina y las enfermedades a la derecha que podríamos al revés del lado derecho los metabolitos y del lado izquierdo las patologías que podríamos diagnosticar también hay olores que nos hablan de enfermedades por ejemplo los pacientes que tienen olor a hot cakes pueden tener enfermedad de orina de jarabe de arce y en cuanto a perfiles de carnitinas del lado derecho estarían qué carnitinas se pueden elevar en qué enfermedades de trastornos de la oxidación de ácidos grasos y voy a adelantar un poquito posmortem les decía también si tenemos un recién nacido que murió en los primeros días de vida y no supimos por qué algunos guías indican que se tomen muestras de sangre de orina y de líquidos de salfalorraquídeo y que se hagan estos estudios ¿por qué? porque podríamos diagnosticar pacientes con trastornos metabólicos seditarios y esto nos podría permitir explicar a los papás la causa de muerte asesorarlos establecer la probabilidad de que se repita si fuera algo genético y para un siguiente embarazo ofrecer la oportunidad de diagnóstico prenatal y entonces de todas estas enfermedades el mejor pronóstico de nuestros pacientes va a depender de que nosotros los sospechemos que hagamos también diagnóstico presintomático y que al momento de hacer el diagnóstico lo derivemos a centros especializados y por último y me robo un minuto más la idea en genética es que nosotros teniendo estos diagnósticos podamos explicarle a los papás del paciente y si el paciente llega a la edad adulta de qué trata su enfermedad cuál es su naturaleza cómo es que evoluciona de manera natural y cómo influyen los tratamientos que podamos dar qué complicaciones puede haber la probabilidad de que se repita y cómo se dan estas enfermedades entonces es todo no sé si hay tiempo para alguna pregunta doctora Socorro señora Xochitl muchas gracias doctor pues en primer lugar tenemos algunas felicidades por su excelente exposición sí gracias no sé si alguien tenga alguna pregunta para el doctor pues yo solamente a mí me gustaría perdón sí buenas tardes hola hola doctor muchísimas gracias por la exposición ya lo manifestábamos en el chat ojalá y nos pudiera compartir esa maravillosa presentación este para compartirla obvio con los chicos después nosotros quedamos bioquímica médica entonces pues estaría genial si usted está de acuerdo y si se puede muchas felicidades y gracias muchas gracias claro que sí de hecho ya habíamos hecho llegar la presentación si tienen otro correo lo puedo llegar a hacer llegar a otro correo con gusto si yo tengo la presentación doctor y posteriormente se las puedo doctor buenas tardes hola buenas tardes soy la doctora Silvia Enríquez y bueno aparte de compartirla no sé me gustaría que ojalá un día pudiera ir a la escuela porque fue excelente desde la introducción porque llevan sobre todo a los muchachos de la mano y de una manera tan sencilla que es perfectamente comprensible para cualquier nivel de los distintos que tenemos en la formación médica y yo sí quisiera que se pudiera en un futuro mediato o inmediato pudiera compartir una conferencia en la escuela y que no tuviera un tiempo limitado lo felicito muchísimo muchísimas gracias doctora Silvia con todo el gusto de hecho la idea de hoy era que fuera presencial pero no se pudo pero abierto a su invitación claro que sí muchas gracias con gusto buenas tardes a todos le agradezco mucho al doctor siempre antes de sus ponencias le digo doctor es un placer es un verdadero placer escucharlo y hace uno hace un mes estuvimos el doctor y yo en una universidad autónoma del estado de México y este y desde ese momento y desde hace y de tiempo atrás tenemos la intención de llevar al doctor justamente ahí a la al instituto politécnico como lo acaban de solicitar las doctoras este y si doctor me lo permite pues lo comprometo vamos a a tener ahí una plática porque sus ponencias como dicen sin límite de tiempo para los alumnos creo que que sería muy bueno y este y yo encantado si me permiten yo la puedo coordinar con justo con el doctor y obviamente con la doctor con la maestra socorro que quien es nuestra es nuestra anfitriona en en la escuela de medicina y homeopatía para que nos dé la oportunidad de escucharlo de manera presencial doctor muchísimas gracias por su ponencia claro que sí con mucho gusto estoy a las órdenes gracias por la invitación muchas gracias doctor continuamos con nuestro programa a continuación vamos a tener a los alumnos Alba González Mauricio Arcos Calva Gibran Bolívar y Solisa Bala Luis Ángel que nos hablarán sobre la ingenuidad de Gaucher adelante chicos por favor buenas tardes la enfermedad de Gaucher o Gaucher se trata de un trastorno metabólico de depósito lisosomal cabe mencionar que es el más común que existe en el mundo esto se debe a que hay una ausencia de una enzima conocida como glucocerebrosidasa ácida causada por una mutación en el gen beta glucocerebrosidasa ácida esto es un trastorno de patrón de herencia autosómico recesiva en la imagen vamos a explicar a qué significa se trata de una pareja que una una pareja de portadores al momento que vayan a tener hijos hay la probabilidad de que 25% sean sanos 25% desafortunadamente presente en la enfermedad y el 50% sean portadores como antecedente histórico Philip Gaucher en 1883 fue cuando describió esta enfermedad ok bueno antes de comenzar con lo que es la enfermedad vamos a mencionar lo que son los glucosfingolípidos los glucosfingolípidos son moléculas de unión entre una ceramida y un monosacárido la ceramida va a estar compuesta a su vez por una esfingocina un ácido graso y un enlace amina glucosfingolípidos tenemos dos tipos los neutros y los ácidos los neutros también llamados cerebrosidos porque anteriormente se creía que solamente se encontraban en el sistema nervioso central actualmente se ha demostrado que se encuentran en la mayoría de las células del cuerpo los neutros están compuestos por una ceramida y un azúcar monosacárido que puede ser una glucosa o una galactosa los ácidos también llamados gangliócidos igual se encuentran en el sistema nervioso central estos van a estar compuestos por una ceramida un monosacárido glucosa o galactosa y un ácido oceálico que son azúcares de 9 carbonos estos se van a encontrar en las balsas lipídicas que son subestructuras de la membrana celular que se encargan de la señalización celular y la formación de vesículas en los humanos bien bueno aquí tenemos una imagen de la interacción de la enzima beta glucosidasa ácida esta va a interactuar con la glucosilceramida dividiendo la ceramida y la glucosa esta enzima necesita un cofactor activador que es la zaposinacida esta enfermedad se clasifica en tres tipos el tipo 1 es el que tiene más prevalencia en este caso los judíos ashkenazi por ser una cultura cerrada tiene mayor prevalencia sin embargo la población en general no es de excepción es por ello que uno de cada 40 mil a 60 mil pacientes pueden presentarla en la población mexicana más de 2.520 personas van a presentar la enfermedad tipo 1 y la tipo 2 y tipo 3 son las más letales es afortunadamente es de uno de cada 100 mil pacientes que lo van a presentar y en la población mexicana va a ser la cantidad mayor de 1.260 que van a presentar esta enfermedad bueno tenemos la patogenia va a estar dada por una mutación en el brazo largo del cromosoma 1 en la región 2 en la banda 1 esta mutación puede ser por una delesión o una inserción de nucleótidos cuando se trata de una delesión se interrumpe la síntesis de la proteína porque se va a retirar un nucleótido que iba del codón que iba a codificar para el aminoácido que se iba a insertar en esa proteína esto nos va a hacer que pues ya no se inserte ese aminoácido y la proteína va a quedar incompleta o igual puede ser que se quiten tres nucleótidos y se va a quitar prácticamente un codón que va a codificar un aminoácido entonces ese aminoácido no se va a insertar va a seguir corriendo el marco de lectura pero la proteína va a estar efectuosa cuando se trata de una inserción de nucleótidos van a insertarse tres nucleótidos o un codón que va a codificar un aminoácido adicional a esa proteína y así alterando la estructura de la proteína que en este caso es la beta glucocerebrosidasa ácida como ya lo mencioné anteriormente la beta glucocerebrosidasa ácida va a degradar los glucosfingolípidos que se encuentran en las bicapas lipídicas en glucosa y esfingocina dentro del isosoma al no haber esta enzima pues va a haber un depósito de cerebrosidós en el sistema retículo endotelial compuesto principalmente por macrófagos y monocitos estas células fagocíticas van a acumular estos glucocerebrosidós van a acumular lisosomas van a dar una consistencia de papel arrugado y estas células se les va a llamar células de gaucher cuando estas células se acumulan en distintos órganos distintos tejidos nos va a dar lo que es la enfermedad de gaucher como fisiopatología tenemos que los macrófagos van a paucitar estos glucocerebrosidós y los van a degradar en los lisosomas los lisosomas son compartimentos intracelulares que se van a encargar prácticamente de la digestión celular entonces como no va a haber esta enzima que degrade a los glucocerebrosidós se van a seguir acumulando dentro de la célula dentro de más lisosomas y nos va a dar lo que es la célula de gaucher la célula de gaucher va a ser una célula fagocítica entorpencida en su función celular y pues va a ser una célula agrandada como les decía anteriormente con consistencia de papel arrugado al acumularse en el cerebro nos va a ocasionar un retraso grave estrabismo hipertonía y convulsiones cuando se acumula en el hueso va a provocar que el hueso sea delgado y sea más frágil dándonos como resultado pues algunas fracturas o incluso dolor o algunas infecciones cuando se acumulan en la médula ósea va a hacer que nos produzcan menos glóbulos rojos y menos plaquetas provocando así anemias y sangrados cuando se acumula en el vaso nos va a dar un signo característico de esta enfermedad que es la estenomegalia es el vaso agrandado como va a estar más grande va a destruir más glóbulos rojos igual nos va a ocasionar anemia cuando se acumula en el hígado nos va a dar hepatomegalia también un signo característico de esta enfermedad y esta hepatomegalia nos puede ocasionar cirrosis que la cirrosis posteriormente nos va a dar el signo de hepatomegalia o asitis el dolor óseo pues nos va a dar por el acúmulo en el hueso el cansancio por el acúmulo en el cerebro y las hemorragias pues por el acúmulo en la médula ósea esta enfermedad se clasifica como lo mencioné en tres tipos el tipo 1 no va a tener ningún compromiso primario en el sistema de nerviosos central es característico que lo representen los adultos y van a tener una sobrevida entre 60 y 80 años sin embargo el tipo 2 y el tipo 3 van a tener un compromiso primario en el sistema nervioso central en donde el tipo 2 va a ser presente en la edad infantil y va a tener una sobrevida menor de 2 años esta es la más letal que existe de estas tres el tipo 3 va a ser en la edad juvenil y la sobrevida va a ser entre 40 y 60 años las manifestaciones clínicas como lo habían mencionado en el tipo 1 se va a encontrar el visceromegalias y por visceromegalias me refiero a que vísceras como el hígado y el vaso van a tener un aumento de tamaño también se va a encontrar unas manifestaciones porque se van a dirigir los macrófagos hacia la médula ósea y eso va a disminuir la formación de las células sanguíneas y eso va a generar una citopenia en el tipo 2 es importante porque en el sistema nervioso central donde hay una complicación se van a ver síntomas pulvares recordemos que en ese órgano es donde se van a estar presentando núcleos vitales para el funcionamiento de la vida nómbrense como núcleos de la respiración y núcleos de la deglisión que posteriormente vamos a mencionar porque es tan importante y genera una de las complicaciones graves también en el tipo 3 se va se caracteriza porque es como un unión entre el tipo 1 y el tipo 2 no es tan letal como el tipo 2 pero tampoco es tan leve como el tipo 1 en el tipo 3 se va a estar encontrando al igual que en el tipo 2 se va a estar encontrando la ictiosis congénita y la hidroxvetalis hidroxvetalis mencionamos que es una inflamación y la ictiosis congénita es una descapación las complicaciones que se van a estar presentando por las manifestaciones óseas se va a estar encontrando la fractura de matraz Ellen Mayer que esto sucede porque en los extremos de los huesos ahí es donde se van a estar concentrando los macrófagos con ese acúmulo van a estar aumentando de tamaño y eso es lo que va a proporcionar esa morfología los factores hematológicos como lo había mencionado vamos a encontrar baja cantidad de plaquetas baja cantidad de eritrocitos y también baja cantidad de leucocitos en el hígado vamos a encontrar cirrosis y también úlceras esofágicas en manifestaciones neurológicas se ha visto que se encuentra la praxia se encuentran los pistótnos y también se encuentra cierta relación con la sintomatología del particionismo en el sistema pulmonar se va a hallar también las infiltraciones pulmonares en la nutrición se va a encontrar una desnutrición severa conocida también como caquexia y se ha visto que como hay manifestaciones en la médula ósea se está relacionando que hay el cáncer de mieloma múltiple que también está relacionado con la médula ósea se encuentra de estas relaciones sin embargo no se ha dilucidado la fisiopatología pero ha existido antecedentes al respecto bueno una vez visto todo lo relacionado a la etiología la fisiopatología y también las complicaciones que esta enfermedad puede causar vamos a pasar a lo referente al diagnóstico para el diagnóstico vamos a utilizar un algoritmo que sigue diferentes criterios bueno como primer criterio vamos a tener que vamos a evaluar la clínica del paciente es decir cómo va a llegar el paciente al consultorio esto va a variar mucho dependiendo del tipo de enfermedad de gaucher que presente cada paciente por ejemplo el tipo 1 que como sabemos afecta más adultos que se presentan los síntomas a partir de los 40 años aunque puede variar estos van a llegar principalmente con dolor óseo dolor articular esplenomegalia anemia y fatiga generalmente el tipo 2 que afecta más a neonatos es decir niños o bebés menor a 3 meses de edad esos van a presentar en mayor medida este daño neurológico pero también pueden presentar hepatosplenomegalia y también anemia el tipo 3 que su sintomatología se va a empezar a presentar a partir de el de 11 años es más visible pero pueden empezar a verse los síntomas a partir del primer año de edad aquí los síntomas van a ser una combinación del tipo 1 y el tipo 2 es decir pueden presentar daño neurológico también pueden presentar daño óseo daño articular o dolor óseo articular también pueden presentar hepatosplenomegalia fatiga entre otros bueno una para observar mejor estos datos morfológicos se recomienda utilizar imágenes radiológicas tanto de huesos como vísceros como en esta esta diapositiva podemos ver una imagen radiológica de los huesos en forma de matraz Erlenmeyer y también podemos ver una imagen de un infante con hepatosplenomegalia es por ello la ayuda o que nos funcionan las imágenes radiológicas una vez hecha la evaluación clínica pasamos a exámenes exámenes sanguíneos aquí vamos a evaluar tres enzimas muy importantes la cual es la fosfatasa ácida resistente al tartrato la ECA o enzima convertidora de inyotensina y la fosfatasa alcalina cuando estas tres enzimas se elevan por encima de un cierto nivel estas nos van a indicar una amplia gama de enfermedades pero dentro de esa amplia gama de enfermedades vamos a tener a la enfermedad de Gaucher y entonces una vez hecho la evaluación clínica y los exámenes sanguíneos pasamos a a realizar biopsias bueno estas biopsias se realizan principalmente de tejido hepático de tejido esplénico también de médula ósea y se ha visto también que tiene resultado en estudios de ganglios linfáticos bueno aquí el objetivo va a ser encontrar una célula de Gaucher la célula de Gaucher va a ser la característica patognomónica de esta enfermedad de Gaucher bueno unas características de las células de Gaucher es que tienen un diámetro de aproximadamente 100 micrómetros como podemos ver en la diapositiva su citoplasma como lo mencionaron va a tener la apariencia a papel arrugado esto porque bueno se debe a que como la enfermedad se debe a una acumulación lisosomal una acumulación anómala en el lisosoma de glucocerebrócidos entonces cuando los lisosomas contienen en su interior demasiado glucocerebrócidos estos se van a distender es decir se van a agrandar entonces como en el citoplasma sabemos que hay muchos lisosomas pues entonces van a estar agrandados y eso le va a dar a la célula al citoplasma de la célula la apariencia de papel arrugado esta técnica se empezó a utilizar a partir de 1980 y ya para llevar a cabo el diagnóstico certero o completo al 100% vamos a pasar a estudiar en este caso a la enzima que está anómala que en este caso es la beta glucocerebrosidasa ácida entonces en condiciones normales esta enzima va a llevar su función podríamos decir al 100% pero cuando la persona tiene esta enfermedad esa enzima su actividad va a disminuir y cuando la actividad es menor a un 10% entonces vamos a tener que en sí la persona está padeciendo de enfermedad de gauchi y ya llevamos a cabo el diagnóstico y como un estudio extra tenemos estudios del ADN esto con la finalidad de encontrar las mutaciones que están ocasionando la enfermedad de gauchi ahora para el tratamiento bueno en el tratamiento es importante mencionar de que el tratamiento es paliativo o sintomático es decir no se cura como tal la enfermedad ¿por qué? pues porque no se arreglan las mutaciones que lo están causando entonces vamos a dividir el tratamiento para tipo 2 y 3 que es los tipos más letales o más graves y aquí el tratamiento estándar es la terapia de reemplazo enzimático bueno esta terapia de reemplazo enzimático consiste en administrar enzimas recombinantes es decir enzimas sintetizadas en laboratorio que van a llevar a cabo la función de la enzima que en este caso está alterada la cual es la beta glucocerebrosidasa y entonces esa enzima recombinante va a empezar a mejorar la sintomatología del paciente entonces ese sería el mecanismo de acción de la terapia de reemplazo enzimático generalmente se administran dosis no mayores a 40 o 60 unidades por kilogramos ya que se ha visto que si se da una dosis menor a 30 unidades por kilogramos no tiene el mismo efecto la terapia se dan dosis cada 15 días y conforme el paciente va mejorando en su cuadro clínico se recomienda modular la dosis esto por ejemplo un paciente neonato que va teniendo mejorías en su cuadro clínico pues es recomendable modular la dosis es decir disminuir un poco la dosis porque se ha visto que si se le sigue administrando la misma dosis este paciente puede sufrir algún tipo de hipersensibilidad como una alergia también es importante mencionar de que esta dosis una vez que esta terapia una vez que se empieza a administrar se administra de por vida porque se ha visto que si se interrumpe la terapia este paciente puede tener recaídas otro dato importante también es que esta terapia es muy costosa por lo cual hay que tener en cuenta al momento de administrarla otro tratamiento son los inhibidores de sustrato este como fármaco principal vamos a tener el miglustat que va a inhibir a la enzima glicoceramida sintetasa y esta enzima va a ser la que va a catalizar la formación del glucocerebrócido a partir de un cerebrócido y una glucosa entonces si inhibimos la formación del glucocerebrócido pues ya no se va a estar acumulando en el sosoma y ya no se va a estar presentando la sintomatología igual es importante mencionar de que este tratamiento o este miglustat es muy costoso para el tratamiento de tipo 1 tenemos aquí que estos pacientes generalmente van a llegar al labor al consultorio con un cuadro de dolor óseo dolor articular anemia fatiga etcétera entonces por eso se recomienda reposo en cama pues para aliviar ese dolor y la fatiga también se utilizan analgésicos para aliviar el dolor óseo o articular la aspirina no porque se ha visto que causa efectos secundarios se recomienda oxígeno hiperbárico porque estos pacientes también llegan a cursar con anemia entonces al tener una anemia la concentración de hemoglobina está disminuida y para que esa hemoglobina sature en mayor cantidad pues administra el oxígeno hiperbárico transfusión sanguínea también porque esos pacientes presentan esplenomegalia que es cuando el vaso crece entonces si tenemos un vaso agrandado va a aumentar su capacidad de eliminatoria de células sanguíneas y nos puede provocar una pancitopenia que es niveles de células sanguíneas bajos y por ello se administra la transfusión sanguínea y también se recomienda la extirpación parcial o total del vaso pues para evitar caer en ese círculo vicioso de que administramos una transfusión sanguínea después al poco tiempo otra vez el paciente tiene pancitopenia y así pues de esa manera podemos evitar el ciclo vicioso y una vez el tratamiento ya para concluir tenemos que cuando los síntomas y signos no corresponden enfermedades comunes debemos pasar a evaluar enfermedades no muy comunes o raras es por ello la importancia de tener un cierto porcentaje de conocimiento sobre enfermedades raras ya que ello nos ayudará a prevenir gastos innecesarios en tratamientos enfocados a otras enfermedades y también poder evitar los diagnósticos erróneos ya también como equipo queremos hacer una petición dos peticiones a nuestro sistema de salud la primera es que se lleven a cabo en mayor medida o en mayor cantidad estudios epidemiológicos sobre enfermedades raras o metabólicas ya que actualmente existe muy poca información la segunda petición sería que el sistema de salud establezca como obligatorio el tamiz neonatal ampliado completo ya que en la actualidad solo existe el tamiz neonatal básico entonces si tenemos un tamiz neonatal ampliado completo podemos detectar un mayor número de enfermedades metabólicas a edades tempranas y de esta manera disminuir las incapacidades o complicaciones que pueden generar estas enfermedades a un largo plazo y sería todo por nuestra parte muchas gracias muchas gracias por su participación ¿tienen alguna pregunta? nos dice Alexandra García para la enfermedad de gaucher tipo 1 ¿se podría administrar también medicamentos para la osteoporosis? sí se recomienda para la tipo 1 medicamentos por ejemplo también se ha visto que tiene en cierta medida el miglustat también va a tener pero tiene efectos el miglustat que es un inhibidor de sustrato y ello pues también podría prevenir la osteoporosis que presentan esos pacientes pero generalmente el miglustat se administra para pacientes tipo 2 y 3 pero también en tipo 1 aunque es menos frecuente puede tener algún efecto sobre la osteoporosis ok Mauricio yo maestra quisiera hacerle un comentario Mauricio también estoy de acuerdo contigo y como lo mencionó el doctor Cervantes desafortunadamente hablamos de un tamiz básico que mucha gente lo empezó a llamar así porque es un tamiz para 4 para 6 pero creo que no debemos de de marcarlo como tamiz básico y como dijo el doctor Cervantes estoy de acuerdo el tamiz es 1 y es ampliado eso de básico pues creo que eso es en lo que debemos de comenzar a trabajar para quitar esa esa forma de que ya muchas personas lo están identificando como tamiz básico eso no debe de ser el tamiz es 1 y es ampliado nada más y felicidades por su exposición muy buena muchachos muchísimas felicidades a todos gracias doctora bueno continuamos con la siguiente presentación que está a cargo de chino villanueva araceli juandón flores candy yolotzin y gonzález velázquez valeria quienes nos hablarán sobre aciduria arginosucínica adelante por favor buenas tardes vamos a comenzar con el tema de aciduria arginosucínica neonatal la aciduria arginosucínica neonatal es el tercer defecto más frecuente del ciclo de la urea y este es causado por una deficiencia de la enzima arginosucinato liasa esta enfermedad se detecta en la etapa neonatal ya que los recién nacidos a los pocos días comienzan con las primeras manifestaciones clínicas en esta etapa tiene como el neonato tiene como única fuente de alimentación la leche materna que contiene elementos importantes para su crecimiento desarrollo e inmunidad como el agua los carbohidratos lípidos vitaminas minerales y proteínas específicamente estas proteínas como la caseína la lactoalbumina la lactoferrina entre otras que obtiene por medio de su alimentación junto con algunas proteínas de su organismo van a ser degradadas en aminoácidos para llevar a cabo la síntesis de nuevas proteínas que necesita en su organismo lo que se conoce como recambio proteico y el exceso de aminoácidos que no se utilicen en este proceso continúan siendo degradados de manera que obtenemos como producto final ionamonio el cual es un neurotóxico ya que tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica por lo tanto necesita ser convertido en urea el cual es un compuesto soluble que se puede eliminar del organismo por medio de la orina por lo tanto al existir aquí una deficiencia enzimática en el ciclo de la urea esto ocasiona una acumulación del ionamonio que trae como consecuencia problemas graves de salud principalmente a nivel del sistema nervioso central en este trastorno tenemos que es de herencia autosómica recesiva por lo que en padres portadores tenemos un 25% de probabilidad de que el neonato sea sano un 50% de que sea portador y un 25% de que contraiga la deficiencia enzimática la cual es causada por mutaciones en el gen que codifica la enzima arginino-subsinato-liaza que se encuentra localizada en el locus 7-CEN-Q-112 con respecto a nuestra epidemiología tenemos que en nuestro país no encontramos un dato exacto acerca de la cantidad de casos reportados por lo cual no podemos especificar una cifra aquí en esta pantalla pero tenemos que a nivel mundial se tiene una prevalencia aproximada de que uno de cada 70.000 a 218.000 recién nacidos padecen esta enfermedad y en su mayoría se detectan a los pocos días de nacer en la etapa neonatal desgraciadamente ya cuando presentan casos ya muy graves que la mayoría terminan en el fallecimiento del paciente bueno ahora vamos a hablar acerca de las vías metamólicas involucradas en la formación de la urea como primer punto hablaremos de la entrada del ionamonio entonces como ya mencionaba en un principio los aminoácidos que no se van a utilizar en este recambio proteico van a ser degradados y por medio de la enzima transaminasa finalmente todos se convierten en glutamato y parte de este aminoácido por medio de la enzima aspartato transaminasa se convierten en aspartato y otra parte por medio de la enzima glutamato deshidrogenasa se convierte en ionamonio y esto se debe a que ambos compuestos se necesitan para llevar a cabo el ciclo de la urea como segundo punto hablaremos acerca del transporte del ionamonio recordemos que el ionamonio es un compuesto neurotóxico por lo tanto una vez que se producen los tejidos no puede viajar libremente por sangre por lo que en combinación con el glutamato por medio de la enzima glutamina sintetasa se convierte en glutamina para así poder viajar ahora libremente por sangre hacia el hígado que es el órgano que va a ser el encargado de llevar a cabo la formación de urea transformando este compuesto y aquí en este órgano la glutamina por medio de la enzima glutaminasa se convierte nuevamente en glutamato y en ionamonio el cual finalmente ahora sí entra al ciclo de la urea bueno como tercer punto hablaremos finalmente del ciclo de la urea en el hepatocito específicamente dentro de la mitocondria este ionamonio en combinación con bicarbonato o dióxido de carbono por medio de la enzima carbamilo fosfato sintetasa 1 forma fosfato de carbamilo este fosfato de carbamilo se combina con ornitina la cual se encuentra en el citoplasma pero por medio de una enzima bueno de un transportador puede pasar al interior de la mitocondria y por la enzima ornitina transcarbamilasa formar citrulina esta citrulina sale de la mitocondria por medio de un transportador hacia el citoplasma para combinarse con aspartato el cual recordemos fue formado en la degradación del glutamato y por la enzima ácido argininosucínico sintasa forma a lo que es el argininosuccinato y este argininosuccinato por la enzima argininosuccinato liasa se convierte en fumarato y en arginina el fumarato lleva a cabo la reacción una reacción apelerótica en el ciclo de Krebs mientras que la arginina por la enzima arginasa se convierte en ornitina para seguir llevando a cabo el ciclo y en urea quien es el producto final que nos ayuda a eliminar ahora sí el ionamonio que se produjo como resultado de la degradación de los aminoácidos por medio de la orina entonces qué pasaría bueno qué pasa con esta deficiencia enzimática específicamente del argininosuccinato liasa si esto sucede si esta deficiencia en esta enfermedad pues está presente lo que está pasando aquí es que va a existir una acumulación de compuestos anteriores a la reacción que debería estar llevando a cabo esta enzima ya que con su deficiencia no estar trabajando a su máxima capacidad entonces dependiendo de su capacidad va a ser el grado de acumulación de estos compuestos principalmente el argininosuccinato que es el sustrato de esta enzima y la citrulina pero sobre todo pues el ionamonio que es el compuesto que más nos preocupa es el más alarmante porque de todos estos compuestos ya que al no eliminarlo de una manera eficiente este neurotóxico en forma de urea por la deficiencia de esta enzima va a ocasionar signos y síntomas por su acumulación principalmente a nivel del sistema nervioso central bueno ahora yo hablaré sobre la fisiopatología que se presenta en esta enfermedad sin embargo antes es importante mencionar cómo va a funcionar el organismo de forma normal sin la presencia de algún tipo de alteración y bueno anteriormente se menciona uno de los sistemas de detoxificación que se realiza en el organismo el cual va a ser el ciclo de la urea que se va a estar realizando a nivel del hígado sin embargo pues el cuerpo humano va a contar con otro sistema de detoxificación muy importante que se va a realizar a nivel del sistema nervioso central en el cual pues es al que ahora nos vamos a enfocar y bueno este en lo que va a consistir va a ser que pues a nivel del sistema nervioso se va a encontrar un tipo de célula cerebral que va a ser conocida como los astrocitos y bueno estos van a tener la función tanto de protección como de detoxificación en el interior de los astrocitos se va a encontrar una enzima conocida como la glutamina sintetasa esta enzima lo que va a hacer es catalizar la condensación de dos componentes principales el glutamato que este se considera el principal neurotransmisor excitatorio y el ión amonio y bueno posteriormente esta va a convertir estos compuestos en glutamina y esta pues va a tener la capacidad de poder viajar por torrente sanguíneo para llegar ya sea a hígado o al riñón y posteriormente entre a alguno de los ciclos correspondientes con el fin de poder detoxificar ahora pues retomando lo anterior el ión amonio se va a encontrar en el torrente sanguíneo y este va a tener la capacidad de poder atravesar la barrera hematoencefálica en su forma de gas su presencia en sangre pues suele ser normal siempre y cuando sean en muy bajas cantidades ahora si su presencia llega a rebasar pues ciertos niveles va a suceder lo siguiente uno de estos puntos va a ser que en los astrocitos pues se va a encontrar justamente la enzima que ya habíamos mencionado que es la glutamina sintetasa sin embargo pues es importante mencionar que la enzima de forma normal va a estar actuando todo el tiempo a su máxima capacidad por lo tanto pues al sobrecargar su función va a comenzar a haber anomalías en el proceso de la detoxificación en primera instancia en el caso del glutamato pues este neurotransmisor se va a estar liberando hacia la hendidura sináptica esta va a estar estimulando los receptores N-metil de aspartato y esto va a conducir a la liberación del calcio aumentando la producción tanto de óxido nítrico como elevando los niveles de toxicidad neuronal por la acumulación del ion amonio y va a estar elevándose el estrés oxidativo todas estas reacciones lo que van a estar provocando va a ser una muerte celular y bueno en el caso del ion amonio esta enzima glutamina sintetasa va a seguir llevando a cabo su acción para la formación de la glutamina y pues aquí es muy importante también mencionar que la glutamina se considera un agente osmótico lo que pues al acumularse va a llevar a la formación de un edema cerebral y bueno el edema cerebral lo podemos conocer por su definición como un aumento patológico de la cantidad de agua con un incremento de volumen a nivel del parénchima cerebral así que pues la presencia de este edema cerebral ocasionado por una hiperamonemia o en este caso pues la acumulación del ion amonio va a ser el responsable de la mayoría de las manifestaciones clínicas que se presentan a continuación entre estas pues va a ser la hiperamonemia que va a hacer referencia a la concentración elevada del ion amonio en sangre por lo tanto pues se va a clasificar en tres con base pues a su concentración presente que va a ser leve moderada y severa en el caso de la hiperamonemia leve se considera de esta forma cuando los valores son entre 110 a 200 milimoles por litro en sangre en esta etapa podría presentar pues alguna de las siguientes manifestaciones como por ejemplo la disfagia o pues también conocida como rechazo del alimento y esto va a ser como consecuencia de las alteraciones neurológicas que se están realizando y va a haber ahora una afectación ya a nivel psicomotor por otra parte va a presentar vómito este vómito va a ser pues por las concentraciones del ión amonio que van a permeabilizar hacia la zona del gatillo y pues esto va a ser una estimulación para este signo que sería pues el vómito por otra parte puede llegar a presentar también deshidratación este va a ser consecuencia de los dos las dos manifestaciones pasadas que va a ser tanto por la pérdida como por la falta del alimento y otra parte va a ser la letargia y esto va a ser justamente por lo mismo de la falta de energía que se va a estar presentando ahora en el caso de la hiperamonemia moderada se va a considerar de esta forma cuando los valores estén entre 200 a 400 milimoles por litro en sangre en este caso el neonato va a seguir presentando los signos y los síntomas de la hiperamonemia leve que fue los que mencioné anteriormente sin embargo pues van a seguir aumentando la gravedad de estas manifestaciones clínicas por lo mismo de la concentración que se está presentando del ionamonio como van a ser convulsiones las convulsiones pues van a ser consecuencia del daño cerebral que se está causando por el edema cerebral por otra parte se va a presentar también un shock secundario este shock es un shock hipovolémico ocasionado por la deshidratación severa que está presentando el neonato y bueno a este nivel el neonato aún va a estar presentando algún tipo de reacción a un estímulo ya sea físico o doloroso y bueno en el caso de la hiperamonemia severa se va a considerar de esta forma cuando los valores sean mayores a 400 milimoles por litro en sangre una de las manifestaciones clínicas que se presenta a este nivel va a ser la hipotonía esto va a ser por la falta de energía de que el neonato no está consumiendo ningún tipo de alimento y pues se va a empezar a degradar proteína muscular por otra parte puede llegar a presentar también taquicardia esto va a ser igual como consecuencia de la alteración hidroelectrolítica que se está presentando a partir de la deshidratación y de pues síntomas y signos pasados también puede llegar a presentar mioclonías las mioclonías van a ser relacionadas con una alteración de descargas eléctricas que se están realizando a nivel neuronal y todo esto es enlazado con la patología anteriormente mencionada que es el edema cerebral ya a estas alturas pues el neonato ya no va a estar presentando las reacciones a algún tipo de estímulo físico o las va a ir perdiendo gradualmente hasta poder llegar a un coma y pues este coma va a ser más relacionado a un mal funcionamiento de la corteza cerebral y pues en este caso justamente también se relaciona con la parte del edema cerebral y uno de los signos característicos en la presencia de una persona en coma pues justamente van a ser pupilas reactivas y bueno ahora les hablaré acerca del diagnóstico que lo primero que tenemos que hacer es una correcta anáplesis lo ideal sería revisar si el neonato presenta succión débil respiración irregular letargia vómito y rechazo al alimento porque estos son los signos que nos pueden indicar si se presenta esta enfermedad después tenemos como segundo paso el laboratorio que en este caso sería hacer exámenes bioquímicos estos nos pueden dar un poco más de indicios de que se presenta la enfermedad teniendo como resultado niveles elevados de amonio que son mayores a 150 milimoles por litro también tenemos niveles elevados de citrulina de plasma que son de 4.5 miligramos por decilitro también nos da como resultado valores elevados de ácido arginosucínico que son de 5 a 110 milimoles por litro estos normalmente están ausentes pero como este es el compuesto mayormente elevado debido a que este es el citrato de la enzima deficiente que es la arginosucinatoleasa como tercer paso tenemos la prueba BUN esta prueba mide la cantidad de nitrógeno ureico en la sangre es decir la cantidad de nitrógeno circulando en forma de urea en el torrente sanguíneo en este caso los valores de BUN están bajos porque el nitrógeno obtenido de la degradación de aminoácidos no se está convirtiendo en urea para ser eliminado adecuadamente sino que está libre en sangre bueno los niveles normales de nitrógeno ureico en sangre es de 5 a 17 miligramos por decilitro pero recordemos que en este caso estarían bajos como cuarto paso tenemos el tamiz nadatal ampliado que en este caso es importante que se haga el tamiz nadatal ampliado porque el nonato está presentando otras manifestaciones y este examen nos puede permitir diagnosticar más enfermedades que son causadas por deficiencias enzimáticas incluyendo la asesoría arginosexímica y bueno como sabemos el tamiz nadatal aquí en México se hace de manera rutinaria y pues este consiste en obtener unas gotas de sangre de los recién nacidos a través de una función en el talón y recolectarlas en un papel filtro el cual se manda analizar pero bueno este solamente detecta 6 enfermedades que son las más comunes por así decirlo como hipotiroidismo congénito primario y hipotiroidismo congénito central genicetunuria galactosemia fibrosis quística entre otras y como quinto y último paso tenemos el examen genético que en este examen buscamos si hay mutación en el centro codifica la arcininexixinatoliasa este examen genético nos permite corroborar el diagnóstico y bueno ahora les voy a hablar del tratamiento que tenemos en el manejo del episodio agudo esto quiere decir cuando el neonato recién llega al hospital lo primero que tenemos que hacer es internarlo en una unidad de cuidado intensivo neonatal más que nada para poder tener una monitorización adecuada del paciente para poder detectar cualquier signo que presente y no ponga entero en caso de que el neonato esté deshidratado se recomienda instalar líquidos intravenosos bueno ahora como medidas nutricionales lo más importante aquí es disminuir el aporte exágeno de proteínas porque si se hiciera una alta cantidad de proteínas lleva a producir una alta cantidad de amonio también es importante que solo se disminuya la infesta de proteínas y no se suspenda completamente porque nuestro cuerpo necesita aminoácidos esenciales y esto no lo podemos sintetizar y pues son los que se adquieren por medio de la dieta es por eso que debe ser muy controlada la dieta con proteínas porque así evitamos que se acumule el amonio en cantidades grandes y también permitimos que el neonato adquiera los aminoácidos esenciales por medio de la dieta ahora como tratamiento farmacológico tenemos el benzoato sóbico que este es el tratamiento más común que se utiliza y este interactúa con la glicina para formar pipurato y después la expresión renal de hipurato da como resultado la pérdida de higiene de amonio también tenemos el fenilacetato que no es tan común pero este se conjuga con la glutamina negra de riñones y nos da como resultado fenilacetilglutamina la cual se excreta por la orilla después tenemos el manejo específico que este se debe considerar cuando haya cantidades de amonio mayores a 350 milimoles por litro en este caso bueno esto se utiliza solamente en caso de que no se coincida a disminuir el amonio con las medidas nutricionales o con las medidas farmacológicas tenemos la diálisis peditoneal la hemodiafiltración venosa la hemodiálisis la hexaminotransfusión y también la bueno la más utilizada es la diálisis peditoneal que pues este es un método de depuración sanguínea extrarrenal de selutos y toxinas que utiliza el peditoneo como filtro bueno como sabemos el peditoneo es ese mecanismo de transporte hormótico y de difusión que permite pasar agua y distintos solutas que pues en este caso sería el amonio ya por último tenemos el manejo a largo plazo que pues este principalmente va dirigido hacia los padres lo principal es que continúen con un control muy estricto de la dieta baja en proteínas para así poder mantener los niveles de amonio bajos también evitar infecciones y trauma porque esto puede agravar al neumato y también es muy importante continuar con el tratamiento farmacológico que pues en este caso sería el benzoatrosórico y bueno ahora como conclusión tenemos que la aciduria arcininozixímica es la tercera enfermedad más común relacionada con una deficiencia en el ciclo de la urea es importante el análisis de los resultados de químicos con relación a la urena y sangre ya que por este medio se puede determinar el tipo de compuestos que se están acumulando y de esta forma lo podemos relacionar con la deficiencia de la enzima arcinocicinato liaza también tenemos que el tamizino natal ampliado es la forma de diagnóstico más acertada para detectar esta enfermedad por ello la importancia de implementarlo de manera urbinaria a todos los recién nacidos y si se detecta a tiempo se puede llevar a cabo un tratamiento adecuado dando como resultado un pronóstico favorable y pues eso sería todo por nuestra parte muchas gracias muchas gracias por su ponencia no sé si alguien tenga alguna pregunta y al parecer no tenemos preguntas entonces nada más felicitar a las chicas por su presentación por su excelente presentación gracias por su por su trabajo gracias gracias bueno bueno para terminar con nuestras ponencias tenemos ahora la participación de los alumnos Aguilar Vázquez Ángel Daniel Apolinar Fajardo Lady Estrella y Tellez Mena Wendy Yoselin que nos van a presentar el tema de la ecodistrofia metacromática adelante por favor hola muy buenas tardes mi equipo y yo vamos a presentar el tema de la ecodistrofia metacromática estos son algunos de los temas que vamos a presentar y pues bueno podemos comenzar definiendo a la ecodistrofia a partir de su origen etimológico sabiendo que leuco es blanco dis es anormal y trofia pues puede hacer crecimiento por lo tanto cito que la ecodistrofia es la degeneración progresiva de la sustancia blanca del cerebro debido al crecimiento imperfecto de la vaina de mielina ya que sabemos que el cerebro está compuesto por dos tipos de sustancia la sustancia blanca caracterizada por presentar células mielinizadas y la sustancia gris la cual presenta células desmielinizadas existen diferentes tipos de leucodistrofia pero en esta ocasión solo hablaremos de la leucodistrofia metacromática la cual puede ser definida como una enfermedad lisosomal en la que va a ocurrir un error en el metabolismo de los lípidos por lo cual se van a acumular sulfátidos en células nerviosas específicamente las células productoras de mielina como son las células de Schwann y los oligodendrocitos esta va a ser una enfermedad que se presenta en aquellos que son hijos de padres que presentan un gen mutado específicamente el gen ARSA este gen va a codificar para una enzima muy importante como es la rilsulfatasa esta enzima va a degradar a los sulfátidos por lo tanto podemos decir que esta es una enfermedad autosómica recesiva es decir que se necesita que ambos padres sean portadores del gen mutado por lo que existe un 50% de probabilidad de que los hijos solamente sean portadores y no sean afectados un 25% de que no sean afectados y un 25% de que sean afectados es decir presente en la leucodistrofia el gen ARSA presenta dos tipos de alelos los alelos nulos y los alelos R en el caso de los alelos nulos no se codifica en ningún momento a la enzima sin embargo en el caso de los alelos R si se codifica pero en cantidades menores al 1% por lo que si mamá y papá heredan al hijo ambos alelos nulos por ambas partes la enfermedad se va a presentar en etapas muy tempranas como es desde el nacimiento si se llegaran a heredar los por una parte alelos nulos y por otra alelos R la enfermedad se presenta en etapas un poco más tardías como puede ser la infancia y si se llegaran a heredar ambos alelos R pues la enfermedad se presenta en la etapa adulta mencionábamos ya que se presenta una mutación en el gen ARSA pero donde va a estar codificado este gen en el cromosoma 22 del brazo largo 13 y 33 por lo tanto al haber una mutación del gen ARSA no se va a sintetizar a la risulfatasa al no estar sintetizada no se van a degradar los sulfátidos y estos se van a ir acumulando en las células productoras de mielina sin embargo existe otro motivo por el cual se puede presentar la leucodistrofia metacromática y es debido a la mutación del gen que codifica para las prosapocinas este gen se va a encontrar codificado en el cromosoma 10 brazo largo 21 y 22 por lo tanto al haber una mutación en el gen que codifica para las prosapocinas no se va a sintetizar a la sapocina B una proteína muy importante para la arilsulfatasa ya que si no está presente esta sapocina la arilsulfatasa no va a poder llevar a cabo su acción es decir que aunque hubiese muchísima o suficiente cantidad de arilsulfatasa si no está la sapocina B se van a seguir acumulando los sulfátidos y bueno ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología vamos a ver cómo esta enfermedad es que empieza a deteriorar en este caso el sistema nervioso vamos a empezar por las células de Schwann aquí tenemos una neurona en color amarillito y las células de Schwann en color mostaza en estas células de Schwann hay que tener bien y claro que se encargan de la mielinización de las fibras aparte de eso vamos a tener involucrados a los macrófagos endoneurales que va a ser propiamente la microglía también algunos linfocitos circundantes ¿qué pasa en la leucodistrofia metacromática? el sulfátido se va a empezar a acumular en los lisosomas y ¿qué va a causar? va a empezar a formar cuerpos de inclusión esos cuerpos de inclusión se van a formar en todas las células de Schwann sin embargo también va a afectar directamente a los macrófagos provocando la muerte en este caso de estas células y como no hay ninguna célula que produzca la mielina para que envuelva la fibra pues bueno vamos a empezar a tener un deterioro en este caso de la vaina de mielina ¿no? entonces recopilando vamos a tener que paso uno vamos a tener la muerte de las células de Schwann después la muerte de fagocitos y la desmielinización posteriormente aquí tenemos una fibra nerviosa aquí tenemos la fibra nerviosa y la mielina que la están envolviendo en la leucodistrofia metacromática empieza la desmielinización ¿qué es lo que pasa? aquí aquí se dan cuenta la fibra nerviosa y empieza a protuir inclusive sobre la vaina de mielina y la célula de Schwann pues muere al morir la célula de Schwann va a liberar el sulfatido este sulfatido va a provocar que por parte del vial complemento en este caso la vial terna el tercer componente que es el C3 va a empezar a marcar este sulfatido sin embargo la mielina la vaina de mielina se va a marcar por obsoninas por señales que van a decir cómeme para analizar fagocitosis en este caso por C3 C3B y C3D a quienes van a llamar a los principales fagocitos que en este caso va a ser la microglía a los macrófagos esos macrófagos se van a unir a partir de su componente del C3R y por la vial terna en este caso del complejo de ataque a la membrana también esta liberación de sulfatido va a provocar que se liberen citocinas proinflamatorias estas citocinas proinflamatorias van a activar macrófagos endoneurales para que esos macrófagos endoneurales pues digamos hagan un acierto de quimiotaxis propiamente dicho y pues bueno van a empezar a fagocitar el sulfatido este sulfatido se va a presentar por medio de su HLDDR este HLDDR va a empezar a ser en este caso reconocido por los linfocitos a partir de su receptor L-selectina este receptor va a provocar que el linfocito en este caso por apoptosis vía extrínseca haga la muerte celular de estos macrófagos y vamos a tener un ciclo que se va tal cual a repetir porque vamos a tener entonces la desmielinización progresiva porque no va a haber quien produzca mielina y en este caso ¿por quién es? por los macrófagos que van a deteriorar las vainas de mielina aquí tenemos un panorama general de qué es lo que pasa de forma normal el sulfatido debe de ser procesado en el isosoma ya en el isosoma se empieza a procesar ¿por medio de quién? como mi compañero lo ha comentado anteriormente por la zapocina B y en este caso también por la arirsulfatasa en el caso de la leucodistrofia metacromática vamos a tener un error tanto a nivel de la enzima arirsulfatasa o a nivel de la zapocina B ahora vamos a hablar sobre los tipos de leucodistrofia vamos a tener a la infantil tardía a la juvenil a la juvenil tardía y al adulto en la infantil tardía vamos a tener que es de mayor prevalencia va a aparecer aproximadamente en el primer y segundo año de vida y va a estar compuesta por tres etapas aquí la concentración de la enzima arirsulfatasa va a ser baja o totalmente nula en la primera etapa vamos a tener que va a tener esa sintomatología del paciente que va a ser la marcha táxica la hipotonía la pérdida de capacidad para caminar la alteración de reflejos profundos y va a tener una duración de 16 meses en la segunda etapa va a aumentar esa alteración motora también ya va a empezar a haber alteración mental va a tener una duración de 3 a 6 meses aproximadamente en la tercera etapa vamos a tener ya tetraplegia parálisis vulvar atrofia del nervio óptico afección directamente del sistema nervioso central y va a tener una duración de 3 meses a 3 años de evolución ya en la cuarta etapa vamos a tener que nuestro paciente se va a encontrar en estado vegetativo y pues bueno consecuentemente la muerte normalmente los pacientes no pasan de los 5 años de edad aquí están todas las etapas y bueno eso fue la en este caso la infantil en la juvenil vamos a tener que se presenta a partir de los 4 a los 6 años normalmente los pacientes tienen esa progresión de 3 a 17 años hasta que pasan digamos la evolución de la enfermedad y aquí la concentración de la enzima de la sulfatasa va a ser escasa pero vamos a tener la siguiente sintomatología alteración de lenguaje convulsiones marcha táxica y alteraciones mentales en la juvenil tardía vamos a tener que va a ser desde los 6 a los 16 años de edad se va a presentar va a tener una evolución más lenta y los problemas va a tener problemas del comportamiento como trastornos mentales convulsiones alteraciones motoras también va a haber delirio inclusive el paciente ya se va a empezar a aislar por ese tipo de comportamiento que va a estar alterado y bueno aquí la enzima se va a encontrar en actividad residual o sea no se va a encontrar totalmente nula en el adulto esta se va a presentar a partir de los 16 años de edad normalmente la enfermedad llega hasta los 30 años aproximadamente y bueno aquí va a haber síntomas neurológicos por ejemplo las convulsiones la coria la histonia delirios inclusivamente se va a alterar la percepción de la persona vamos a tener igual tetraplegia espástica y convulsiones ahora bien para obtener más información con respecto al paciente debemos realizar diversos estudios tanto de laboratorio como de gabinete para poder establecer un buen diagnóstico ya que solamente con la clínica no podríamos establecer un diagnóstico certero para ello podemos realizar en primera instancia el estudio de resonancia magnética en secuencias de T2 el cual nos permite ver hiperintensidades de T2 en el área periventricular de manera bilateral en la imagen G3 se pueden ver rayas hipointensas marcadas de un color verde sobre áreas hiperintensas marcadas de un color amarillo lo cual es significativo de la pérdida de sustancia blanca en la imagen G1 y G2 se pueden ver marcados de un color azul a los tálamos en ambas imágenes sin embargo en la imagen G2 se puede ver la atrofia de este lo cual puede ser explicativo de la sintomatología y la clínica que presenta el paciente ya que el tálamo al ser una estructura de relevo en aferencias y eferencias se pueden ver alteradas algunas vías de conducción igualmente en la imagen G7 y G8 se pueden ver hiperintensidades lo cual es significativo de la pérdida de sustancia blanca en la imagen G8 específicamente marcado de un color azul se puede ver el predominio que tiene la pérdida de la sustancia blanca sobre el lóbulo frontal lo cual puede ser explicativo también de parte de la clínica que tiene nuestro paciente ya que en este lóbulo se encuentran áreas específicas de Brodman como son la 9 la 10 la 11 y la 12 encargadas del juicio el raciocinio y la voluntad otras áreas como son áreas límbicas como puede ser la 24 y la 32 y otras áreas también muy importantes como son las áreas motoras y premotoras que son las 6 y la 4 y áreas sensitivas que son la 3 la 1 y la 2 las pruebas genéticas nos permiten determinar qué gen presenta alguna mutación en este caso el gen ARSA o el gen que codifica para la sapocinave y para ello la técnica de PCR nos permite localizar a estos genes por medio de primers evadores etcétera para hacer una amplificación de estos genes y poder localizarlos ya mencionábamos que en el organismo va a haber una acumulación de sulfátidos estos sulfátidos se van a excretar por la orina por lo cual podemos realizar un estudio de cromatografía de capa fina en el que se le va a solicitar al paciente la primera muestra de orina de la mañana y va a pasar por todo un proceso en el que se ajusta su pH se incuba se centrifuga se extrae el sobrenadante y del precipitado es donde vamos a obtener la muestra de los lípidos los cuales van a ser agregados en placas especiales las cuales son placas de silis estas placas nos van a permitir determinar si está la presencia o no de estos lípidos ya que como este es un estudio semi-cuantitativo nos permite decir o identificar si está en la presencia de estos componentes otro método de diagnóstico que podemos utilizar es la tensión de Hirsch-Preifer la cual como para muchos es la principal técnica al momento de realizar el diagnóstico de leucodistrofia metacromática sin embargo no suele ser muy utilizada debido a que resulta ser invasiva para el paciente porque tendríamos que realizar una biopsia de nervio para poder llevarla a cabo este tipo de tensión se va a llevar a cabo con violeta de crisilo el cual al interactuar con los sulfátidos dentro de la muestra pues se van a teñir de un color entre marrón y morado como podemos observar en la imagen lo cual es patognomónico de la leucodistrofia metacromática otros estudios que también podemos realizar son los ensayos inmunológicos estudios de conducción nerviosa y de manera de diagnóstico prenatal podemos medir la actividad del genarsa a través del líquido amniótico no escuchamos a lady no escuchamos a ver creo que su compañera tiene problemas con su audio entonces si alguno de ustedes dos puede continuar por favor claro bueno en cuestión del tratamiento vamos a tener que se engloban diferentes cosas en este caso fármacos fisioterapia asistencia nutricional terapia del habla y terapia génica y trasplante sobre las madres en el caso de los fármacos no va a haber cura para la leucodistrofia metacromática no es una enfermedad que pueda ser curada simplemente es paliativa en qué casos por ejemplo en los pacientes que sufren de convulsiones podemos dar algunos antiepilépticos para las cuando el paciente tiene estos el músculo pues sí el músculo muy contraído pues bueno se le pueden dar relajantes musculares en este caso para que la enfermedad pueda ser sobrellevada en la fisioterapia vamos a tener si recordamos en la sintomatología vamos a tener tetraplegia en muchos de estos pacientitos entonces bueno la fisioterapia con ayuda de movimientos en este caso de las extremidades van a ayudar a que no sea no sea el deterioro por lo tanto y hagamos que haya más en este caso la intercepción pues de la sinapsis para que esos sí para que esos movimientos motores pues no disminuyan en la existencia nutricional pues bueno el consumo de algunos como por ejemplo omegas el omega 6 va a ser importante para que estos pacientes igual no caigan con pues sí volvemos a lo mismo no es curativo todo meramente es paliativo terapia del habla como comentamos algunos pacientes van a tener alteraciones en el lenguaje por las áreas en este caso de Rotman que están afectadas propiamente de la sustancia blanca entonces no va a ser más difícil que que tengan un lenguaje más fluido en este caso no sé si mi compañera ya haya arreglado su problema no no sigue bueno continuamos en terapia génica y terapia de células madre la terapia génica propiamente no sé solamente hay ensayos pero no con humanos en este caso y no se sabe efectivamente la realmente la efectividad de esta y la trasplante de células madre es otro tema muy complicado ¿por qué? porque aquí vamos a abordar propiamente células madre en este caso de nuestro paciente y como son pacientes normalmente pediátricos infantiles este tipo de tratamiento puede ser muy invasivo ¿por qué? porque podemos inmunodeprimir a nuestro paciente pediátrico entonces no es muy recomendable que se haga este tipo de tratamiento con nuestro paciente compañera ¿ya tienes? ¿o aún? ¿ya me escuchó? 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 perdón déjenme ya una disculpa ya una disculpa bueno como lo comentaba nuestro compañero el tratamiento va a ser mediamente sintomático y de apoyo ya que lamentablemente no vamos a tener un tratamiento que nos va a ayudar a curar la enfermedad ya les habló acerca de los fármacos y también pues yo les quiero hablar acerca de la fisioterapia que también va a ser un tratamiento muy particular una técnica particular que nos va a ayudar en este caso a rehabilitar el funcionamiento de los músculos ya que como bien sabemos durante esta enfermedad pues se va a deteriorar esta movilidad sin embargo con ayuda de este tratamiento podemos ayudar a que nuestros pacientes no se deteriore tan rápidamente este funcionamiento asimismo la asistencia nutricional como ya lo comentó vamos a tener algunos alimentos ricos en ácido oleico que van a ser sumamente importantes para recuperar parte de la vaina de mielina como lo son las nueces el pescado el pollo y todos estos tipos de alimentos que van a tener el ácido esencial que es el omega 6 asimismo podemos implementar lo que es la vitamina B12 y el ácido fólico importantes para el sistema nervioso también es importante implementar lo que es la terapia del habla este tipo de terapia pues nos va a ayudar a la rehabilitación tanto de la voz como del habla y algunos aspectos orales que se ven afectados durante esta enfermedad como son la masticación la succión y el deglutamiento de algunos alimentos y dentro de los más importantes pues vamos a tener la terapia génica y el trasplante de células madre que como ya bien lo comentó mi compañero bueno el trasplante de células madre principalmente se han hecho varios estudios y parece ser prometedor para alguna un tratamiento curativo sin embargo aún falta estudiar un poco más sobre esto pero el trasplante de células madre pues se especializa más en pacientes que presentan la enfermedad en etapa adulta y en etapa juvenil y la terapia génica en pacientes con etapa infantil bueno para las complicaciones como bien sabemos la vaina de mielina está siendo afectada y esto nos trae complicaciones a nivel de sistemas nerviosos es decir a nivel del sistema nervioso central específicamente en las células neuronales que por consecuencia trae las siguientes complicaciones como lo son los problemas para caminar los problemas de comportamiento la disminución del funcionamiento intelectual y dificultad para traugar y en algunos casos las convulsiones todo esto porque pues las células tienen este deterioro y a su vez afectan distintas áreas de nuestra corteza que como bien ya lo comentaba mi compañera pueden ir afectando diferentes áreas de Brodman como lo son en el problema de comportamiento la área 45 46 y 47 en la disminución del funcionamiento intelectual el área 27 y bien si todas estas complicaciones o estas manifestaciones clínicas pues no se tratan a tiempo o no se busca alguna ayuda pues esto puede llevar prácticamente al coma y posteriormente a la muerte de nuestros pacientes bueno por último esta enfermedad se presenta sobre un habitante sobre 40 mil es decir pues es de baja prevalencia es decir también el 16% de la población general sin embargo se dice que la que mayor presenta predilección es la leucodistrofia metacromática infantil esto con un 50 a un 60% de los casos la leucodistrofia metacromática juvenil con un 20 a un 30% y la leucodistrofia metacromática adulta con un 15 a un 20% es decir un poco menor también se dice que esta no va a tener predilección ya sea racial o sexual es decir puede afectar a cualquier persona de cualquier población y bueno en cuanto a los portadores de la mutación este se encuentra sobre 1 sobre 100 o 1 sobre 200 y se dice que también en las poblaciones europeas y norteamericanas habrá una mayor prevalencia aunque recordemos que todos en cualquier población pueden presentar esta enfermedad y bueno hasta aquí pues yo creo que sería todo no sé si tengan alguna duda que pudieran poner en el chat gracias muy bien muchas gracias ¿alguien tiene alguna pregunta? Abigail Solís pregunta ¿a qué se debe la prevalencia que la prevalencia perdón sea mayor en las personas caucásicas? ¿qué se debe ¿qué se debe a ver? ¿alguien nos puede responder? a ver a día de hoy estamos esperando a ver si contestaba la compañera pero bueno a día de hoy no se sabe específicamente bien el por qué hay prevalencia en estas en este tipo de raza principalmente ¿por qué? porque esa es una enfermedad como lo comentamos muy bien de baja prevalencia además de que mucho de lo que expusimos son modelos hipotéticos en el caso de la fisiopatología realmente no se no se ha abundado no se ha profundizado como se debería en el tema y además es muy difícil el diagnóstico diferencial ¿por qué? porque se puede confundir con muchísimas más patologías que afectan en este caso a los pacientes pediátricos y además de que no siempre se presenta uniformemente digamos en la misma etapa de la vida ¿no? se puede presentar tanto infantil se puede presentar tanto en la etapa adulta inclusive se puede confundir con algunas otras patologías ya en la etapa adulta como por ejemplo el Alzheimer ¿no? entonces en este caso el diagnóstico diferencial es un reto totalmente para el médico como comento día de hoy no sabemos nosotros principalmente por qué hay prevalencia en estas poblaciones sin embargo pues espera que posibles estudios pues demuestren por qué tiene cierta preelección racial muy bien muchas gracias si adelante bueno quería hacer solamente un comentario pues también puede ser no como ya lo mencionaba mi compañero no sabemos específicamente el por qué pero sin embargo a veces resulta un poco complicado como ya lo mencionaba realizar el diagnóstico ya en personas mayores de edad mayor debido a que estas también pues ya presentan diferentes alteraciones en el organismo debido a la edad sin embargo pues sí es importante realizar este diagnóstico diferencial tanto por la edad que ya presenta el paciente tanto como por otras enfermedades entonces pues sí es como lo mencionó mi compañero es labor del médico pues llegar al diagnóstico correcto y certero gracias bueno pues por de esta manera llegamos al final de las ¿puedo hacer un comentario rapidísimo? ¿ah sí? rapidísimo bueno como comentó el doctor Sánchez Romero hay muchas situaciones en la pregunta que hace la compañera y pues a nivel de todos los cambios que se han llevado a cabo en las poblaciones son muchos de ellos que nos van a dar diferencias poblacionales y genéticas en mecanismos de adaptación por eso tenemos mutaciones por eso las personas morenas de raza negra que son mecanismos genéticos de adaptación a las condiciones habituales y por ello vamos a tener esas diferencias génicas o sea es una teoría general que nos va a permitir explicar porque va a haber ciertas patologías de predominancia en la raza negra o en la raza amarilla sin ser peyorative procesos de adaptación nada más muchas gracias muchas gracias doctora Silvia bueno pues con esto llegamos al final de las ponencias de este día y para llevar a cabo la clausura del evento contamos con la presencia del maestro en ciencias Manuel Aneros Ledesma adelante doctor 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 Landeros maestro al parecer no está el doctor yo creo que tiene problemas pero bueno adelante señora Xochitl bueno pues después de esta sesión maratónica yo les agradezco a todos los que participaron a todos los que estuvieron y a los que están presentes les agradezco mucho insisto en mi discurso yo soy la mamá de un niño metabólico y para mí para el ingeniero Felipe Benzel que es el papá de mis hijos es muy importante y nos sentimos realmente agradecidos de poder contar con el instituto politécnico para que con ellos hagamos este tipo de eventos que estamos absolutamente seguros que sensibilizan concientizan que informan a los a nuestros médicos en formación estoy muy complacida de observar cada una de las exposiciones de los alumnos que todas todas fueron excelentes como mencionaba el doctor Romero sus diapositivas y su fluidez su compromiso ahí nos damos cuenta de el interés que tienen en estas enfermedades y estamos seguros de que serán unos médicos que cuando estén o cuando lleguen a sus consultorios un niño con un padecimiento raro lo van a identificar temprana y oportunamente y eso es muy valioso para nosotros como asociación en lo particular para mí como mamá porque sé que le van a salvar la vida a ese niño y que en sus manos está el poder dar un diagnóstico certero oportuno y eso hace la diferencia créanlo doctores hace la diferencia también reconozco a Daniel Ángel Daniel y a Guillermo López que esa capacidad que tuvieron para improvisar para en el momento que se requería pues por algunas inconveniencias en las exposiciones entraron como se dice vulgarmente entraron al quite y ahí nos damos cuenta que están muy bien preparados chicos insisto mi agradecimiento a Sergio Zamora al ingeniero Felipe Benzel que estuvo también a cargo de las de los las ¿cómo se llama esto? los logotipos y todo para este evento y muy muy en especial a la querida maestra Socorro Aguilar que francamente pues ella es la que lleva el evento la que hace el mayor trabajo mi reconocimiento maestra siempre es un placer trabajar con usted y como mamá y como presidente de la asociación civil le agradezco su esfuerzo su colaboración para que estos eventos continúen y sigan teniendo el éxito que tienen y agradezco también a todos los profesores que estuvieron revisando y supervisando los trabajos de los alumnos entonces pues muchas gracias a nombre de mi hijo Diego Benzel a nombre de mi hijo Daniel de Felipe Benzel gracias a todos por sumarse a la causa de la Asociación Mexicana de Amigos Metabólicos muchísimas gracias gracias señora Xochitl bueno pues en primer lugar quiero tener una disculpa por parte del doctor Manuel Landeros hubo un imprevisto y ya no le fue posible estar aquí con nosotros en la clausura del evento y bueno yo también por una parte quiero expresar mi agradecimiento a los médicos de las ponencias magistrales así como a nuestros alumnos por su excelente actuación en este en este simposio considero que eventos de este tipo pues van a lograr despertar un mayor interés en este tipo de enfermedades y de esa manera pues influir en la realización del TANIS neonatal ampliado a todos los recién nacidos en nuestro país y a través de esto pues lograr un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado pues para darle una mejor calidad de vida no solamente a los pacientes sino también a sus familias que esto es muy importante no me queda más que agradecer la asistencia y pues esperamos contar con ella el siguiente año muchas gracias a todos de esta manera damos finalizado el tercer simposio de TANIS neonatal y enfermedades de baja prevalencia gracias por su asistencia gracias a todos buenas tardes gracias 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 gracias